Hola gente A ver Esto es muy raro porque este video en si Es un viaje en el tiempo Soy el ramiro del futuro Para ustedes seré su presente Para mi seré el pasado Pero en este mismo video hay varios ramiros De distintas líneas temporales El primero que van a escuchar Era uno iluso Que creía que iba a estar Tal vez una media hora Haciendo los entrenamientos especiales Y los iba a poner al comienzo un directete Bueno Al momento de estar grabando esto Porque todavía falta una chica Que todavía no la tenemos Ni siquiera me acuerdo el nombre Que lo habían dicho Uy que rápido que fue Ni siquiera sabemos el nombre Pero resultó ser Que grabé más de 3 horas Así que esto efectivamente Va a ser una parte entera Puramente grabada No en directete Cosa que me da pena Poner algunas cositas Que me hubiera gustado Compartir con ustedes en vivo Pero este minijuego Tiene mucho contenido Lo cual es bueno El problema es Que es medio pesado Para mi hacerlo en directete Porque les pongo un ejemplo Para ir entre un entrenamiento Y otro Aproximadamente por chica Pueden ser 6 o 7 entrenamientos Porque hay minijuegos Entre medias Bueno en fin Para desbloquear cada uno De esos pasos Tengo que hacerme una partida Que dura 3 minutos Entonces hay que multiplicar Los 3 minutos Por 6 o 7 Uy mira un extorsionador Y todo Esos 3 minutos Por 7 Sumándole el tiempo De los propios Entrenamientos De por si Entonces es mucho tiempo Y ya en directete Consumí un stream De 7 horas Haciendo solo el minijuego Más lo que me falta Que al momento De estar grabando Esto todavía no lo hice Del club No me sale el nombre Club Luna Y no tenía ganas De hacerlo en stream Todo el contenido Este de las entrevistas De los entrenamientos Porque ya El hecho de haberlos grabado Que ya grabé Casi todos Se me hizo pesado O sea me tuve que tomar Descansos de a rato Fue pesado Y en stream Hubiera sido más Todavía Porque Las cuentas Hechas así Mal y pronto Hubieran sido Aproximadamente 90 minutos Solo del minijuego Para poder acceder A los siguientes niveles De los entrenamientos Entonces es algo Que a mí Se me hubiera hecho Muy pesado Hay cosas Que yo he hecho Que pueden ser Pesadas Pero las disfruté Esta sabía que Meterle así En el directete Me iba a meter Una presión Yo y no lo iba a disfrutar Por eso decía Hacerlo grabado Por eso Esta parte No la van a ver Hasta que esté La última chica disponible Y le haya grabado Los entrenamientos Esta parte Es básicamente Adicional Es un extra Al let's play De Yakuza 0 Es una parte Exclusivamente Dedicada A los entrenamientos Especiales Con cada una De las chicas De las azafatas Y sus misiones Secundarias Que se desbloquean Al final De cada entrenamiento De todas Así que Bueno Quería hacer una introducción Más ordenada Para que se entienda Un poco Porque van a ir Escuchando que digo Cosas Y me voy desdiciendo Porque voy viendo Que se va alargando Y todo Pero lo que importa Es esto que estoy diciendo Ahora Así que Gracias a los que Se vayan a tomar El rato De ver esta especie De extra Este bonus Del let's play Muchas gracias Y ahora si Vamos Con el video Para los que estuvieron En el directete La parte 15 Sería Me cago en la puta madre Descubrimos Un nuevo minijuego Que es el El cabaret El sunshine Y tiene un pequeño Tema Que A mi me encanta El minijuego Por las conversaciones Y todo Tienen 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 voces Ahí la Las azafatas Las entrevistas Y eso Pero tiene un pequeño problema Que es que Es un poco jodido Para streamearlo En el sentido De que por ejemplo Las entrevistas Esas especiales Que se hace A algunas de las chicas Como las más importantes Por decirlo así Se hacen Entre partidas Del minijuego Y son 5 Por chica O sea Yo tendría que hacer Varias partidas Del minijuego Para ir a la entrevista Y esto Hacer esto Y lo otro Y sé que normalmente Suelo hacer eso Pero se me hace Demasiado largo Y denso Como para hacerlo En stream Así que dije Lo voy a grabar Lo voy a grabar Aparte For stream Y lo voy a poner En la siguiente parte ¿No? En la siguiente parte Cuando esté resubida Acá en En youtube Lo van a ver Pero bueno Por ejemplo Las chicas que están En la calle Acá por ejemplo Tenemos una También esto Lo voy a grabar Voy a grabarlas todas Aunque creo que Están ahí ni logro Ni nada Pero para tenerlas Más que nada Que por cierto Tiene que ver Con un logro Que habíamos hecho Cuando habíamos ido A investigar El El Creo que era El cabaret también De nuestro rival Que habían unas opciones Ahí para un logrito Bueno Si lo logramos Hacer todo perfecto Se desbloqueaban Todas estas chicas En la calle Para poder Añadirlas Al cabaret Sunshine Pero bueno Si logro reclutarla Para que venga A trabajar A nuestro club Sería de mucha ayuda Tenemos que reclutar A tantas chicas Como podamos Tengo que intentarlo Disculpa Se me conoce Por predecir el futuro Y sabes que Que te veo trabajando En mi club de cabaret ¿Qué me dices? Ah bueno Un club de cabaret No me interesa Aunque Si me regalas algo Igual cambio de opinión Algo como Un complemento De lujo Ya sabes Un anillo Un collar Un brazalete Con algo de eso Igual trabajo Para ti Un complemento De lujo No voy a romperme Los cuernos Se lo compro Y arreglo Bueno si tenemos Varias cositas Que compré Ya para estar listo Tengo algo Que puedo darle ¿Qué voy a entregar? Bueno Dijo un anillo Tenemos acá dos cosas Le voy a entregar El anillo italiano Aquí tienes ¿Qué te parece? Guau ¿Estás seguro? Esto es precioso Pues Decidido Trabajaré para ti Por cierto Me llamo Mitsuko Bueno Y ahí tenemos Bronce La verdad que Probablemente No la voy a mandar A trabajar nunca Porque trabajo Con Uy vi un extorsionado Y ahí atrás La puta madre Trabajo con los De mucho mejor Quality Pero bueno Por lo menos La tenemos He reclicado en el chico Puede que no sea De primera Pero seguro que vale Ajá Bueno Es que sea La gran quality Pero Suma Suma Me asustó un poco El extorsionador Así como apareció Desapareció Pero bueno Otra chica más Exactamente lo mismo Tienes un minuto Sé que esto es muy repentino Pero alguna vez Has pensado en trabajar En un club de cabaret ¿Qué? ¿Un club de cabaret? Claro ¿Por qué no? Pero Necesitaría algún tipo De incentivo Si me compras algo Me lo pensaré Veamos Últimamente hace mucho frío Así que me vendría bien Muy bien Un abrigo de marca O una bufanda de diseño Bueno Debe entregar Este abrigo Vale Aquí tienes Oh Me encanta Está bien Trabajaré en tu club Me llamo Hiroki Gracias Ah Mirá Sí que había lo grito Sí que había lo grito Ahí de in-game No sabía Bueno Silver Hostess Esta es mejor que la anterior Muy bien Otra chica para la colección La verdad es que Empezamos a tener Un personal muy potente Y cada vez pinta mejor Nuestro club Muy bien Muy bien Bueno Acá está la última chica Que nos faltaba Que estaba en las calles Tengo que aclarar una cosa Que dije mal Que dije que Con cierto logrito De un capítulo Ahí que había que infiltrarse Así que estas chicas Puedan aparecer No me confundí Lo que hacía el logro Era que te las añadí Automáticamente al cabaret No a todas Algunas Como para no tenerlas Que buscar Y si fallabas Si no hacías ese logro Tenías que buscarlas Todas manualmente Por eso yo solamente Voy a tener que buscar Las que están viendo acá Y otras que he ido No estaban Porque ya las tenía Se añadieron automáticamente Creo cuando empezamos El minijuego Pero bueno Esta es la última Que nos falta Hola Recura Madre mía Que hojasos tienes Y que elegancia Encajarías de maravilla En mi club Que me dices Te refieres a un club De cabaret De 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 cabaret Va a ser que no Pero Pensándolo bien Si me compras algo Si que aceptaría Algo como Un perfume De los caros Si me traes uno Cuenta conmigo Un perfume De mujer Pues te voy a traer uno Que lo vas a flipar Y lo tenemos Así que Se lo damos Perfume francés Aquí tienes ¿Qué te parece? Oh Cielos Que maravilla ¿Estás seguro? Pues Un trato Es un trato Trabajaré para ti Soy Fusae Encantada Listo Bronce Bueno Puede que no sea top Pero seguro Que se las apañará Bien 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 Qué lindo Que se ve en serio El atardecer Me encanta Me gusta mucho Bueno Vamos a seguir Con Con el tema este De las Entrevistas Por decirlo así O los entrenamientos Especiales Con las Bellas señoritas De nuestro cabaret Que tenemos ahora A Ai Que la estuve subiendo Un poquitito de nivel Y a Yuki Que es la principal Eh Que son cinco Cinco como lecciones Que tenemos que hacer Esta está en la Para hacer la cuatro La cuarta Mejor dicho Así que bueno Yo también lo voy a hacer Fuera de direct ¿Por qué? Tal vez Bueno Si encontramos Este Porque vamos a encontrar Seguramente Las que faltan En stream Tal vez Esa las hagan No creo Igual Eh Porque hicimos Un par de entrevistas Pero es que Entrevistas Bueno De las lecciones Esas Pero son Son bastantes Y además Tenemos que hacerlas Tenemos que hacer Una partida del minijuego Para poder desbloquear La siguiente Y ir así De una en una Y además Que son varias Se me haría medio Tedioso Hacerlo en stream Porque va a consumir Prácticamente Todo el directo Entonces Bueno Vamos a hacer esto Fuera de directete A ver La cuarta de Yuki Si La Le modifiqué Los accesorios Le puse accesorios Y la dejé con la vestimenta Que tenía antes Porque Al final Como si me hace raro Le cambio el peinado Le cambia todo Como que cambia por completo El personaje Viste Y es raro Verla en cinemáticas O bueno En secuencias Y diálogos Especiales De la historia Por decirlo así Bueno La historia del minijuego Verla con su ropa Común Y después Verla en el Con otra ropa Y con otro peinado Como que no con cuerda Entonces Para sentirme yo Como en algo más lógico Más coherente La volví a dejar Con la ropa Que tenía Ahora le dijo ¿Lista por otra ronda? Si Por favor Vaya Yuki-chan Por lo que veo Lo de las mariposas Ya es historia ¿No? Bueno Es que eres tú Majima-san No empecemos Otra vez con eso Gracias Muy bien Lo de siempre Yo soy el cliente Y tú la zafata ¿Lista? Hi Hi Si Claro Bienvenido al club Sunshine Yuki Quiero decir Cliente Ay Señor Majima-san Gracias por su invitación Gracias por su invitación Hoy es muy frío ¿No? Ajá Sí Aunque tú estás Igual de guapa Haga frío o calor Oye Aquí viene El cachondeíto Estoy tratando De hablarte Como lo haría Un cliente cualquiera Bueno Lo que tú digas Al menos parece que Te vas soltando Bien ¿Ah sí? ¿Y de qué veis Estaba hablando? ¿Hobbies? Sí Creo recordar Que lo tuyo Era El bonsai Me acuerdo Me acuerdo Eran los bonsais ¿No? Cuando trabajas En un club de cabaret Tener memoria De elefantes Tener la mitad Del trabajo Hecho Así que ahora Llevas un registro De tus clientes Pues Eso es muy inteligente Yuki-chan Muy bien Oye pues Eso está muy bien Yuki-chan Sigue así Y bueno A lo tonto A lo tonto Ese club Ya ha recorrido Un largo camino ¿No? Bueno Este será Y tú llevas aquí Desde el principio Así que Habrás visto Todos los cambios Que ha sufrido Sí Recuerdo cuando Este lugar Solo tenía Tres chicas Incluyéndote A ti Pero dime ¿Por qué trabaja Una chica como tú En un club Como este? La última vez Que te lo pregunte También te quedaste callada Igual ya es hora De que te expliques Uy Se me va a poner a llorar La puta ¿En serio? Con los tiempos Que corren Hoy en día Las empresas Prácticamente Contratan Hasta vagabundos Y tú No pudiste Encontrar nada Un Es una mujer que me gusta. Me gusta la prueba de la presencia. Pero estoy muy cansado de estar en la noche. Estoy muy cansado de la gente. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Es verdad. Es realmente no es nada. Es verdad. Mmm... Ellos se lo pierden. Si esas empresas no han sabido ver tu potencial, han cometido un gran error. Mira a tu alrededor. En los tiempos que vivimos, todo el mundo va envuelto en vanidad y mentiras con tal de destacar. Pero tú no. Te comportas tal y como eres, casi de una manera honesta hasta la muerte. Quiero trabajar con gente en la que pueda confiar. Y antes contrataría a una torpe incapaz de mentir que a unos pibones que mintieran más que hablaran. Bueno, una torpe incapaz. Como que le está intentando decir algo bueno, pero como que le está tirando una pedrada a la cabeza también, ¿no? ¿De verdad? Bueno, pues entonces me alegro de que te rechazaran. Si no estuvieras en este club, ¿quién sabe qué habría pasado? Me alegro de ser torpe Ay, me da una ternura Yuki ¿Y cómo pasó? Imagino que tuviste que conocer a Yodachan de algún modo Interesante Me pregunto ¿Qué se le pasó por la cabeza a Yodachan para ir a hablar contigo? Esa labia Oh, ya veo Nah, nah, no estoy de acuerdo Pero dime, Yuki-chan Si pudieras encontrar un trabajo normal de día ¿Lo aceptarías o te quedarías en el club? ¿Qué tal? A poco antes Pensaba que quiera despedirme Pero Ahora No, ya no estoy de acuerdo con el trabajo de este negocio ¿Qué tal? No, ya veo Bueno, hay una opción que está en inglés Ahí, pero bueno Tienes que ser más sexy You can network here Te apretaré las tuercas A ver Tiene que ser más sexy No me parece una opción La I tampoco me gusta La de te apretaré las tuercas Me suena más Apenas lo leí, me sonó algo negativo Pero creo que lo está diciendo como algo positivo Porque ella dice lo de Estoy aprendiendo mucho cada día Lo de te apretaré las tuercas Me suena como de que La voy a ayudar a mejorar Me suena eso Voy a tirarle eso Genial, pero te lo advierto Pienso apretarte las tuercas Bueno, bueno Hay que ver como has cambiado Yuki-chan Mira cuánta confianza en ti misma Apuesto a que ahora mismo Lo clavarías en una de esas entrevistas de trabajo Pero más te vale no reírte así Durante la entrevista Te largarán sin dudarlo Sí, no sé Caga de risa Muy bien Hora de acabar Yuki-chan Buen trabajo Me encanta porque durante la entrevista Se vio las uñas ahí Que le puse pintadas El anillo No descansas bien por la noche Uy, invitado inesperado Oh, ya veo Un invitado nocturno Valle, vaya Una dama necesita dormir Nada, nada Pero recuerda que debes descansar Para luego rendir Y la falta de sueño Es mala para la piel Sin contar que sería un problema Que te durmieras en el trabajo Pues eso No tiene nada de malo salir por ahí de noche Pero no te excedas ¿Vale? Sí, sí, sí Hacete la tontolina Bien, pues Creo que por hoy Ya hemos terminado Gracias por la lección No se merecen Esa no se merecen No sé Qué habrán querido traducir Pero queda muy raro Lección perfecta Lección perfecta Me lo he pasado muy bien Casi olvido que te estaba entrenando ¿En serio? Genial Muchas gracias Sigue así Y tendrás a los clientes Conmigo No sé, siempre lo dice Pero bueno Esto subió un nivel Bueno Casi dos niveles Subió Como ven ahí Con todo lo que le puse Tiene Como el super Stats ahí De belleza Ternura Y de fan Y bueno Divertido Gracioso El sexy No Pero todo lo demás Sí Bien, bien Bueno Con eso terminamos Un entrenamiento Creo que le queda Uno solo A A Yuki Y después nos faltan Los de ahí Pero bueno Bueno Después de una partidita Se nos habilitó El siguiente entrenamiento Que por lo que estamos viendo Ahí Necesita karaoke Así que parece que en vez de una Una lección ahí Una semi-entrevista Por decirlo así De alguna manera Una simulación De que somos un cliente Lo que vamos a tener que hacer Es ir al karaoke Muy bien Hoy vamos a variar un poco Y practicaremos A tener una cita Con un cliente ¿Practicar una cita? Sí A veces tendrás que tener citas Con los clientes Para luego acabar Trayéndolos al club Tienes que ser capaz De pasar un rato agradable Así que hoy practicaremos Con el karaoke Ya veo Entiendo Pues vamos allá A ver A ver A ver A ver Veamos Voy a cantar Extreme Shine Me da vergüenza Hacerlo delante de la gente Así que me ayudaría mucho Si me animaras Bueno Sing Bueno Se viene Eh no Vamos a hacerlo simple Esto está Si está todo perfecto Bueno Vamos a ver Como sale esto Ya empecé mal Oh Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Que me distrae el video, loco! ¡Es entretenido mirarlo! ¡Ay, que fumado este juego, hermano! ¡Ochenta y cinco! Sí, fallé bastante, me distraje, pero bueno... ¡Ay, claro que no lo puedo hacer perfecto como todas las otras veces! No lo has hecho nada mal, Yuki-chan. ¡Eso es porque me has ayudado a superar mi miedo escénico! ¿Te importaría cantar la siguiente? Me encantaría ver cómo lo hace... ¡Uy, la puta madre! ¡Ah, sí, dale! ¡Sí! ¡Ah, no, ella lo dijo! ¡Sí, genial! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! No me reconoció la tecla, ¿qué pasó ahí? ¡Makoto! ¿Que estoy grabando, no estoy en stream, y aún así el virus me afecta? No me jodas, ¿eh? ¡Ay, Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es este juego, loco? 95 ¡Ajá, Karaoke King! ¿Qué te ha parecido eso? Bastante bien, ¿eh? Ya te digo, pareces un profesional Soy un hombre de muchos talentos No pensé que vamos a tener una cita en el Karaoke La lección de hoy ha ido bastante bien Sí, gracias a ti Gracias a ti he aprendido algunos truquillos Le faltó la U Para ser el Karaoke más divertido Te estoy muy agradecida Bueno ¡Naisu! Bueno Con eso completamos la elección de la buena Yuki Así que ahora me toca, obviamente, volver a hacer otra partidita Para desbloquear la siguiente Y así infinitamente Acá tenemos otra cita con Yuki Esta vez en la disco Vamos a ver si El maldito virus de Makoto Estando grabando y no en directo Tenemos la suerte de que no me afecte Y que pueda jugar como verdaderamente juego Que es como los dioses ganando siempre la primera Muy bien Vamos a practicar una cita A ver Hoy iremos a la disco ¿A la disco? No suelo ir a esa clase de sitios Así que me va a costar Bueno Coino Coino Disco Queen Obviamente lo vamos a jugar en normal Porque hay que ser precavido por el virus Pero bueno Vamos a ver cómo nos va No, tiene abanico No me jodas No, tiene abanico Ahí sí salió el abanico Y al comienzo Así que lo que dijo Makoto ¿Cómo se nota el virus que me metió en el último directete? Porque el abanico no salía Pero bueno Pequeños detalles Mira Mira ¡Suscríbete! 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 ¿Ven la diferencia de cómo me va? Cuando no está el virus de Makoto activado ¡Acá lo tienen! ¡Acá lo tienen! ¡No me creen cuando lo digo! ¡Acá está la evidencia! La práctica de hoy ha sido perfecta ¿Has pillado ya el meollo de la cuestión? Sí, no sabía que bailar era tan divertido, he aprendido muchísimo Bien, 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 nivel 21 ya la tenemos 21 y medio y con eso terminamos la lección el entrenamiento especial no sé por qué decía la entrevista en los otros clips, medio borracho pero bueno, terminamos este entrenamiento así que vamos a ver el siguiente Yuki estuvo trabajando mucho últimamente así que se tomó el día y no puedo entrenar con ella así que creo que lo mejor que podemos hacer es entrenar a nuestro nuevo fichaje la que trabaja creo que si no recuerdo mal es la para Gino el que vencimos así que vamos a hacer el primer entrenamiento con ella ya que no puedo con Yuki vamos a hacer el primero de ahí hola bueno, como pueden ver le modifique un poco el outfit ahí le puse un collar, unas orejitas ahí de coneja hola muy bien, lista para un poco de entrenamiento conversacional hola si, voy a forzarme al máximo recuerda, vas a tener que tratarme como si fuera un cliente normal y corriente Majima-san es un cliente normal Majima-san es un cliente normal Majima-san es un cliente normal vale, estoy lista pues vamos allá hola 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 empieza por contarme algo sobre... algo de ti, Aichi-chan que haces en tus días libres? bien, parece algo bastante corriente pero no suele salir por ahí con tus amigos oh eso suena genial ¿Qué tipo de cocina te gusta? No comas tanto No, le tiraba esa No, ¿qué tipo de cocina te gusta? ¿Quieres que vayamos juntos? Oye, ¿quieres que vayamos juntos? ¿Alguno? ¿Podría llevarme a uno de tus favoritos? Me muero de ganas ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, oye ¿Es que te parezco del tipo que se come grillos servidos o algo así? ¿De puta? La cago al final, ¿eh? Yo, trabajo todos los días así que ni recuerdo lo que es tener un día de fiesta Me encanta como ha sonado ese cumplido, Aichan Ah, se le nota la diferencia de experiencia con Yuki, ¿eh? En la entrevista esta Se le nota Es una personalidad completamente distinta Cuidar de mí, ¿eh? Será mejor que no me des ideas Si fueras mi chica, veamos ¿Qué querría que hicieras? Estar a mi lado Un masaje, tal vez Un masaje, tal vez Un masaje estaría genial ¿Masaje, tal vez? ¿Masaje, tal vez? Yo soy un masaje Yo también Yo también Yo también Yo también Daddy issues Como siempre en Yakuza Daddy issues entrando Pero bueno Pues es una habilidad muy útil ¿Crees que podrías darme uno alguna vez? Claro Yo también Yo soy un masaje Trabajo del masaje Bueno Oh, en los pies No es exactamente lo que tenía en mente Pero tendrá que valer Majima cochina Sigamos Que quiero seguir conociéndote ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te lo explico? ¿Qué te lo explico? Hay algo de lo que seas Especialmente buena ¿Trabajo? ¿Te refieres al que haces En el cabaret? ¿Se te dan bien los hombres? ¿Eres muy alegre? No sé La de ¿Se te dan bien los hombres? Puede sonar un poco rara La de Eres muy alegre No está mal Pero me gusta La de Me alegro Me alegro de que estés aquí Ya que viene de otro lado Además Podría ser Eres muy alegre Pero Es que si te dan bien los hombres Para el lugar este De trabajo Tampoco sería mala opción Pero bueno Vamos a ir por Algo más emocional Y le voy a decir Me alegro de que estés aquí Me alegro de tener Una chica como tú A bordo Ahí la cagué Uy Es verdad Lo había olvidado Perdón Ah bueno Parece que funciona ¿Eh? Oh So cute Si Lo haremos juntos Bueno Vamos a darle La vuelta al tema ¿Tienes alguna debilidad? ¿Quieres decir Que no te va el rollo De hablar mal De la gente? ¿Eh? No te va el rollo Solo escucho Y me va a ir Y me va a ir Y me va a ir Si Te entiendo No es divertido Ir burlándose Otros A sus espaldas ¿Eh? 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 Nunca me hubiera imaginado Que una chica tan alegre Como tú Pensar ese tipo de cosas Aichan Los criticones son basura Basta con ignorarlas Mmm 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 Uh Está difícil esta ¿Eh? Criticones son basura Basta con ignorarlas Ah Basta con ignorarlas Ignóralos Y mantente positiva Pasa del tema Y serás Todo alegría Y sonrisas Ah si Solo he dicho Lo que pienso En serio Me alegro Deja a los Viliosos Que bilien Al final No importa Lo que la gente Diga de ti Uno es quien es Sigue con esa Mentalidad positiva ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! Bien Muy bien ¿Qué te parece Si lo dejamos aquí Por hoy? Gracias por la elección Majima-san No hay de qué Ha estado bien Veamos Una elección Perfecta Upa Tienes este trabajo Dominado Aichan Has hecho que me lo Pase muy bien Oh De veras Me alegro Ahora me siento Más capaz Bien Bien Síguese Muchas gracias Bien Esa rica Experiencia Bueno Y con eso Terminamos El primer Entrenamiento De ¡Ay! Última Otra vez Debe decir Entrevista Último Entrenamiento Especial Con Yuki Es más Ahí mismo Dice Atención Al cliente Final Así que Vamos a darle Muy bien Pues Vamos allá Otra vez ¿Yuki-chan? ¡Ey! ¡Yuki-chan! ¡Oh! Perdona ¿Qué pasa? ¿Estabas como huida? Lo siento Estoy Viendo a alguien Fuera del trabajo Y Ahora mismo Sé lo único Que puedo Pensar ¡Uh! Eso puede traer Problemas ¿Eh? Oh Ya veo Nuestra pequeña Yuki-chan Se nos hace mayor ¿Qué se supone Que significa eso? Marima-san No empieces Con tus tonterías ¡Mataque! ¿Tonterías? Pero si solo estaba Bah, da igual En fin Hoy la sesión Será corta ¿Vale? Odiaría interrumpir Tu apretada agenda ¡Ay! Gracias Eso me sería muy útil ¡Empecemos! Vale O sea Digo que nos podría traer Problemas Si la tiene distraída En el trabajo ¿No? Ya ha llovido Desde la primera vez Que vine A este club Y te conocí ¿Eh? Yuki-chan A ver Soy así de bueno Eras la número uno ¿Cómo que eras? La Y es súper narciso Eras la número uno Has recorrido un largo camino Me gusta la X Me gusta Si, este lugar Ha cambiado mucho Pero creo que tú has cambiado Aún más ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Ah Sí Has progresado mucho Al principio Esto se te daba muy mal Que sincero ¿No? Gracias Pero ahora parece que ya sabes Cómo tratar a los hombres A lo mejor es hora Te apañas mucho mejor En tu tiempo libre ¿No? Sí Tienes que En la vida En la vida Se puede conectar A las cosas En la vida 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 Pero En la vida En la vida En la vida En la vida Eso es genial Pero Reconozco Siempre Reconozco Bueno Reconozco Que siempre Será Tendré Predilección Por la vieja Y torpe Yuki-chan No me quito De la cabeza Las citas Que está teniendo Por las noches Apuesto a que Apuesto a que Se ha echado No veo Me pregunto Cómo será Si es un imbécil Se las tendrá Que ver conmigo Ah bueno Majima Protectora ¿Eh? ¿Qué le contesto? ¿Rompe con él? No ¿Cómo le voy a decir Rompe con él? Estaría ahí para ti ¿Cómo que rompe con él? Recuerda Chukichan Si alguna vez Necesitas algo Estaría ahí para ti Cuenta con ello Acudiré a tu rescate Raudo y feroz ¿Sabes qué te digo? Yuki-chan Has progresado tanto Que creo que ¿Esta será nuestra Última charla? ¿Sí? Si Yo también Lo echaré de menos Pero dime ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué tal es hablar Con un chico Como yo? En el principio Me he preocupado Pero Es muy divertido ¿Verdad? Muy bien Me he Me he Me he Me he Me he Muy bien ¿Y qué piensas De mí Ahora? ¿Cómo? No, no, no A ver, a ver Oh, vamos No me dejes Con la intriga ¿Qué debe pensar ¿Qué debe pensar Yuki De mí? Soy un jefe genial Un tuerto Cabrón El amor De tu vida Soy un jefe genial Es que es muy narcisa La B La I No creo O sea Para hacerla reír Tal vez La X Se me hace medio Como que no sé Para dónde va a ir La X La verdad No sé Para dónde va a ir La X También puede ser Medio narcisa Entre comillas Pero la B No La I No sé si lo es En tono de broma Pero creo que voy a decirle La X Vamos a ver Qué pasa con la X Obviamente Soy el amor De tu vida Pues ahora que lo pienso Es decir que me da un poco De vergüenza Les dilo lo dicho Bueno Pero parece que le gustó Perdón Perdón Bueno Yuki-chan Antes ha mencionado Que tenías cosas que hacer ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? No quiero entrometerme Pero Ese tipo con el que vas a quedar ¿Es alguien Especial? ¿Eh? No quiero entrometerme ¿Es alguien especial? Eso significa Eso significa Cuida bien Cuida bien De él Oh, es que... Nada Me has pillado Con la guardia baja Supongo Bueno Bueno Pues lo suyo será Que te deje marchar ¿No? Ya hemos terminado Gracias por la lección No se me va a dar Lección perfecta Otra vez Bué Me lo he pasado muy bien Casi bueno Eso también Ya también Ya lo habíamos visto La verdad La verdad que eso también Lo había dicho Me voy ya Gracias por la lección Sí Sí Claro Que te diviertas Yuki-chan tiene novio Eso no lo he visto venir Tío ¿Por qué me siento Tan de bajón? ¿Es esto lo que sienten Los pájaros Cuando sus polluelos Dejan el nido? Oh Majima-san ¿Ya has acabado Con el entrenamiento? ¿A dónde ha ido Yuki-chan? Sí Ya hemos terminado Y en cuanto a Yuki Creo que tiene Una cita con su novio ¿Eh? ¿Eh? ¿No-no-no-novio? ¿Yuki-chan? ¿Tiene novio? Es lo que ha dicho Algo sobre un hombre Muy importante En su vida Un hombre importante En la vida De Yuki-chan Sí ¿No te parece Que hay algo raro En todo esto? ¿Eh? ¿De qué hablas Yuda? A ver Que es de Yuki-chan De quien estamos hablando Una chica con poco pecho Que no ha tenido novia En su vida Y que a duras penas Podía hablar con los clases ¡Hijo de puta! Yo no soy la puta madre ¿De verdad crees Que es posible Que haya encontrado Pareja tan de repente? ¿Sabes qué? Que tienes razón Algo no encaja Pero ahora que lo dices ¿Qué hay de ti Yuda-chan? ¿Por qué contrataste A una ingenua De poco pecho Para trabajar En un sitio Como este? Eso da igual Volviendo al tema ¿Crees que le están estafando? ¿Que la están estafando? ¡Pañate! ¿Estafando? ¿Pero qué? ¿Qué? Sí Ya has oído Esa noticia De hombres Aprovechándose De mujeres solteras Y limpiándoles Todos sus ahorros Yuki-chan es bastante pardilla Como para caer en la trampa Seguro que eso Es lo que está pasando Sí Lo veo Esa chica Lo es suficientemente crédula Como para caer En las garras De cualquier liante Ahora me has preocupado Muy bien Pues Solo podemos hacer Una cosa Seguirla Y averiguar Por nosotros mismos ¿Qué está pasando? Si nos damos prisa Aún podemos Picharla ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La flor de Yuki-chan! ¡Está en peligro! ¿Cómo que la flor de Yuki-chan? Por no mencionar Los ahorra Bueno Se va a decir Ves esto Acá hay que tomar nota De otro book De la traducción Para mandárselo Al traductor Valga La redundancia Por no mencionar Los ahorros De toda su vida Sí Le echaré un buen vistazo A ese novio Y entonces Decidiré Si es legítimo O no Bueno 69 instintos Paternales Esto es de Majima Esto del instinto Paternal Es de Majima Bueno No Míralo Desde luego Yuki-chan parece estar De muy buen humor Sí Supongo que confía En que su hombre Sea Su novio ¿Qué? Supongo que confía En que su hombre Sea un novio Normal y corriente ¿Hay alguien ahí? ¡Mierda! ¡Escóndete! ¿Qué es esta misión? ¿Debo estar imaginando cosas? Parece que es más espabilada De lo que aparenta Creo que al final Este video va a terminar Siendo un video aparte Extra Sin ponerlo Al inicio De ningún stream Regrabado Porque va a terminar Siendo como una hora De puros clips Regrabado ¿Viste? Da para un video entero Sí Ha estado cerca Ya lleva rato esperando ¿Eh? ¿Qué? Sí Ya han pasado 15 minutos Si me preguntas mi opinión Las probabilidades De que vayan A estafarla Aumentan con cada segundo Que pasa Sí ¿Alguien se acerca? Hola Yuki Perdona por llegar tarde No 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 pasa nada Yo también Acabo de llegar Mentira Oh Yuki-chan Pero si llevas Un cuarto de hora Esperando Mira que es buena Chica ¿Pero qué pasa Con ese tío? Un poco a saltacunas ¿No? Sí Y apuesto a que Apuesto a que Apuesto a que Aún es mayor De lo que aparenta Es mucho mayor Que Yuki-chan Me dijo que su hombre ideal Tenía que ser Como un príncipe ¿A ti te parece Que ese tipo Tiene aspecto De montar a caballo? El amor es ciego Majima-san Algo que te nubla El juicio Bueno Deberíamos ponernos En marcha Se mueven Tenemos que seguirles Chou-ta-chen ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué carajo es esto? Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que disfrutamos De una comida juntos Debe ser el padre Loco Sí que ha llovido Sí Parece muy familiarizados El uno con el otro Cierto Pero Majima-san ¿No crees que Lo que estamos haciendo Es Poco ético Y la tipa mirándonos La tipa del restaurante Mirándonos Oye Simplemente hemos coincidido En un restaurante Con Yuki-chan Y el hombre misterioso Nada más Este es un país libre Es una forma de verlo Me pillaste por sorpresa Cuando viniste la otra noche La próxima vez Avísame antes de venir Lo siento Yuki Tenía Tenía tantas ganas De verte Que no lo pude evitar No Jeje Ay dios Esto no pinta nada bien Pero ¿Qué estás haciendo Yuki-chan? Sí Bueno Es aún Es aún Peor Será ¿no? Peor cuando te imaginas Al puto viejo Poniéndole sus asquerosas Manos encima A nuestra pobre Yuki Sí Pero si es su novio Es lo normal ¿no? Deberíamos alegrarnos Por ella Tienes razón Mientras la trate bien Todo lo demás No importa Oh Sí Antes de que se me olvide Aquí está el dinero De este mes Oh Genial Gracias Yuki-chan Te quiero Me traiciona mi ojo O acaba de darle dinero Tu ojo funciona bien Acaba de hacerlo Puede que el tipo Está enfermo ¿no? A lo mejor le está ayudando A pagar las facturas médicas Bueno Sí Sí que es viejo Pero parece bastante sano Eso es verdad Seguir observando No nos precipitemos Solo porque le haya dado dinero No significa que la esté estafando Cierto Tengo algo importante que decirte Yuki-chan He conocido a alguien Puede que incluso me case con ella ¿Qué? ¿Qué? Bueno No sé qué decir No esperaba que me soltaras Algo así Tan de eso Petón ¿Pero qué pasa aquí? Acaba de decirle Que tiene a otra En su puta cara Seguro que pretende Darle celos Y apuesto Que le pedirá Más dinero A cambio De quedarse con ella Hemos dado En el clavo Joder Pobre Yuki-chan Seguir observando Bueno Que no se nos olvide Que es de Yuki-chan De quien estamos hablando Puede que todo Es un gran malentendido Sigamos observando ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero no es obvio Que la están engañando? Tenemos que hacer algo Admito que me has pillado Con la guardia baja Pero Me alegro por ti Si estás enamorado ¿Quién soy yo Para interponerme? Gracias Yuki ¿Qué pasa contigo Yuki-chan? ¿Cómo puedes ser Tan indulgente? A decir verdad Esa es la razón Por la que he venido A Osaka Tenía que contártelo Era tan importante Que tenía que decírtelo En persona No ha cambiado nada Papá Es que era obvio Fue muy gracioso Pero es que era obvio Desde el comienzo Papá ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Majima-san? Y Yuda-san Lo dijimos gritando ¿No puede ser? ¿Qué estáis haciendo aquí? Oh Sí Sobre eso En serio Cada vez Amo más Amo más Este juego Yo un estafador Tratando de engañar A Yuki Qué bueno No le veo La gracia Entonces De verdad Es el padre De Yuki ¿No? Sí Sí Culpable Parece que Yuki-chan Sigue siendo una fuente De preocupaciones No ha cambiado nada Vale Pero entonces ¿A qué ha venido Lo del dinero? ¿Por qué le estás pagando A tu padre? Lo habéis visto Mi padre me prestó dinero Para que pudiese venir A vivir a Osaka Y cada vez Le voy devolviendo Un poco Eso es todo Entonces Eso de que ha encontrado A otra mujer Sí Yuki estuviera hecha Para el trabajo De azafata Papá Tímida Torpe Introvertida Sé cómo es mi hija Y la quiero Pero no me imaginaba Que pudiese ganarse La vida de azafata Pero viéndola aquí en Osaka Me doy cuenta De lo mucho Que esta ciudad La ha cambiado ¿Cómo que he cambiado? Bueno Puede que Solo sean los prejuicios De un viejo padre Pero estás Más alegre A la par Que relajada Te veo radiante Y seguro que tiene que ver Con el trabajo Que haces en el club De estos caballeros Papá Así que tú eres Majima-san Me alegro de conocerte Por fin Yuki no hace más Que hablar de ti Tenía ganas de conocerte Para ver Cuánto de verdad Habían sus palabras ¿Qué? Papá Ups Perdón Perdón Bromas aparte Majima-san Youda-san Confío en que sigáis Cuidando a mi hija Ah Sí Claro Y además Vamos a convertirla En la mejor Azafata posible ¿Eh? Desde luego Haré todo lo posible Por hacer que sea La mejor azafata De todo Sotenbori Y de todo Japón ¿Verdad Majima-san? Sí Lo lograremos Youda-chan Qué reconfortante ¿Eh? Quietos Paraos Yo lo que quiero Es conseguir Un trabajo de oficina Lo lograremos ¡Sí! Chicos Hola Estoy aquí Venga ya Bueno Completamos Completa la secundaria De Yuki 30 secundarias De Majima Bueno 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 Bien 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 Subir un nivel Subir a otro A ver A ver A ver Casi Casi Bueno Nivel 23 La Yuki Bueno Terminamos el entrenamiento De Yuki Y su misión secundaria Además Así que Bien Buenísimo Igual por la duración De todo lo que estoy haciendo Seguramente Esto vaya a ser Un video aparte Seguramente Además Que yo soy El ramiro del futuro Va a haber un ramiro Del futuro futuro Que seguramente Pondrá una aclaración Si esto termina siendo Un video Aparte Digamos Que no está en este video Stand alone Se podría decir Un capítulo extra De Let's Play Por así decirlo De puro club de cabaret Aunque igual En el stream Voy a tocar El tema del cabaret Pero O sea Voy a seguir jugando Para avanzar En las historias Y demás Pero Tal vez hayan partes extra No sé Tengo que ver Como carajo Lo organizo Pero bueno Segundo entrenamiento Con Ay A ver Muy bien ¿Lista por otro entrenamiento? All right Voy a darle a todo Piensa a mí Como un cliente Es igual que lo que me Okidoki Vamos allá Hola Majima-san Cuanto tiempo sin verte Vamos a divertirnos ¿Te parece? Sí señor Así se empieza Sigue así Vamos a ver Muy bien Hablemos sobre relaciones ¿Te importa si te hago preguntas Sobre el tema? Sí Por supuesto Bien Ah Pero No es una pregunta ¿Perdón? Jamás Lástima Maji Señor Majima ¿Qué te dicen? Vamos a ir directos al grano ¿Qué tipo de chicos te gustan? ¿Tienes tipo de hombre? ¿Tienes tipo de hombre? ¿Tienes gente? ¿Tienes que se entiendan? ¿Tienes gente? ¿No? Un madurizo Sugelador Suelador Suena muy apropiado para ti Significa que te van los hombres mayores Ahaha Así que la respuesta es Sí Te van mayores Te van canoso Soy mayor que tú Pero por favor Enloqueces a los maduritos La X no, obviamente La B y la Y estoy Apuesto a que los maduritos Se encuentran a un bomboncito tan alegre Como tú, irresistible ¿Es verdad? ¡Hasta! No, hablaba en general No lo decía por mí en concreto No me estoy poniendo rojo Dame un respiro Hija de puta Bueno, hablemos ahora de todo lo contrario ¿Qué tipo de tíos detestas? ¿Qué tipo de tíos detestas? Como tu ex jefe, ¿no? Lo está describiendo a la perfección Sí, conozco a los de esa calaña Hacen que sus empleados se postren Ante ellos, supongo que Ante ellos, no ante Supongo que les hace sentirse superiores Si no hay nada más asqueroso Que tratar mal A los que te... No solamente empleados, ¿no? Sino tratar mal a quien te rodea Con unos aires de superioridad, ¿no? Para demostrar superioridad Tratar mal a los demás Un puto asco La peor mierda que hay Bueno, al menos Aquí no tienes ese problema Gana de partirle las piernas La verdad, eh Quiero surrarle Y la verdad que quiero surrarle Es que sí La respuesta sincera sería Quiero surrarles Pero Majima Ya lo hemos conocido Es más La escena introductoria De Majima Nos hizo ver Justamente Lo contrario Que aunque quisiera surrarles Él lo hacía parte De su trabajo O sea, vimos una escena horrible Donde da unas ganas De reventar al hijo de puta Y Majima Dio vuelta a la situación De una manera increíble Para salir bien parado Salir bien parado De un negocio Salir bien parado Todo, toda la situación O sea Lo que él tendría que decir Es parte del trabajo Yo lo que querría decir Es quiero surrarles Pero bueno Vamos a decir la X Aunque yo diría la B Pienso que es algo molesto Pero es parte del trabajo Hay que tener paciencia Ah, bueno No se gana ni un mísero Jen Enfadándose por esas cosas En este tipo de trabajo Hay que tener altura de miras Exactamente Como les digo Majima tiene Está por encima Del pensamiento normal De quiero reventarlo Quiero partir las piernas Lo ve mucho más allá de eso De acuerdo De acuerdo De acuerdo Tengo que aprender ¡Tengo que aprender! Ah Eh Venga Aichi ¿Pero que me digas Con cuantos tíos has salido? Dime una cifra Ah ¿Pero que me digas Con cuantos tíos has salido? ¿Pero que me digas Con cuantos tíos has salido? No, no es cierto. En realidad, no hay nada más que uno de ellos. ¿En serio? ¿Pero si debes tener asientos haciendo cola? ¿Y quién fue el afortunado? Fue un cliente de la empresa antes. Fue un ataque muy積極. Y entonces... En la empresa antes, no había ningún problema, así que hubo muchas personas así. Pero... yo no había 3 meses, pero... ¿Y eso? ¿Problemas con los horarios o alguna tontería de esas? Nah... Una mierda, sí. Pero vaya motivo. Uno no puede esperar que las mujeres sean iguales que en su cabeza. Es que sí, viste. Encima andás a ver lo que tenía el tipo, la expectativa, la historia que se armó en su cabeza. ¿Cómo? No se enamoró de ella. Se enamoró de lo que quería que ella fuera. Que es algo que ella no era. Es profundo el tema. Pensaba que eras más extrovertida, no eres la misma persona. Estás haciendo tú misma. Básicamente. Tienes que hablar, él se equivoca. O sea... ¿Qué estabas haciendo vos misma? ¿Qué...? Es lo que me sale del alma decirle. Estás haciendo vos misma. Es difícil imaginarte callada. En parte me da envidia que esa faceta tuya solo se la enseñes a un novio. Ah... Ah... No... No es nada más. No es una persona más de frente. Es que me ha dicho eso. Es como se me ha dicho. Es que se me ha dicho. Pesan estar callados, pero si una persona es más silenciosa, tal vez no habla mucho. Y de su personalidad, ¿viste? ¿Qué he dicho que sea tan divertido? Bueno, bueno. Bueno, no tengo ni idea de lo que acaba de pasar, pero si sirve para que te lo pases bien, pues, perfecto. Me pregunto cómo sería si estuvieras enamorada hasta las trancas de un chico. Vaya, qué intensa. Así que cuando te enamoras, vas con todo, ¿eh? Irás detrás de él todo el rato como una posesa. Irías detrás de él. Entonces, ¿cómo lidiarías con ese sentimiento tan profundo? Me lo guardaría para mí. Seguramente con el tiempo encontraría a otra chica y me rompería el corazón. Nah, ¿te lo estás perdiendo o qué mona? Qué mona. Qué mona. ¿Eh? No, no hay niña. Esta persona, yo no sé. ¿Tú crees? Pues yo le encuentro cierta ternura. Aunque te pierdas cosas, así es como eres. ¿Eh? ¿Tú eres así? Lamentar lo que no se dice es el tipo de cosa que te cambia como persona. Si no puedes decirle a un chico cómo te sientes, no pasa nada. Algún día conocerás a uno al que no puedas evitar contárselo. Así que guarda el coraje para cuando llegue el momento adecuado. Se que lo harás. Una chica tan guapa como tú. Seguro que ese día está a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿te parece si lo dejamos aquí? Gracias por la lección, Majima-san. ¿No hay de qué? Ha estado bien, veamos. Perfecto. Ha sido una lección perfecta. Tienes este trabajo dominado. Has hecho que me lo pasé muy bien. Eso también ya lo habíamos leído. Ya lo habían dicho. Muchas gracias. Bueno, no subió ni un nivel. Pero bueno, sí, las tengo que subir. Creo que era nivel 40 que había un logro. Las tengo que subir a todas estas. No sé si... Creo que solo a las de platino. Creo que al resto no. Pero bueno, así que hay que pegar el farmeito duro con eso también. Pero bueno, terminamos otro entrenamiento más con AI. Bueno, otro entrenamiento con AI disponible. Una cita en la disco. Así que vamos a darle al baile. A ver cómo se nos da. Muy bien, vamos a salir a practicar las citas. ¿Practicar una cita? Sí. A veces tendrás que salir con clientes con la intención de acabar llevándolos al club. Tienes que hacer esto también. Lo mismo que le dijo a Yuki, básicamente. Tienes buena pinta. Vamos ya. Bueno, obviamente es normal. Uy, buenísima la canción. A ver cómo nos va. Esperemos que bien. A ver si el virus de Makoto no está activo. Probablemente esto salga bien. Debería de salir bien. Uy, buenísima la canción. Uy, buenísima la canción. Si, ya. Ahí me perdí un poquito No se los voy a negar Pero ahí no hubo virus Ahí me perdí Cuando no hay virus Y son manqueadas mías Lo admito papus Me dejó picadito fallar el último Pero le ganamos por mucho Pero por mucho Pobrecita La práctica de hoy ha sido perfecta ¿Has pillado ya el meollo de la cuestión? Bailar es muy divertido He aprendido un montón Bueno, subió de nivel Bien, bien, bien Listo Seguimos con los entrenamientos Esta vez tenemos Ahí ya, como ven Hubo un pequeño salto temporal Este video Este, no sé cómo Cómo lo voy a nombrar Ni siquiera esta parte Es como una Un viaje en el tiempo en sí mismo Porque el mismo video Tiene varias etapas temporales Este clip fue después De haber hecho el directete Donde prácticamente Llegamos al final del minijuego Pero no hicimos la batalla final Porque la verdad Que no le tengo fe a mis manos Además de que hay logritos Por subirlas de nivel Y demás Entonces estoy Subiendo las de nivel A nuestras chicas Y tengo ya Yuki al máximo Y a AI también Así que vamos a continuar Con el entrenamiento Especial de AI Atención al cliente 3 Qué linda se ve con las orejitas Muy bien ¿Te parece si lo retomamos Donde lo dejamos? Esperen que compruebo Sí, está todo perfecto Sí Ya sabes Sí, esto es lo de siempre Piensa como si Fuera un cliente más Claro Sí, es difícil de imaginar Hola Majima-san Cuánto tiempo sin verte Vamos a divertirnos Genial A ver qué tal nos sale hoy ¿De qué deberíamos hablar hoy, Aichan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si no me preocupes 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 Ah, bueno Claro Hacer preguntas es tan importante Como responderlas Muy bien Vamos a probar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! Sí. ¿Tú a la mujer como tu hija? Uy, qué pregunta, ¿no? Mi tipo de chica, ¿eh? Vamos a ver... Una chica como tú. Una chica como tú, Ahichan. Eres muy guapa. ¡Sí! ¿Tú a la mujer como tú? ¿Por qué me ha dicho algo así? Aún paro, ¿viste? Aún paro. Oye, no me tomes por un playboy cualquiera Lo digo en serio, tú eres mi tipo, Aichan Ah, no me crees Me partes el corazón, Aichan Muy bien, dale Mierda, ¿cómo anda con las preguntas personales, no? Hemos pasado de novia a esposa, eh Depende, la verdad que depende Da para análisis Pero bueno, no lo vamos a hacer ahora Pues a ver, una esposa es para siempre Así que Que sea buena en la cama No, 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 acá tenemos que ganar puntos Y creo que no ganamos puntos para nada Con eso Que sepa cocinar Una que sepa cocinar Si hace feliz a mi estómago Me hace feliz a mí Ah, bueno Eso es genial Espero que me invites a comer a tu casa algún día, Aichan Bueno Bueno Bueno, como que me intento comprometer ahí Wow, ¿a qué viene eso de casarnos tan de repente? ¿Cómo? Ah, ah, ah Jóndame, jóndame Pero A un poco ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, ajá, ajá Era broma, era broma Era broma Uy, era río Oye, no vaciles a tus mayores Sí, supongo que es algo que todos pensamos de vez en cuando ¿Desde dónde volver a vivir mi vida? No me hace falta la adolescencia Y yo le diría no me hace falta, la verdad, porque las cosas que uno ha vivido Lo que lo traen a ser lo que soy, viste, si quisieras evitar algo malo que te pasó Y quién sabe cómo terminaría, suena medio raro, no puede sonar hasta irónico Loco, yo pasé esto que es horrible, me gustaría no haberlo vivido Y decir, obviamente estaría mejor sin haberlo vivido, ni me lo cuestiono Eso no se sabe, viste, teorizar con qué hubiera pasado si no sabes la respuesta Aunque para tu cerebro sea obvia, muchas veces no se sabe, viste, no se sabe Este, así que, antes de no ser la adolescencia Y mira, lamentablemente hay que sumar puntitos, pero yo le diría la verdad que no me hace falta Yo le diría eso Si leí la conversación tendría que decirle antes de nacer Pero me suena como un chiste, ¿no? Más que nada, antes de nacer como hacerle una broma, supongo, no sé Le diría no me hace falta, pero bueno, voy a tirarle ahí Si vamos a volver atrás, lo suyo va a regresar al comienzo de todo, antes de nacer Es cierto Si se te permitiera volver a empezar, seguramente acabaría siendo una persona totalmente distinta Eh, sí, pero no lo recordarías, amiga Eh, de eso no estoy tan seguro Y bueno, ya hace tiempo desde que viniste a trabajar aquí, ¿ya te has hecho al lugar? No, la burla se la lleva Yuki, ¿viste? Vos no, tranqui ¿Eh? ¿Acosarte? Vaya Si Nah, por suerte no hay tantas idiotas en el mundo que arriesgarían su vida intentando cosas Qué suerte, Nacho Porque cada loquita en este mundo, y lo quito, hay que tener cuidado Bueno Le reviento, le parto las piernas, lo cago a escopetazo Oh, bueno, yo... No, lo recago a escopetazo, loco Lo recago a escopetazo Y ya más, ya, ustedes ya lo han visto Cuando puedo, cuando juego, me dejan, lo recago a escopetazo Intervendría como una puta locomotora, no tengo tolerancia con los abusones Odio especialmente a los que confabulan contra los más débiles Mientras respire y machacaré a esa clase de cabrones Bueno, es que es lo correcto Si ves a alguien que necesita ayuda, debes echar una mano, Aichan Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo Gracias por la lección, Majima-san No hay de qué, ha estado bien, veamos Oh, ha sido una lección perfecta Gracias a la guía que me mandó Makoto de Elite Gears Premium Tienes este trabajo dominado, Aichan Has hecho que me lo pasen muy bien Oh, de veras, me alegro Ahora me siento más capaz Bien, bien Sigue así Bien, sí, no puede subir de nivel porque ya está al máximo Pero bueno Para el resto de chicas por lo menos iba a servir un poquito el entrenamiento Aunque sea Aperta sesión de entrenamiento con la señorita Ai Muy bien ¿Lista para otro entrenamiento, Aichan? Aaaaaaah Sí, vamos a divertirnos Tan dulce como siempre Vamos allá Tienes una personalidad muy agradable y alegre, Aichan Apuesto a que eras muy popular en el colegio ¿Eh? ¿Tienes una personalidad muy agradable? Yo, en la época de la universidad, era muy oscura. ¿En serio? ¿Me cuesta imaginarte como una chica triste? Es verdad. En realidad, es solo esto, pero... ...por eso, ...pobrecita. Pobrecita. ¿Qué? Por eso, la última vez, dijiste que odiabas a los abusones y los critiqueos. Por eso, yo quería cambiar a mí así. Y así, ...puedo pedirle a este trabajo a la luz. Por eso, ...es un hombre muy bien y muy bien. ¿Y eso? Sí, para mí que sí. Subo. Lo estás haciendo genial. No puedo creérmelo, debió ser duro. Y... ...la X y la B se me hacen raras. O sea, la B podría ser como... ...especie de empatía, pero se me hace que llevar la conversación por un lado, ...que no es productivo, no es positivo. El no puedo creérmelo... ...no estoy seguro. Yo diría más la I. La Y. Siento que aporta más. Algo positivo, ¿no? La conversación. Bueno, por lo que me respecta, ¿qué escogerías... ...que escogieras... ...que escogieras... ...dedicarte a esta profesión fue la clave para que lograras cambiar? Sigue así, no cambies, ¿vale? Sí, ese es el espíritu. Me alegro de que vinieras a trabajar con nosotros, aquí todos contamos contigo. Me alegro de que yo esté como... ...todo con este lado. Yo me alegro de que Students me... ¡Ah! ¡Sí! ¡Mierda! Se me había olvidado que tengo que fingir ser un cliente. ¡Ah! ¿Es verdad? ¡Se me olvidó la練習! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime Aichihan, ¿hay razones en particular por las que quisieras convertirte en azafata? ¡Ah! ¡Ah, sí! Por lo tanto, cuando llegué a la empresa, el cliente que estaba acostumbrado a hablar conmigo y me dijo que el calor se salió. En ese momento, yo no tengo nada malo, pero que me sentí que me sentí muy feliz. ¡Ah, sí! Tiene sentido Hoy en día es difícil encontrar un trabajo Donde sientas que estás marcando la diferencia Prueba otra cosa, me siento mucho No, acá es obvia la elección Eso se me hace muy obvio Sí, incluso yo me siento mejor Después de hablar contigo, Echan Eres la cheerleader de nuestro club Fantástico, pero no gastes toda tu energía positiva en los demás A ver si te vas a quedar sin baterías Que no quiero que llegues a quemarte Uy Bueno Claro, no sé cómo Pero encontraría la manera Muy bien, basta de ahondar en el pasado Hora de hablar del futuro Parece un sueño inalcanzable Pero para qué neceístas Tanto dinero Complicado amiga Ese es el espíritu Invítame a mí El dinero no lo es todo El dinero no lo es todo Cuando estés de bajón Será la gente que te levanta el ánimo No los billetes Será la gente la que te levanta el ánimo No los billetes Eeeh Pero por supuesto No los billetes no tienen dinero No los billetes no pueden ayudarte No los billetes no pueden ayudarte Supongo que se puede ver el vaso Medio vacío O medio lleno Pero si alguna vez necesitas ayuda Avísame Yo te ayudaré Independientemente del dinero que tengas ¿Es verdad? Yo me he dicho eso Yo he dicho eso Que no lo he dicho Yo he dicho eso Yo he dicho eso Hijo No me Yo pienso que yo vivía siempre juntos Yo soy un hijo Y también me gusta mucho su padre y su madre Así que si me casas, Me gustaría venir a mi casa a mi Sí, pero... A mi me están preguntando Y la verdad que no es mi estilo Aichan A ver, si me pongo el Ay que no sé, loco La verdad que no tengo idea No sé No, no es mi estilo No es mi estilo, disculpame, pero no No es mi estilo, loco No es mi estilo No, no creo que pudiera Pues sería una pena Que una chica tan guapa como tú Acabara soltera ¿Qué? Espera un momento Uy, no se llenó la barrita Creo que podemos dejarlo por ahí Gracias por la lección No hay idea que ha estado bien Veamos Buena lección Ha sido una lección bastante buena Sí, creo que le hubiera gustado Que le dijera que sí Que me adopte la familia En mi mujer Pero la verdad que Medio debatible, discutible No le podía decir que sí Eres una auténtica Zafata Sigue así Ganaremos mucho dinero fácil Oh, de veras Me alegro Ahora me siento más capaz Bueno, también creo que lo había dicho Yo antes Pero bueno Listo Ah, esto era algo a lo que no quería llegar Pero lamentablemente llegó el momento La cita con AI Donde hay que jugar al billar O al pool Cosa que como ustedes ya sabrán No se me da muy bien Sí, saqué el logrito De ganar no sé cuántos millones de yenes En el pool Pero es distinto a esto Así que vamos a hacer esto Seguramente te hagas Como 400 millones de intentos Pero bueno Muy bien Oro de practicar las citas Hoy toca billar A jugar al bola 9 Parece divertido Vamos allá Majima-san Qué cagada ¿Quién se le ocurrió Poner el billar De mierda Al pool Como citas Para los entrenamientos Me cago en la puta No, no quiero ver el tutorial Si igual la voy a manquear Loco What? No entendí Por qué se me puso Ah, es que el bola 9 No conozco No entiendo Qué carajos es esto Loco ¿Qué se supone? No entiendo Cómo funciona el bola 9 Tendría que haberle dado A ver el tutorial Goro Majima va primero ¿Cómo? Bueno Breakshot Ah Es como una especie De cosa para ver Quién va primero No tengo ni idea Del pool No tengo ni la menor idea Jugué creo que dos veces En mi vida Y fue hace tanto Que no me acuerdo A ver Ay, qué cagada hermano Cómo carajo Juego a esto No sé cómo Mierda Hacer esto Y vamos a pegar una bola Por acá De costadito A ver qué pasa Ahí una cosa así A ver cómo va A ver qué pasa No, abajo No 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 Uh Ojito Ojito Bueno, bueno, bueno ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? Hijo de Uy, yo no entiendo Nada de esto No entiendo Nada de las bolas estas No No entendí Por qué dijo Lo de falta ¿Por qué? ¿Con qué la cagué? ¿Con qué la cagué hermano? Anda a cagar Anda a cagar Y yo que estaba feliz Porque vi que metí dos bolas Anda a cagar Y encima Y encima se me ríe Me hace Eje Eje Por Dios Cómo me cagó ¿Eh? Falta Bueno Me toca a mí A ver A ver cómo me va Si tengo que darle A ver Esta es la que tengo que meter Porque arriba dice next Si le fallo a esta Me retiro del pool Si le fallo a esta Me retiro del pool Hermano Bien, loco Bien Bien Fallarle a eso Hubiera sido el colmo Seis Esa que está ahí ¿Cómo carajo meto Esa que está ahí? ¿Cómo mierda Meto eso? No hay forma O sea, si hay forma Tal vez si hago así 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 Una cosa así A ver Funcionará ¿Ven lo bien Que me va Cuando Makoto No me está jodiendo Con el virus de mierda Que me metió en la traducción Miren esto Loco Uy Esa sí está jodida Bueno Esa bola Sí que está Un poco jodida Sí, está un poquito Jodida la situación A ver si hago así No, así No, no No, así no A ver Si hago así Intento como Hacer un tirito ahí Tal vez A ver No te la puedo Believe Papu Al comienzo No entendí un choto Pero mirá Mirá, mirá Uy A ver esta Ahí no Pongámosle ahí Por ejemplo Creo que ahí Podría Podría ir bien El asunto Creo A ver Buenísima A ver La última La última Uy Esta está un poco Un poco más jodida A ver Le punto un poquitito más Para ahí Un poquitito más Ahí O más para atrás Ahí A ver Ven Cuando uno activa Cuando uno Puede jugar bien Sin tener Los putos virus activos Mirá las jugadas De pro player Papá Mirá las jugadas De pro player Eso 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 83% De precisión You win Tomá Tomá Mierda Yo puedo creer Que lo hice la primera No lo puedo creer This is incredible Bueno Estoy feliz Estoy contento Estoy contento No pensé Que iba a salir así Estoy very happy La lección De que decir Perfecta Si Gracias a ti Ya sé como jugar Mejor al billar Se te da muy bien Majima-san Bien Bien No puede ganar Experiencia Porque ya está al máximo Todas estas Están tristes Bueno Todas no Pero Gran parte Están tristes Porque la estoy Explotando un poco Pero bueno Che Que bien salió Salió muy bien Estoy contento Bien Vamos con el Entrenamiento Final Vamos con el Entrenamiento Final de Ay Después de haberla Humillado En el pool Muy bien Aichan Creo que esto Ya lo tienes Dominado Así que esta Va a ser Nuestra última Charla La última Qué emocionante Hola Majima-san Cuánto tiempo Sin verte Vamos a divertirnos Tan animada Como siempre Me encanta Ya llevas un tiempo Trabajando aquí Dime ¿Ya te has Habituado? Sí Y gracias a ti Y el Y me lo inventé Me dio el patatús Y la empecé a leer Cuando Tiene voz Pero bueno Tiene voz En la empecé No 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 Lloriquear no ayudará Ah, pero que hijo de puta Bienvenida al Sunshine Tomaste la decisión correcta Viniendo con nosotros, así que Bienvenida al Club Sunshine Me alegra oír eso Y ya sabes que estamos aquí para lo que necesitas Cualquier cosa solo tienes que pedirla Muy bien Ahora dime, ¿hay algo que te moleste de trabajar aquí? ¿El qué? Cuéntame Los páginas Hoy en día eso se le llama Acoso sexual Pregunta para ti No entiendo eso Pregunta para ti No entiendo qué significa, pero No si yo estoy al mando Ese tipo de mierdas aquí no están permitidas Si alguna vez te topas con alguno que intente sobrepasarse contigo Me ocuparé de él personalmente Ah, tú solo hazme alguna señal Ah, qué hijo de puta El gino de mierda ese Este negocio consiste en venir a un club a tener una charla agradable con una hermosa chica Ese es el servicio Ese es el servicio que ofrecemos Nada más Vuestros cuerpos no están en venta ¿Algún otro asunto laboral que te incomode? Eh, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Espero que sea verdad O sea, que sea verdad que es broma Digo Eh, ¿tenemos a una bromista? Vaya, vaya Bueno, ya veo cómo te sientes en el trabajo Pero ahora quiero que me puntúes ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué hay de mí que no te guste? No hay nada No hay ningún lugar malo No hay nada 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 Ah, bueno Genial Me alegra que me digas eso Así que no pares ¿Qué tengo de perfecto? ¿Eh? ¿Tatóeba desuco? Eh, to Mmm So desune Eh, to De repente De repente Has dejado de caerme bien Oh, tío Te haces la tonta Demasiadas opciones Tengo tanta virtud De que no puedes escoger Solo una, ¿eh? Jeje, es broma Ajá, sí Ajá, sí Ponele 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 ¿Eh? Yo soy de la Nueva ¿Eh? Sí Tengo que ir al Tengo que ir a partir de aquí ¿Eh? Ya veo Eso quiere decir Que a esta altura Ya debes conocerte Sotenbori muy bien ¿Hay algún club O restaurante Al que te guste ir? ¿Eh? No es una empresa Pero Yo Ponele A la noche 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 ¿Eh? ¿Y eso por qué? ¿Quieres que vayamos juntos? Es un sitio bonito, a mí también me gusta ¿Quieres que vayamos juntos la próxima vez? Genial, tenemos una cita ¿Cómo que te guste? ¿Que es lo último que has dicho? ¿Se le abrieron los ojos? De par en par, ¿eh? Actúas de una manera bastante extraña, Bichan Eh, sí, creo que alguien está un poquitito Un poquitito, enganchadita o enamoradita Vale, Bichan, pues se acabó Gracias por la lección, Marimasan No hay de qué Ha estado bien, veamos Lección perfecta Tienes este trabajo dominado, Bichan Has hecho que me lo pases muy bien Oh, de veras me alegro Ahora me siento más capaz Bien, sígase Muchas gracias ¿Marimasan? Sí, ¿qué pasa? Ya hemos acabado nuestros entrenamientos, ¿no? Así es, estás más que capacitada para hacer este trabajo No necesitas más entrenamiento Por un lado eso me hace muy feliz Pero por otro me gustaría seguir teniendo estas charlas contigo Oye, pues eso no es problema ¿Quieres que vayamos al puente Villamón? ¿Cómo te prometí? Oh, gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! El primer amigo Misión secundaria número 72 Ah, este sitio es tan bonito Siento que aquí puedo relajarme Sí, estoy de acuerdo No es que tenga recuerdos muy buenos de esta ciudad Pero me gustan las vistas Desde aquí ¿En serio? A mí también me gustan las vistas Y esta vez estoy aquí contigo, Majima-san Los dos solitos ¿Eso te hace feliz? Ay, sí, mucho No recuerdo la última vez que fui de paseo a charlar con alguien Ah, sí Aunque ahora que me acuerdo Dijiste que no solías salir con amigos muy a menudo Sí, con todo el tema del acoso en la escuela No conservo muchos amigos Y como llevo poco tiempo en Osaka Tampoco he hecho muchos aquí Vaya, es un fastidio Pero siendo como eres hoy en día No tengo ninguna duda De que pronto tendrás una lista interminable de amigos ¿De verdad lo crees? Gracias Y además Creo que toda la gente del Sunshine Ya te considera una... Su amiga ¿En serio? Me encantaría que fuera verdad ¿Sabes? Creo que el Sunshine Eso ya es un gran club ¿Tú crees? A mí me parece que aún no falta mucho Para ser uno de los más grandes En realidad no Ya estamos casi Ya casi estamos por vencer al mejor Pero bueno Lo sé Pero no me refería a eso Lo digo por la actitud ¿La actitud? Ay Ay Sí, cuando me intimidaban en el cole Lo único que hacía era huir Pero la gente del Sunshine No se dobla bajo presión Incluso Aunque otros clubes causen problemas Siempre estamos listos Para afrontar cualquier desafío Esa es su verdadera fuerza Por eso creo que ya no necesito huir De los problemas El Sunshine me ha cambiado para mejor Sí Tienes razón No puedo predecir el futuro Pero estoy seguro De que mientras estemos juntos Nos sobrepondremos A toda la mierda que nos echen ¿Verdad? Sí Desde luego Juntos podremos con todo Ese es el espíritu, Aichan ¿Cómo brillas cuando estás alegre? Muy bien Deberíamos irnos Pasa algo Majima-san Antes de irnos ¿Puedo hacerte una última pregunta? Claro ¿De qué se trata? Siempre pareces estar muy ocupado en el trabajo Y me preguntaba ¿Alguna vez has considerado salir con una chica? Salir con una chica Claro Si aparece la chica adecuada Claro que el trabajo es importante Pero si apareciera la chica adecuada Consideraría salir con ella ¿En serio? Me sorprendes Es bueno saber que tengo una oportunidad ¿Eh? No 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 he dicho nada Es Está refrescando Deberíamos irnos Sí Vamos Pero Aichan Que sepas que cuento contigo Y yo contigo Majima-san Como amigo Esa sonrisa más falsa Loco que los políticos Por supuesto Será un honor ser el primero de muchos Ya no puedes decir que no tienes a nadie Muchas gracias Majima-san Tus consejos y tu amistad Los son todos Para mí Se fue frienzoneada La pobre De una manera tremenda Pero bueno Así termina Completa la secundaria de Ai Así termina la ruta secundaria De Ai Su entrenamiento Y su misión secundaria Pobrecita Bueno Primer entrenamiento Con la señorita Saki Muy bien ¿Lista para charlar Saki? Por supuesto Cuando quieras Recuerda Tienes que tratarme como si fuera un cliente ¿Vale? Me costará un poco Pero lo intentaré Hola Soy Saki ¿Listo para divertirnos? Así me gusta Simple y directa Muy bien Vamos allá ¿Puedes contarme algo Sobre ti? ¿Qué haces en tus días libres? Bueno Bueno. Vaya, eso es muy responsable. ¿Practicaste deporte cuando eras niña? Me lo imaginaba, supongo que... Es por esa disciplina que en el Júpiter te llamaban abejita obrera Saki, ¿no? Sí. Hay una de las habilidades de la fuerza. Ahora mismo, hay un jogging cada día, pero también hay amigos de tenis o de la montaña. Increíble. Debe gustar mucho el ejercicio, Saki-chan. Ya la estoy extrañando ahí. Sí. Bueno, es un poco de menudo, pero... No, eso es un boludez. Eso es mola. Hagamos deporte junto a algún hobby de chica. ¿De chiquijo de puta? ¿Algún hobby de chica? Eso es mola. No creo que tenga nada de malo que tus hobbies sean los deportes. De hecho, creo que está muy bien. ¿Eh? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué no hay problema de los demás? Lo único que falta es que venga un X, un extraño, a decirte qué tenés que hacer con tu vida. ¿Que la chupen? Ah, sí. Pues que les den. Exactamente. No muchas chicas en este negocio son deportistas, así que eso te hace única, Saki-chan. Deberías sentirte orgullosa. Sí, logramos. Es algo muy agradable. Majima-san es un gran tipo de jugo. Sí, que no hay mierda que me joda más cuando pasa estas cosas, que alguien se destaque en algo que le vaya bien y enseguida venga alguien y dice No, no deberías hacer esto, deberías estar haciendo esto. ¿Qué te importa? Hacé tu vida, no te metas, no me rompa los huevos, no le hace mal a nadie la chica. Por Dios. Tanto le jode ver a los demás que les vaya bien en algo, ¿viste? Y dime, ¿tienes otras aficiones? ¿Aficiones? Sí, sí. ¿Qué tal? Me tiltaba con el juego, ¿viste? Me tiltaba con el juego, ¿viste? Eso suena muy tradicional. Puede que con eso te den menos la lata que con los deportes. No, no es nada así. Pero... ¿Qué ocurre? Nada te da más puntos que ser una buena cocinera. ¿Cuál es tu especialidad? Uy, a ver, ¿qué es el carague? Disculpe, no he en medio de la improlijidad, pero quiero buscar carague. A ver, ¿qué es el carague? Eh... Varias amas. Frecuentemente... Pollo. Que puedes también tener otra carne, pescado ahí, no sé qué mierda, freído, no sé. No, no me gusta eso. La verdad que no. ¡Carague! Nah. A ver, a mí no me gusta, pero de ahí a humillarle el cagarme de risa es otra cosa. No, no, no. Le voy a mentir, pero... Porque el otro es burlarme de ella, no me voy a burlar de ella. Me encanta el carague, el pollo está bien, pero frito es aún mejor. ¿Qué? ¿No te ríes? Es simple. No, no me gusta burlarte, es otra cosa. Hace falta técnica para freír el pollo, el sabor, la temperatura del aceite, el... Ah... Ah... No tiene nada de malo. Coño, tráeme un poco de cebollo frito la próxima vez que lo cocines. Entendido. Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¿Tienes algún talento? ¿Tienes algún talento? Uy, mire. ¿Eh? Los niños. Los niños. Interesante el talento. Muy interesante el talento. Muy interesante. ¿Puedo ser tu hermana aquí, hijo de puta? Monta una guardería. No, pero que sonitas opciones, serás una buena madre. Pues esa es una cualidad muy buena. Seguro que en algún... Seguro que... Seguro que algún día serás una gran madre. Te entiendo. Yo tampoco me imagino teniendo una familia. Parece que primero vamos a tener que encontrar una buena pareja. Oye, que yo solo tengo 24... Sí, a veces me olvido que Majima es... Es un pendejito, ¿viste? Tengo casi la misma edad. Parece más grande. No solamente por la actitud y todo, ¿viste? Luego la pinta ahí de... Es un papucho, es un papucho. ¡Mira, ni ella se lo cree! ¡Mata! Uff, no sé por qué te sorprendes tanto. Démosle ahora la vuelta a la tortilla. ¿Qué es de tus debilidades? ¡Mushi! ¡Joder, qué claro lo tienes! ¿Qué tipo de bichos te dan a escalofríos? ¿Qué tipo de bichos te dan a escalofríos? ¡Mushi! 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 Uy, hasta puso cara de enojada. ¡Mirá, mirá! ¡Eso es cara de enojada! ¿Tanto los odias? Sí. En el interior, hay un grado en la calle. ¡Muy, me parece que eso es difícil de morir! ¡Muy, Moya! Deja que te cuente un secreto. A mí también se me va la cabeza cada vez que veo un bicho grande. Se me cae la baba cada vez que veo un bicho grande. ¡Muy, me parece que no hay algo que hay, pero... Si te sorprendes, ¿qué tal vez que veo un bicho grande? ¿Qué tal vez que veo un bicho grande? ¿No hay un bicho grande? No hay un bicho grande, pero no hay un bicho grande. Yo los aplastaré. Siempre puedo pasarme por tu casa con mis zapatos de la muerte, si quieres. ¿Eh? ¿Eso es un bicho grande? Ah, lo siento. No sería muy apropiado por mi parte aparecer en casa de una empleada, ¿no? ¿Me invitó a su casa, básicamente? Parece muy contenta. Vale, pues si ves alguno, solo tienes que llamar a Goro el Exterminador Majima, ¿vale? Bien, esto siempre suelen decir lo mismo. ¡Lección perfecta, Naisu! Me he divertido tanto charlando que se me había olvidado que era un entrenamiento. Sí, esto suelen decir lo mismo, si para que termine. ¡Ay! Bien, esta sí sube de nivel porque no la tengo al máximo. Casi nada, pero sube. Bien, bien, primer entrenamiento con la señorita Saki. Segundo entrenamiento con la señorita Saki. Muy bien, lista para el segundo asalto, Saki-chan. Por supuesto, voy a darlo todo. Genial, recuerda soluciones. ¡Oh, qué alegría volver a verte, Majima-san! Espero que nos lo pasemos muy bien esta noche. Tan animada como siempre, me encanta eso de ti. Muy bien. Vamos allá. Así es, ¿no? A ver, ¿puedo preguntarte algo sobre relaciones, Saki-chan? ¡Saki-chan! Quiero decirlo, pero... Yo... No puedo hablar de un poco divertido. No puedo hablar de ningún tipo de hombre, ¿no? No, no puedo hablar de otro tipo. Ya. ¡Jajaja! Eso ya lo veremos. Para empezar, ¿qué tipo de hombres te gustan? ¿Tienes que hay gente que gusta? Sí, sí. Me gusta a los hombres. ¿Masculinos? ¿Te refieres a que estén cachas? Me gusta los músculos, pero... ...dónde está el cuerpo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Crees que yo encajo en esa categoría? Así que después de todo, los músculos son importantes. ¿Pensar en ellos? ¿Pensar en qué? Ay, Saki, Saki. Como siempre, Majima sin cachar una. ¿Tienes cara de enojada? ¿Tienes cara de enojada, loco? Vale, pues hagamos ahora todo lo contrario. ¿Qué tipo de hombre es el que no soportas? ¿Qué tipo de hombre es el que no soportas? ¿Qué tipo de hombre es el que no soportas? Sí. Eso va a ser porque eres de Kyushu. De Kyushu. De Kyushu. Sí, tiene su explicación. Daría para la charla larga de por qué cambia esto. De por qué pasa esto, digo. ¿A qué te refieres? Sí, ahí hay un tema... Ahí hay un tema psicológico... Bueno... Bastante profundo y jodido. Pero bueno... Haz que te mimen. Haz que te mimen. Lo que tienes que hacer es conseguir que esos tipos quieran mimarte. Lo que tienes que hacer es conseguir que esos tipos quieran mimarte. Sí, creo que la mayoría de los chicos buscan a un... A un mujer... Bueno, a un mujer. Bueno, bueno, bueno. No voy a entrar en detalles de ese pequeño error de traducción. O tal vez no fue un error. Bueno... ¿Qué quiera que la mimen? ¿No es así? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, para eso son estos entrenamientos. ¿Quieres probar? A mí me encantaría mimarte. ¡Uy! 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 Bueno, se intentó, se intentó. Es una lástima. A veces es muy agradable que le mimen a uno. Y dime, ¿cuántos tipos les has dado una oportunidad? ¿Y en tus tiempos estudiantiles? ¿Y en tus tiempos estudiantiles? ¿Suena que saliste de la adolescencia indemne? ¿No te enamoraste de nadie? Qué sad. Ese es el drama que estaba buscando. ¿Cómo es que nunca le dijiste nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo hiciste sin decirle una palabra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y lo hiciste sin decirle una palabra? ¿Deberías? ¿Deberías haberlo firmado? ¿Deberías haberlo firmado? Sí, deberías haberlo firmado. Pero bueno, lo hiciste feliz. Estoy seguro de que hiciste muy feliz a aquel chico. Siempre es agradable saber que a alguien le importas lo suficiente como para regalarle chocolate. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sin duda. ...y si hubiera llegado a saber que fuiste tú, habrías estado en el séptimo cielo. ¡Ah, bueno! Por supuesto. Ahora ya me tienes impaciente esperando. ¿Sabes? Eres una chica muy sencilla y con un lado tierno, pero creo que en el fondo erais bastante asustadiza. Vale, vamos a suponer que tienes una cita con un chico del que estás coladísima. ¿Qué crees que pasaría? No te preocupes, pero no te preocupes nada. ¿Ves? ¡Boom! Inocente y asustada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si no te preocupes de una cita con un chico del que no te preocupes nada, ¿qué piensas si un chico de un chico de un chico? Y... Y mira, si vas a una cita y apenas habla, apenas dice nada... Y está jodido. O sea, lo más común es que puede que se preocupe. No le importará. Y depende... Creo que depende de muchas cosas. Es una pregunta media compleja porque depende de la actitud que le veas, ¿viste? Aunque hable poco, la actitud, si la ves riéndose, si la ves contenta, si la ves feliz, aunque hable poco, es una cosa. Ahora, si la ves todo serio, con cara de culo y encima apenas habla, y es otra cosa, distintas. O sea, decirle la X o la B depende mucho del contexto. Mucho del contexto. O sea, yo le diría la X, pero viendo cómo va el hilo de la conversación y cómo son los entrenamientos, que ya veo cómo hay que ir con estas cosas, le voy a decir que no le importará. Pero la verdad que depende mucho. Dudo que le importe. Seguro que entendería que estás nerviosa y que su trabajo es hacerte sentir más cómoda. ¿Tú crees? Ahora soy yo el que piensa que es normal. De todas formas, un tipo que no sabe lidiar con una cita silenciosa es basura. Bueno, señorita Saki, por favor. Muy bien, pues creo que ya vale por hoy. Gracias, Majima-san. Gracias, caray. Bien, buen trabajo. Vamos a ver... ¡Rudio, unicción perfecta! Pero también ya lo había dicho... Son... Son diálogos repetidos los del final. Pero bueno, terminamos un entrenamiento más con las señoritas Saki. Y si están un poco explotadas las señoras estas, ignórenlas. Ahora toca la cita con Saki en la disco. Muy bien. Vamos a salir a practicar las citas. ¿Practicar una cita? Sí. A veces tendrás que salir con los clientes para acabar trayendo esto. También ya... Es cosa que ya habíamos visto antes. Oh, suena divertido. No veo la hora de empezar. Vamos. I wanna take you home. A ver cómo nos va. Ay, no deja de causarme gracia. No importa cuántas veces lo vea. Vamos a Jima bailar así. Es que es medio aleatorio cuando saca el abanico. Por decir... Cuando digo aleatorio me refiero a cuando Makoto no activa el virus. Ahí puedo usar el abanico. Uy, esa le fallé. Ahí está también. ¡Excelente! Humilladita la pobre. La práctica hoy ha sido perfecta. ¿Has pillado ya el meollo de la cuestión? Sí. Bailar es muy divertido. He aprendido un montón. Bien. A ver, ¿subir a un nivel? Sí, nivel 38. Ya casi llega al máximo. Así que bueno. Vamos a continuar con esto. Que está potente, está potente el entrenamiento. Está tan largo además. Entrenamiento número 3. Es con la señorita Saki. Muy bien. Hora de la siguiente ronda. ¿Te parece, Saki-chan? Claro. Suena bien. Al lío. Muy bien. Recuerda, señorita. Hola, Majima-san. ¿Cuánto tiempo? Vamos a charlar un rato. Qué buena presentación. Muy bien. Vamos allá. ¿De qué podríamos hablar hoy? Bueno, hoy vamos a preguntar a Majima-san. ¿Puedes preguntar a Majima-san? Pues bien pensado. Venga, pregúntale lo que quieras. ¿Puedes preguntar a Majima-san? Bueno, ¿cómo lo haré? Bueno, pregunta. Bueno. ¿Puedes preguntar a Majima-san? ¿Cuál es la razón de mi? ¿Mis virtudes? Soy varonil. ¿Tú qué crees? Mi determinación. ¿Tú qué crees? Al final contestar la pregunta con otra pregunta. No tiene sentido. Soy varonil. Así que decir soy varonil es lo menos varonil que existe. Mi determinación, diría. Mi determinación para alcanzar mis objetivos. ¿Y qué te hace pensar eso? Uy dios Vamos a estar potentes hoy con la traducción Tienes buen ojo Saki-chan Claro ¿Tan pronto? Una sola pregunta Oye, pero si solo me has hecho una pregunta Tampoco te interesa No creo que deba contestar esa pregunta Ya que soy un cliente, pero... ¿Mujer? ¿Todos? No entiendo a qué se refiere con eso Debe decir, la X no entiendo muy bien Qué estaría queriendo decir De una perspectiva empresarial Sería genial tenerte aquí todos los días Eres popular y trabajas duro Así que no hay mucho que pensar Pero lo último que queremos Es que te pongas enferma por esforzarte demasiado Así que hay que hacerlo correcto Sí Sí Yo... Es un poco difícil Pero no hay que hacer nada Así que... Si... 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 Sí, sí. ¿Tienes algo a la chica de la chica de la chica en el número uno de Júpiter? Gracias, gracias. ¿Puede que parezca una tontería, pero es algo que los chicos apreciamos profundamente? Bien, entonces, ¿me la gustó la chica de 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 Majima? ¿Se acuerdan? Mmm... Sí, era algo con K. Uy, todo tiene K. La respuesta es... Eh, y Karage creo, porque lo había googleado, ¿se acuerdan, en una de las... Porque yo no sabía que era, era como pollo frito O algo así medio raro Me acuerdo, sí, sí Era el karagi O como se diga, ¿verdad? El pollo frito, exactamente Sí, sí, hablamos un ratito de eso Un amante del karagi Como yo, como para olvidarme Además, ¿cómo yo voy a olvidarme de algo que me cuentes tú Saki-chan? Genial, ya casi puedo leerlo Muy bien, ¿debería asustarme? La última pregunta ¿Majima-san, ¿hay un amigo de los hombres y mujeres? Uy, pregunta profunda ¿Y crees que un hombre y una mujer Pueden ser solo amigos? Ah, una pregunta excelente Digna del gran filósofo Majima Amistad entre hombres y mujeres Para mí que sí ¿Respuesta corta? Sí Hay una respuesta larga muy complicada Pero yo creo que la respuesta corta es sí El problema siempre viene cuando una de las dos partes aspira a algo más Ahí viene un problema Ahí siempre hay problemas Pero si no, se puede Si no, se puede El problema es, por ejemplo Cuando un lado busca una amistad y la otra busca algo más Se siente frenzoneada Ahí no hay una amistad Ahí hay Hay un debate que se puede meter ahí, ¿no? De gente que finge ser amiga Pero que en realidad quiere algo más Entonces está todo el tiempo como Como, no sé, como Entre comillas, en su cerebro Sumando puntos, ¿viste? Hasta que llega algún momento en que le tira la bomba de quiero algo Y le metes una carga encima de la otra persona que ¿Viste? Quería ser tu amiga o tu amigo Y le terminás tirando una responsabilidad encima de loco No, pues Es muy complejo el tema Pero yo diría que sí Se puede Hay amistades sanas Este Y bonita El tema es porque El tema es que es muy Es muy normal Que la cosa se termine desvirtuando un poco Y que uno de los dos O las dos partes Termine teniendo un interés mayor Y ahí se jode, ¿viste? O no O se refuerza Bueno, depende No sé, ¿viste? Hay dos vínculos cada uno Es distinto Diferente Digamos que sí Yo creo que sí Pero que requiere Que se dé muchas cosas Y por sobre todo Creo que comunicación y sinceridad Porque así no Complicado este Es complicado el asunto Pero bueno, yo creo que sí Yo creo que sí Por supuesto que pueden ser amigos Es decir Vale que la mayoría de los casos Una de las Ven Justo No, loco No puede ser Estoy diciendo lo mismo que dije yo Vale que en la mayoría de los casos Una de las partes quiere algo más Pero hay que entender Que los sentimientos románticos No son la única clase de amor Que hay en el mundo Existe el amor entre un profesor Y su estudiante Bueno, está bien El amor de la familia Amor entre amigos Hay toda clase de amores Dar por sentado Que todas las relaciones Entre un hombre y mujer Tienen que ser románticas Me parece una visión Muy simplista Es un tema muy interesante Muy interesante Responder a tus preguntas A tus preguntas ha sido duro ¿Lo he hecho bien? Bien Me alegro Estuvieron interesantes Las preguntas que nos hizo Saki Proyectivos de deuda Basta por hoy Gracias Me divertido Sigue se olvidó Me alegro Me da más confianza Lo mismo de siempre Básicamente Uy Llega a nivel 40 ¡Sí! Las subimos a nivel máximo Con el entrenamiento ¡Naisu! ¡Naisu! Saki nivel máximo ¡Bien! Vamos a la cita Del billar O del pool Como me gusta decirlo a mí El pool Con la señorita Saki Muy bien Hora de practicar las citas Hoy jugaremos al billar Partida del Al bola 9 ¡Sí! Te voy a machacar Ya verás Y si a Saki le va igual Que a ahí La vamos a machacar Nosotros a ello Pero bueno Veremos Veremos No, no quiero ver el tutorial Espero tener la misma suerte Que tuve la última vez Jugando al pool No sé ni cómo funciona Salí primero Pero no sé ni qué hice Para lograr hacer esto Pero bueno Creo que era como El que más atrás quedaba Era el primero ¿Cierto? O sea, yo debería ir primero Ahora, creo ¿O no? ¿Si lo entendí bien La última vez? Sí, lo entendí bien Bueno A ver Voy a hacer el mismo tiro Que hice la última vez Hola A ver si Si me da suerte Está grabando esto, ¿no? Sí, lo tengo bien Todo perfecto Bien ¿Y usted? A ver Hice algo así Como de ladito Y Puse una cosa Más o menos Como por ahí Ahí Algo así A ver Creo que no era tan así Pero Entralo ahí Ay, no La de allá arriba Casi Entralo Bueno Se intentó Se intentó Y ahora Saki Me va a cagar Y va a meter Toda porque Ya se la dejé Servidita Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que Cuando te dejan Todo servido Qué lindo, ¿no? ¡Hija de puta! Ah, no Ah, no Esto no se puede Permitir Nah, ahí Pero Loco Pero, loco Ya, ¿no? Pero 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 ¿Qué le quedaron Todas servidas? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto De que De que le dejé Todas las bolas Servidas? ¿Pero Pero, hermano? ¿Que las está Metiendo todas? ¡Yóxido! Pero ¡Lakusho! 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 Fallaste una ¡Gracias! ¡Hija de puta! ¡Me dejaste las últimas dos! ¡No tengo forma De ganar esta mierda Yo ahora No puedo hacer nada, hermano ¡Me recago esta hija de puta! ¿Qué hago? Pongo esto ahí Y rezo Lo que me queda Es eso Rezar Otra cosa Otra cosa no puedo hacer Si Metí las 8 Pero ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Es mi pregunta, ¿no? ¡Yossa! ¿Qué mierda Hago ahora? Es que no sé Cómo Cómo le doy a esta Ya está Estoy Ya estoy jodido Ya está La metí Pero Metí las últimas dos Pero hasta ya me ganó Metió la La primera 7 ¡No me jodas! No puedo hacer nada Contra eso ¿Cómo gané? Se nota mucho Que yo no entiendo El pool, ¿no? Porque metió Todas las bolas Yo metí las últimas Dos y gané ¿Por qué metí La nueve La última? ¿Por qué se llama Bola nueve ¿Por qué metí la nueve? ¿Saben que no entiendo Nada? No entiendo Nada Yo no entiendo Cómo gané No entiendo nada Pero gané Bueno Está bien Acción perfecta Sí Gracias a ti He aprendido Un montón De nuevos Trucos Se te da Muy bien Magima-san Gracias Está al máximo Así que No gana Experiencia Bueno Sabón agridulce Porque metió Todas las bolas Ella Yo metí Las últimas dos Y gané Pero Está bien Así son las reglas Del pool Del billar No me voy a quejar Penúltimo Entrenamiento Con la señorita Saki Después de haberla De haberle ganado En el pool Sin saber Ni siquiera Cómo Pero bueno Muy bien ¿Lista para otra ronda Saki-chan? Claro Genial Bro ¿Recuerdas? Recuerdad Se mezcló Recordad Con recuerda ¿Viste? Recuerdad Soy Majima El cliente habitual Hi Hi Oh Majima-san ¿Cómo te va? Espero que nos lo pasemos Muy bien hoy Perfecto Vamos al lío ¿Qué pasa? Soy yo Bueno Saki-chan Tengo entendido Que en realidad Eres una chica De pueblo ¿No? ¿Cuánto tiempo Llevas en Osaka? Hace que me gradué Hace que empeñe 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 ¿Y qué te llevó A mudarte Hasta aquí? Hace que empeñe En la sede Es muy grande, ¿no? Yo le dije que es más de la ciudad. Ah, ya empiezo a juntar las piezas. ¿Dinero? ¿Trabajas mucho? ¿Para qué estás ahorrando? A tu hogar. ¿A tu hogar? ¿Le envías dinero a tu familia? A tu hogar. Es muy pobre. Solo tu hogar. A tu hogar. A tu hogar. A tu hogar. A tu hogar. Entonces... ¿Necesitas mi ayuda? Trabajas muy duro. Es verdad tu hermano. Cierto, habías dicho algo del hermano, ¿no? Me acuerdo. Es verdad, habías mencionado que tenías muchos hermanos. Ah, ¿te olvidaste? Es verdad. Tenemos muchos familiares. Tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas. Los hermanos. Mejor a mi. Mejor a mi. Mejor a mi. ¿De qué estás hablando? Tú tienes una vida muy respetable, Sake-chan. ¿Najima-san? Gracias. Mejor a mi. Mejor a mi. Mejor a mi. Mejor a mi. Así que cargas con esa responsabilidad sobre tus hombros y aún así vienes a trabajar cada día con una sonrisa. Mejor a mi. Es verdad. Mejor a mi. Mejor a mi. Sí. Mejor a mi. Sí. Sí. Si. Si. Mejor a mi. Mejor a mi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues no pienso estar en largo plazo, pero ya sabes, te cubro las espaldas. Ya encontraré la forma de ayudarte. Mejor a mi. Mejor a mi. Es solo tu sentimiento. Es suficiente. Mejor a mi. De nada. Por eso estamos, señorita. Volviendo un momento a lo que has dicho antes. Has mencionado que parte del dinero era para cumplir tu sueño. ¿Qué sueño es ese? Mejor a mi. Mejor a mi. Ah, bueno. ¿Enfermera? Pues. Para eso sí que hay que tener aguante. Creo que te pega mucho, Sake-chan. Pero dime, ¿cómo se convierte una en enfermera? Ya entiendo. ¡Narugotona! Y tú estás ahorrando para poder ir a esa escuela, ¿no? ... Número. Para que te advierta, se se puede ahorrar tres años, ... ... ... ... ... ¿Te necesito aquí? No. ¿Cuatro millones sin problema? ... Mira, te necesito aquí Me parece lo más tóxico que le puedo decir Como jefe a ella Es su sueño, viste Es su combustible para trabajar así de bien como lo hace No le puedo decir te necesito aquí Estoy prácticamente poniéndole unas cadenas Para que se quede conmigo, no me parece Me parece la X Bueno, la descarto Debería te echaré de menos, la verdad Lo único que se me ocurre es donde no me estoy metiendo Con su sueño y a la vez la estoy apoyando Viste, lo que está haciendo Bueno, aunque odio La idea de perderte, cuenta con mi apoyo Ah, eso Si me voy a ir a la escuela Si me voy a trabajar en este negocio Exactamente Si, pero Estarías haciendo tu sueño realidad Así que tendré que aguantarme La carita Coño, claro Quiero que seas feliz, Saki-chan Gracias 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 Si, lo sé ¿Y esa escuela de enfermería hace algún tipo de examen de entrada? Esa sea Verde Lo que así Es cierto Suena duro y apuesto a que la competencia por convertirse en enfermera no es para tomarsela a broma broma. Anímate. Necesitas un plan. Si el tema del estudio no sirve solamente con dar reanimos. O sea, si no me quiero meter, sí. Pero si quiero ayudarla, le tengo que decir, necesita hacerse un plan. Hay distintos planes, hay distintas metodologías de estudio. No todas funcionan para las mismas personas, porque cada persona es un mundo. Todos tienen la que le sirve, pero no todas sirven para la misma persona. Entonces necesita un plan, no sé cuál, pero necesita un plan. Porque con solo darle ánimo creo que no sirve. O sea, sí es bueno dar ánimos, pero en el caso de Marty Mason, y esta conversación le tengo que decir, necesita un plan. Lo que necesitas es un plan de ataque. Deberías buscar los exámenes anteriores y fijarte en lo que suelen preguntar. Así podrías centrarte en los temas más importantes. ¿Puedo ser tú, profesor, Saki? Ah, bueno, Saki, pero por favor, no es el lugar, no es el momento. Claro, sin problema, pero no me pregunte sobre el temario, que de eso no tengo ni idea. Tampoco contaba con que subieras del tema. Muy bien, creo que suficiente por hoy. Gracias, Majima-san. Bien, vamos a ver, buen trabajo. ¡Oh, perfecto de nuevo! Me he divertido tanto, es lo mismo de siempre. Ajá, me alegro. Genial, sigue así. Por supuesto. Bien, bueno. Queda un entrenamiento más con la señorita Saki y la terminamos ya. Bueno, vamos al entrenamiento final con Saki. Muy bien, Saki-chan. Hora de ponernos serios. Has controlado todo esto de los entrenamientos desde el primer momento, así que esta será nuestra última sesión. Entendido. Y las voy a echar de menos, así que hagamos que esta sea la mejor. Muy bien, pues por última vez será el cliente habitual. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Majima-san! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Lo mismo digo! Dime, Saki-chan, ¿qué te parece el club? ¿Ya te has acoplado? Sí. Tiene mucho trabajo, y las mujeres son buenas personas, y son muy bienes, y son muy bienes. Pero... ¿Excepto qué? Tienes que estaría muy bien, y si no te quedas aquí, si no te quedas aquí, sientes como pensan siempre, se me quedas muy triste. ¡Oh! Es raro verte tan triste. ¡Ah! ¡Hidado! Porque no hay cosas que me emocionas, así que... Eh... ¡Qué mona! ¡Nuestro estilo! ¿Qué mona? ¿Qué mona o eres tan femenina que le...? Sé que eres tan femenina, creo que le gustaría más, ¿no? Menudo carácter tienes Le gustó, ¿eh? ¿A qué viene esa risita tonta? ¿Eh? 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 Vas a tener que explicarme a qué viene eso Tiene cara enojada ahora, ¿eh? Ah, bueno, ahora puso carita vela ¿Qué se hace la coqueta? ¿Cómo van los ahorros para tus sueños? ¿Va marchando la cosa? Me alegro de oírlo ¿Y qué hay de tu familia? ¿Se las apañan con el dinero El dinero que les mandas? Bien ¿Ahora puedes estudiar? ¿Ahora puedes relajar? No, es cierto que ya tenía el tema de los estudios No le puedo decir que se puede relajar Genial, si tienes una preocupación menos Significa que podrás centrarte en estudiar para el examen de enfermera Pues a darle caña a esos libros Cuenta con mi apoyo Algo raro ¿Ves? Es como la cara neutral de Saki Después de ciertas cosas De ciertos diálogos Como que pone cara triste o enojada Sin contexto Medio raro Bueno, Saki-chan Después de todo este tiempo Ahora te toca a ti Dime ¿Qué tal lo estoy haciendo yo? ¿Te ayudo lo suficiente? ¿Qué tal lo suficiente? Por supuesto Yo estoy en la ayuda Yo estoy en la ayuda Como que todos los hermanos Es como una persona De todas las personas ¿Qué tal lo que te pasa? 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 Sí, yo... Hay un poco de desesperación Ah, bueno Puso contra mí Ya, no Peleas con hombres ¿Y si tuviesen herido? Me voy a poner en modo preocupón ¿Y si tuviesen herido? ¿Pero y si te llegan a herir? ¿Qué habría pasado si te hubiesen dejado alguna cicatriz En la cara o algo peor? No seas tonta No lo digo por el dinero Ni por los beneficios del club Lo digo por tu integridad como persona Me preocupo, Orte ¿Eh? Eres importante para mí, Saki-chan Así que no voy a permitir Que nadie te haga daño Escúchame bien Si ocurre algún problema en el club Me avisas de inmediato Y yo me ocupo, ¿entendido? ¿Majima-san? Sí, lo prometo Pero... Es un hombre ChicoBiden ¿En serio? El punishedor que muchas personas は Tolerzano onder Ouai Ouai ¿Qualarnador? ¿Cómo que rara? Sí, tengo una personalidad maravillosa Aquello Sí, ¿sabes? Es una forma fantastico Si vayan a padre Si hay un Oni-chan, es como un tipo de cosas así. ¿Eh? ¿Qué? Ah... Entonces... ¿Majima-san... ¿Qué pensaste de mi? ¿Qué pensaste de mi? Bueno, eres una empleada adorable. La niña de mis ojos. Tiene carita triste ahora. Uy... Otra más que se enamora de Machima. No puede ser. ¿Qué has dicho? Bueno... ¿Está bien? Muy bien, pues aquí lo dejamos. Gracias, Majima-san. Bien, buen trabajo. ¡A ver, lección perfecta! Me he divertido tanto. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada distinto en ese diálogo. Ah... Oh... Perdona, Majima-san. Se me había olvidado que he quedado con una enfermera. Amiga mí. Bueno, amiga mía. Va a enseñarme unas cuantas cosas sobre el trabajo. Odio tener que irme, pero me está esperando. Sin problema, aprovecha y aprende todo lo que puedas. ¡Ay! Lo haré. Nos vemos luego. Me alegra que tenga tanta ambición. Espero que lo consiga. Oh, perdona. Tenía mucha prisa. Aquí viene ese jaleo y fuera. Esa quichan la que habla. ¿Qué pasa? 74 persiguiendo el sueño. ¡Maldita cría! ¡Mira por dónde vas! Oh... Lo siento mucho. Es que tenía prisa. Pues deberías ir más despacio, Encanto. De hecho... ¿Qué tal si te tomas un café con nosotros? Uy, no lo vi. Es que si así estaremos... Puta madre. Le di sin caer al botón. Lo siento, pero... Me están esperando. Vaya. Así que te chucas con mi amigo y ahora pretendes... Es caquearte con un... Lo siento, pues no va a ser suficiente. Sí. Creo que me he hecho un esguince. Vas a tener que sujetarme la taza de café. Enséñamelo. ¿Eh? Puedes moverlo. Así que... Tu brazo está bien. ¿Puedo irme ya? Puta mocosa. Deja de meter prisa y vente con nosotros. Cuida tus modales, cariño. Si no tendremos que darte una lección. ¿Ahora es la ley de duros? Pero si hasta yo podría con un par de sopengos... Como vosotros. Vaya, vaya. Si que te crees muy fuerte, eh. Pues parece que vamos a tener que meterte... Un poco de sentido común en esa cabecita tuya. Ya no eras tan chulita, eh, cariño. Puede que seas tan... Tan creiada. Porque estás buena. Pero apuesto a que una bonita cicatriz en la cara te bajará los humos. ¡No! ¡Uh! ¿Quién coño eres tú? ¿Majima-san? Luego hablamos. Ahora quédate al margen. Vale. ¿Ah? Vaya, parece que tenemos a un superhéroe que viene a rescatar a su zorra. No podrás con los dos, puto tuerto. Nos vamos a divertir pateándote el trasero. Así. Así. ¿Saben qué? Estuve avanzando con lo de Tiger and Dragon para sacar el ogrito. ¿Saben qué tengo? ¿Saben qué tengo? ¿Saben qué tengo? Tengo esto. El destructor de tierras. Un super cañón de 320 de daño. Un arma que da tanta paja sacarla que ni siquiera los que tradujeron el juego se tomaron el tiempo de traducir la descripción. Básicamente dice, es el cañón más poderoso disponible. El destructor de tierras tiene el poder de fuego para mandarlos a todos a volar, básicamente es lo que dice. Y lo vamos a usar con estos hijos de remilputa. ¡Tomen mi orden! ¡Deleteados! ¡Por hijos de puta, pajeros! ¡Asquerosos, hijos de puta! ¿Estás bien, Majima-san? Saki-chan. Estaba justo aquí al lado. ¿Por qué no me has llamado? Porque ha sido culpa mía. No tenía derecho a involucrarte. Será mejor que espaviles, señorita. Nada de esto ha sido culpa tuya. ¿Y qué hacemos si te llega a lastimar con ese cuchillo? Podría incluso haberte matado. Y las muertas no se convierten en enfermeras. Tienes amigos y familiares que se preocupan por ti. Por no hablar del dueño... ...del... ...del sueño que tienes que cumplir. ¿Cómo me las apañaría yo si tengo que darle... ...esa clase de noticia a tu familia, eh? ¿O si te hubiesen herido? ¿Cómo ibas a enviarle dinero a tu familia? Y desde luego despídete de ahorrar para la escuela de enfermería. Por no hablar de las facturas médicas. Todo tu sueño es fumado en un santiamén. Así que si no quieres que pase todo eso... ...la próxima vez será mejor que pidas ayuda... ...cuando las cosas se pongan feas. Deja que yo me ocupe de estas cosas. Es mi responsabilidad mantener a las chicas a salvo. ¿Entendido? Majima-san. Y deja que te diga una cosa más. Admiro tu valía y tu trabajo. Chicas, con tus agallas solo hay una entre un millón. Pero me gustaría que confiaras más en mí y en el resto del equipo. Tienes que empezar a cuidarte un poco más. Sí, es tu sueño y tu familia. Es tu responsabilidad, vale. Pero en esta vida puedes contar con amigos... ...como yo para aligerar tu carga, ¿estamos? Majima-san. Lo siento mucho. ¿Soyosa? Lo siento mucho. ¿Ya estás más calmada? Sí. Perdona por el numerito. No tienes de qué avergonzarte. Es normal reaccionar así después del susto que te acaban de dar. Sí. Pero tienes razón. Estaba intentando ocuparme de demasiadas cosas yo sola. Mi familia, mi sueño, mi trabajo, mis responsabilidades. Pensaba que tenía que hacerlo todo por mí misma. Me has enseñado que en ocasiones es mejor pedir ayuda. Así que si vuelvo a meterme en otro lío como este, ¿me ayudarás? Por supuesto. Tú solo di mi nombre y allí estaré. Ajá. Jajaja. Gracias. Me alegro mucho de haberme unido al Sunshine. Y... ...de haberte conocido. Que sepas que pienso hacer que cumplas tu promesa. Sin problema, puedes contar conmigo. No. Oh. No. Llegó tardísimo. Tengo que irme. En sus puestos. ¿Listos? ¡A correr! ¡Qué chica más enérgica! Sigue corriendo hasta alcanzar tus sueños, Saki. Bien. Completamos la secundaria de Saki. Y todo su entrenamiento y su misión secundaria. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a comenzar con el entrenamiento avanzado. El entrenamiento especial. Le digo avanzado, pero es entrenamiento especial de Hibiki. Vamos a empezar con la señorita Hibiki. A ver qué tal es. Muy bien. ¿Lista para empezar tu entrenamiento? Estoy. Claro. ¿Me muero de ganas, Majima-kun? Uy. 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 Esta me dice Kun. Perfecto. Y recuerda que me tienes que tratar como si fuera un cliente cualquiera. Suena divertido. Lo haré lo mejor que pueda. Vale, pues. Vamos allá. Empecemos por algo sencillo. ¿Qué se te da bien? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Pokugi? Sí, sí. Tengo trabajo de mi hermano, por lo tanto. Tengo que elegir la comida. Tengo que elegir la comida. Tengo que elegir la comida, ¿no? Tengo. Mira. Así que cuidas de tu hermano. Eso está muy bien. ¿Cuántos años tiene el pequeñejo? Tengo aproximadamente 7 años. Tienes que se preocupen. No sé cuidas. No sé si qué quieres. No sé siquiera. No le hablas. No sé si hábito. Tengo que elegir la comida. Tengo que elegir la comida. Ah. Tengo que elegir la comida. Disciplinale Vamos a ver como le dice Mayima Pero no Disciplinale A veces hay que tener mano dura con los críos Y tú eres un tanto despreocupada ¿No será que le estás llevando En palmitas? Sí Así es Pero si te preocupes Si te preocupes Si te preocupes Si te preocupes Es un poco Es un poco Es un poco No Los enfados a su edad Son pasajeros Además aunque te odiase ahora Llegará un momento en el futuro En el que se dará cuenta De que lo hiciste por su bien Necesita valor Pero la disciplina es importante ¿No? ¿No? Sí ¿No? Yo Yuki 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 Bueno 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 Está bien Está bien Si te portas mal Hibiki Te voy a disciplinar Cuenta con ello Muy bien Si los chicos son tu especialidad ¿Cuál es tu hobby? Hibiki Chán ¿Sumi? Sí 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 Pues sí, bien pensado. ¿Eres increíble? No te excedas. Sí, no te excedas. Tanto esfuerzo no servirá de nada si acabas por los suelos, así que no te exijas demasiado. Te equivocas del todo. No eres una carga para nadie, así que no te fustigues con eso, ¿entendido? Oye, ¿tal vez vaya contigo a uno de tus próximos paseos? Así que, a ver qué te pregunto ahora. Ya sé, ¿qué sueños tenías cuando eras una chiquilla? Ah, bueno, mangaka. ¿Un artista de manga? Eso no me lo esperaba. ¿Qué mangas te gustan? ¿Por qué de manga? ¿Por qué te rendiste? La B se me hace un poco rara. No sé si de qué tono. La X... No estoy seguro si quiero llevar la conversación con ese mood, ¿no? De por qué te rendiste y ahondar en eso negativo, pero... Creo que me gustaría más la Y. La Y, la D. ¿Qué manga te gusta? ¿Qué tipo de manga te gusta? Todavía tienes a esa niña en tu interior, ¿eh? Y dime, ¿cuáles sueles leer hoy en día? Bueno. Anda leyendo un manga ahí de una heroína que salía con su jefe y ella misma dice Los romances laborales a veces son muy románticos. Romances laborales, ¿eh? No es algo que yo pueda permitirme. Ojo. Detener. Pero supongo que sería emocionante. ¿Tienes un tema de la Majima? Bueno, es broma, pero si quieres no es broma, ¿no? Con salidas como esa no me extrañas que tengas a los clientes comiendo de la palma de tu mano. Eres buena. Sigamos. ¿Alguna debilidad que sepas que tienes? ¿Nigate una cosa? Sí. No me sorprende. Eres una chica muy educada con unos modales muy elegantas. Pero... Es una chica muy educada. Pero es una chica muy educada. Es una chica muy educada. Eres una chica muy educada con unos modales muy elegantas. ¿Ahora a mí me gusta? ¿El alcohol ayuda? No, ¿qué clase de opción de mierda es esa? No te preocupes, ¿cómo que el alcohol ayuda? No te preocupes por eso, a los clientes les gustas porque pueden tener una agradable y relajada conversación contigo. Sí. A ver, siempre hay que esforzarse al máximo, pero recuerda que no eres la única chica del club. Tenemos a muchas que pueden animar el cotarro, así que todo irá bien mientras nos ayudemos los unos a los otros. Exactamente, en el ámbito que ella no se destaque, hay chicas que sí lo van a hacer. Y viceversa, en lo que Hibiki sea buena, tal vez otra de las chicas no son tan buenas, pero ella como que se complementa, ¿no? Es lo importante. Acá. Ah, sí, pues entonces trabajemos los dos juntos para hacer que este club sea aún mejor. Bueno, muy bien, ¿qué tal si lo dejamos por hoy? Sí, has hecho un buen trabajo, así que damos... La conversación ha tenido un buen ritmo, ha sido fluida, me lo he pasado bien. Yo también me lo he pasado genial, y he aprendido algunas cosillas. Gracias, Majima Kun. No hay de qué, tú sigues, sí. Ay, cuentas conmigo, me muero de ganas por nuestra siguiente sesión. Bien, subió a nivel 37, bueno, bueno. Primer entrenamiento, siempre creo que vengo diciendo avanzado cuando era especial, pero bueno. Primer entrenamiento avanzado con la señorita Hibiki. Segundo entrenamiento especial de la señorita Hibiki. Muy bien, Hibiki-chan, ¿lista para el siguiente asalto? Claro, me muero de ganas. Perfecto, ya sabes, tráetame con mi cliente cualquiera. Dale, veré lo que puedo hacer. Al lío. Vamos con una clásica, dime qué tipos de chicos son los que te gustan. ¿Te gustan los que trabajan mucho? Parece una división justa de las responsabilidades. El hombre se ocupa de las de fuera y tú de las de adentro. Yo soy así. No, qué anticuada. Buen trato. Si digo que anticuada, le estoy tirando a mierda. Independientemente de si yo crea que eso es anticuado o no, le estoy tirando a mierda. Yo soy así. Es como que me estoy así, dando palmas en el pecho. Yo soy así, yo soy así. Tenéme en cuenta. Me da que es buen trato la que le voy a decir. Es un buen trato. Además, así permites que el hombre se centre en su carrera. Bueno, para ser sincero, un poco anticuado sí que suena. Hoy en día se ha puesto de moda eso de repartirse el trabajo y las tareas del hogar o no sé qué gilipollas. ¿Cómo que gilipollas sin sentido? Está bien, es 1988, pero Majima-san, por favor. Bueno, vale que digo 1988, pero la cultura japonesa es muy distinta al resto del mundo. Tanto la época, si ahora van a Japón, se van a seguir sorprendiendo con el tema cultural que tienen. El matrimonio, el tipo todo el día trabajando. Que se llama casi obligatorio que el tipo salga después a tomar alcohol aunque no quiera, porque si no está mal visto. Lo marginan por no tomar alcohol. Una cosa tremenda. La cultura japonesa tiene un montón de mierdas. Como tiene cosas que le haría falta tener al resto del mundo. Disciplina, respeto, un montón de esas cosas. Tiene otras cosas que son malas también. El tema de la mente colmena, por decirlo así, trae sus mierdas malas también. De las que no se habla mucho. Pero bueno, no me voy a poner a que hablar de eso. Te notas que sabes lo que le gusta oír a un hombre. Y dime, ¿alguna otra cosa que deba tener tu chico ideal? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me pone mucho la voz? ¿Cómo? ¿La voz? ¿Quieres decir que te gusta el tono? Profundas y grases. Y graves supongo que serán. Vaya, eso es nuevo para mí. Pero oye. Me gusta tu voz. Me gusta tu voz, Jibike-chan. Nunca le había prestado mucha atención a las voces hasta que lo has mencionado, pero sí. Y quién sabe, puede que llegue el día en que las personas se hagan populares por tener una buena voz. Bueno, no creo que a mí llegue a emocionarme tanto. Sí, ¿no? Se pasó un poco de emoción. Dime, Jibike-chan, ¿cómo eres cuando sales con un chico? ¿Eres de las que van con todo o de las que mantienen la guardia alta? Ah, bueno, los momillos tremendos, ¿eh? En cierto sentido es normal. Tienes un aura maternal. Supongo que se dan cuenta. Es cierto, además lo que dice, ¿no? De que cuidaba. ¿Sí será de un hermanito o de varios hermanitos? No me acuerdo. No, creo que de uno. Bueno, no me acuerdo. Pero... Pero sí tiene como esa aura maternal, ¿viste? Ese aura, me acuerdo. ¿Sí? Míreme a mí. Es ese aire maternal. Ah, no, perdón. Míreme, no. Mímame a mí. ¿Qué perdedor? Es ese aire maternal. ¿Le tiro la fichita? Es medio arriesgada. No sé cómo le vaya a caer, pero... Mímame a mí. A ver. ¿Por qué no me mimas a mí, Jibike-chan? Míreme. Depende. También hay hombres a quienes les gustan las chicas malcriadas. También hay de todo en este mundo, Jibike. Sí, desde luego. Los hombres nos las damos de duros cuando estamos en la calle, pero luego en casa solo queremos una chica que se ocupe de nosotros. No es tan simple como eso, pero... Sí, hay muchos clientes así. Así que asegúrate de mimarlos bien. Jibike. Entendido. ¿Y qué hay de ti? ¿También te gusta que te mimen de vez en cuando? Sí, tenés que decirlo, Jibike. Oh, ahora sí que tengo que saberlo. No se lo diré a nadie, palabra. Bueno, creo que es empiezo, ¿no? En vez de empieza. Creo que dice empiezo, sí. Empieza a maullar como una gatita. Maullas como una gatita. O sea, se pone ahí cuando está muy teniente. Me dice. Bueno. Eh, maullaravilloso. Miaullaravilloso. O qué monero. Y si qué mona. Estoy hablando como un gato. Apuesto a que estás súper mona. Ya veo. Así que lo haces cuando te da el ataque de vergüenza. Supongo que voy a tener que avergonzarte para comprobarlo. Dios mío, le salió el ña. Ay, ¿por qué la encuentro tan mona? Bueno. Vale, Jibiki-chan. Pues con esto acabamos por hoy. Ay, gracias por la lección, Majima Kun. Has hecho un buen trabajo. Así que veamos. ¡Acción perfecta! Ha sido mi aura. Quiero decir, maravilloso. La conversación ha tenido ritmo y ha sido fluida. Me lo he pasado muy bien. Yo también. Me lo he pasado genial. Y he aprendido algunas cosillas. Gracias, Majima Kun. A. R. No hay de qué. Tú sigue así. Cuenta conmigo. Me muero de ganas por nuestra siguiente sesión. Bien. Está entretenida, ¿eh? Está curiosa la señorita Jibiki. Nos dio un poquitito de experiencia ahí. Que no viene mal. Interesante, interesante. Ignoren las explotadas en pantalla. Cita de dardos con Jibiki. Muy bien. Vamos a salir para practicar las citas. ¿Practicar una cita? Sí. A veces tendrás que quedar con los clientes. Y así luego los traes al club. Eso también ya lo habíamos visto. Pero esta vez vamos a practicar con los dardos. Pues suena divertido. Vamos. A ver. En los dardos. Desde que ustedes vieron. Al come se me da bien. Bueno, acá me falta un dardo. Que no sé dónde se consigue. Pero todo el resto ya lo tenemos. Tres dardos que parecen viejos. Pero hechos a medida. Usar estos. Sí, sí. Goro Majima vs. Jibiki. ¡Hajime Yoga! Bueno. A ver. No debería haber problemas acá. Ah, se me fue a la requetemierda hermano. Pero a la mierda se me fue. Ahí está. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Lo que hice antes no me gustó nada. Pero esto sí me gustó. Ahí está. Bien. La primera fue para que se confíe Jibiki. Bueno. No pensé que iba a ser tan buen puntaje. La verdad. Bueno. Tal vez me tenga que esforzar un poquitito más. Para ganarle a la señorita. Solo un poquitito más. Casi nada. A ver. Supera eso. Pobrecita. Pobrecita. Si hubiera seguido el mismo ritmo. Y hubiéramos estado medio que a la par. Pero bueno. Ya la pobrecita la cagó un poquito. Así que. La victoria. Ya saben de quién es. Obviamente. De Mojima. Pobrecita. No tuvo ni oportunidad. Pobrecita. No tuvo ni oportunidad. Perfecta. Sí. Gracias a ti he aprendido unos buenos trucos sobre cómo jugar a los dardos. Se te da muy bien. Obvio. Easy peasy. Entrenamiento especial número 3 con el Hibiki. Muy bien Hibiki-chan. ¿Lista para otro entrenamiento? Claro. Ya tenía ganas. Pues venga. Recuerda que me tienes que tratar como cliente. Sin problema. Vale. Pues vamos allá. ¿Quieres probar a hacerme tú las preguntas esta vez? Sí. ¿Los niños? Ya veo. Niños. Niños. No me gustan. Me gustan. Yo no les gusto. No es que no me gustan los niños. Es que yo no les gusto. Cada vez que me miran se ponen a llorar. Oye. Oye. Menos que achondeíto. Vale que puede que asuste un poco. Pero sabes que soy un tipo muy majo. Un poquitín solo. ¿Tú crees? Bueno. Pero aún así no me importaría conocer al pequeño Renacuajo. Prometo poner la cara más amigable que tengo. Vale. Siguiente pregunta. ¿Enseñarle algo? ¿Crees que yo le enseñe algo a tu hermano pequeño? Sí. Sí. Por supuesto que solo a mi mujer no puede enseñarles. No puedo 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 enseñarles. ¿Es así? ¿Qué te sientes? ¿Y qué es? Tu video de... De el club Ganjara ¿le olvides enseñar? Mentira. Cosas del sentido común. A tratarlas bien. A protegerlas. Ya sabes. Esa clase de cosas. ¿Qué顔ide que me ha gustado? Bueno. Bueno. ¿No? Esa indirecta, muy directa Oye, no te hagas ilusiones ¿Ya te has quedado sin preguntas? ¿Eso es lo poco que te interesó? Pone cara enojada además ¿Ves? ¿No era tan difícil? Muy bien, pues dame un segundo Más jóvenes Más mayores La edad no importa Más jóvenes, más mayores Más mayores ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Más jóvenes, más mayores Más jóvenes, más mayores La edad no importa Más mayores La edad no importa Le voy a decir La edad no importa Me gusta la mujer que me gusta y ya Más jóvenes Más jóvenes ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Más jóvenes Le cayó mal No me llenó la... No le gustó porque ella es mayor No joda, loco Si, dale Claro, dispara Mi chica ideal Claro, pero eso es un poco genérico, ¿no crees? Me gustan muchas chicas aparte de las jóvenes y extrovertidas Me está preguntando por ella, hija de puta Me está preguntando por ella, también Por supuesto, me gustan las chicas un poco más tranquilas Como tú, Hibiki-chan Solo bromeaba Si, no le gustó lo de la edad, ¿eh? Se va a quedar con eso No me llenó la barra el completo solo por eso ¿Cómo dices? Hija de puta, no me llenó la barra solo porque no dije lo que quería escuchar Un momento para dejarlo, gracias por la lección Una lección normal Bueno, no ha ido mal Si tratas así a los clientes, todo irá bien Vale, muchas gracias, Majimaco No hay de qué, tú sigas así Ay, entendido Bueno, tristemente ha sido una lección normal Creo que esta es la que menos puntaje me ha dado Solo porque le dije una cosa Que no era lo que quería escuchar Pero bueno, hay que ser fiel a las convicciones de uno mismo Pero bueno Un cita de karaoke con Chibiki En este entrenamiento especial Muy bien, vamos a salir a practicar las citas Claro, ¿a dónde vamos? A ver, ¿qué podríamos hacer? Bueno, siempre están las auténticas y genuinas citas en el karaoke Vale, pues Vamos, que me muero de ganas Y del karaoke también A ver Hay que preparar acá las manos Ah, que era karaoke Era baile Bueno, no me di muy bueno Pero en el baile que Requiere una mayor concentración A mi parecer Gracias por traerme el karaoke Me gustaría cantar Rogue of Love Es una canción nueva Pero ya se ha hecho súper popular Vamos A ver, a ver ¿Va bien esto o sí va bien? Tengo que mantener la concentración Tengo que mantener la concentración Tengo que mantener la concentración ¡Va bien! Esto es... Y yan ¡W CNC ¿Cómo cambia de voz el hijo de puta? Todo agudo a cantar súper grave ¡No te distraigas con el video! ¡No te distraigas! 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 ¡Por Dios que es esto! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Y que tenga un videoclip 89! ¡Es raro! ¡No te distraigas! ¡Que tenga un videoclip exclusivo ahí para ella! ¡La verdad que me encanta! ¡Qué pro! ¡Impresionante! ¡Hipiki-chan! ¿Tienes mucho talento? ¡Bueno! ¡Tú estabas ahí ayudándome! ¡Así es más fácil que cantar solo! ¿Te paso el micro? ¡Quieres presumir de habilidades de canto! ¡Majima-kun! Majima se puso tan nervioso Que hasta le tiembla el traje Abajo la pierna le tiembla Cantar la siguiente Obviamente Si, me muero de ganas Por ver como lo haces Y la canción también Vamos, vamos, vamos Que se viene Ay, tuve que aguantarme la risa Porque me empiezo a reír Y me desconcentro Y hago todo mal Puta madre ¡Gracias! 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 Puta madre Ay, por Dios Y fallé bastante, pero Esperemos que salga bien 96 Loco, pero en esta me fue peor que en la anterior Porque saqué más puntaje Bueno, no entiendo nada Karaoke King ¿Qué te ha parecido? Bastante bien, ¿no? Has estado fantástico, Majima-kun Me ha encantado como lo has hecho Y menudo temazo de canción Buena lección La lección te había ido bastante bien Sí, gracias a ti me he hecho una idea De cómo hacer el karaoke más divertido Te estoy muy agradecida Bien, un poquitito más de experiencia Llega a 38 ¡Sí! ¡Nice! Bien, bien Cuarto entrenamiento especial Con Hibiki El penúltimo ya Muy bien, Hibiki-chan ¿Lista para otro salto? Me encantaría, Majima-kun Pues vamos Me pongo en modo Majima El cliente Muy bien Esto va a ser divertido Vale pues Al lío Dime, ¿por qué quisiste convertirte en azafata en primer lugar? Hibiki-chan Hibiki-chan Ya veo Me preocupas Por el día cuidas de tu hermano y por la noche trabajas en el club ¿No es demasiado? Así no me extraña que enfermes Cierto, porque había contado que ella se enfermaba como muy seguido o algo así, ¿no? Además que durante la propia trama habíamos visto que ella trabajaba poco Que tenía como más descans... Algo así creo, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero creo que tenía algo así Por tu familia, ¿eh? Te importan mucho Muy bien, pues. Gana todo el dinero que puedas, pero no te exijas demasiado Así que pensaste en esto por el bien de tu hermano y de tu familia. Es una causa muy noble Dime, ¿qué te preocupa? Si Entiendo muy bien a qué se está refiriendo En una situación complicada ¿Y por qué iba a pensar mal? Si, la entiendo, entiendo a qué se refiere No es fácil No es tan importante No es fácil Si Notique ¿Y por qué? ¿No? Ya veo. Yo creo que lo va a entender. Sí, puede que llegue el día en que se haga mayor y diga estupideces que no deberían. Pero ese día significará que aún no habrá madurado. Llegará el momento en que superará los prejuicios. Y estará agradecido porque hicieras este trabajo para mantenerlo. Sí, yo creo que sí. Me guste más o me guste menos. Que elija este trabajo, ¿no? Un poco de empatía también, ¿no? Uy, no lo leí en voz alta eso, perdón. Tienes que creer en él. Lo contrario, no le hará ningún bien, jejejeje. Por cierto, ¿cómo van las cosas con tu hermano? ¿Hay algo que quieras? ¿Quieres? Sí, sí. De hecho, mi padre... No... ¿Cómo que un padre? ¿Un padre? Sí. No, 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 no. A mí no me metas. A mí no me... Uy, le pegué el micro, perdón. A mí no me metas. No sé, yo también lo creo. Ahora mismo estoy muy ocupado. Me cuesta mucho imaginármelo con lo ocupado que estoy ahora mismo con el club. Para mí este sitio es como mi hogar y las chicas del personal sois mi familia. Tengo la cabeza demasiado ocupada intentando manteneros a todos felices y a salvo. ¿De verdad? Sí, la verdad no creí que le iba a gustar que le dijera esto, ¿eh? Pero le gustó. Curiosamente. Oh... Acabas de decir lo que creo que acabas de decir. Bueno. Bueno, ¿y qué haces cuando tu hermanito pequeño quiere jugar? ¿Videojuegos? Ah, eso es cacharro. La Mega Drive, ¿verdad? Los probaré. La Mega Drive, ¿verdad? No sé si es la Mega Drive o los probaré. La referencia con los Mega Drive, ¿eh? La Mega Drive, ¿eh? ¿Qué le digo? ¿Le digo Mega Drive? Los probaré. Parece divertido. Habrá que darle una oportunidad. Bueno, ya me quiere sutilmente relacionar con el hermanito para que sienta que tiene un padre, no sé qué. Por favor, Hidiki. Sin problema. Le mostraré mis estupendas habilidades tras años de práctica en los arcades. Bueno, creo que con esto es suficiente. Claro, gracias por la lección, Majimacon. Escaré. A Checho. A Checho. Has hecho un buen trabajo, así que veamos. ¡Perfecto! La conversación tiene un ritmo y ha sido fluido. Me lo he pasado muy bien. Yo también. A. C. N. Me lo he pasado genial. Y he aprendido algunas cosillas. Gracias, Majimacon. Punto. A. R. No hay de qué. Tú sigue así. Ay. Cuenta conmigo. Me muero de ganas por nuestra siguiente sesión. Sí va a ser la última, señorita Hibiki. Un poquitito de experiencia. No viene mal. Muy bien, muy bien. Ya casi está al máximo, Hibiki. Bueno, último entrenamiento con Hibiki. Muy bien, Hibiki-chan. Creo que con estas conversaciones ya hemos alcanzado el objetivo, así que esta será la última. ¿En serio? Pues no sé si estar triste o alegre, pero gracias por todo, Majimacon. No hay de qué. Pues, pero venga, vamos al lío. Entendido. Vale, pues vamos ya. Así que esta es la última charla. Tengo la sensación como si hubiéramos recorrido un largo camino juntos. Sí. Pero yo todavía no habíamos hablado de hablar. Es sobre la deuda que mencionaste. Pues si crees que ha llegado el momento, soy todo oídos. Es que es el dinero del padre. Es el dinero de mi padre. Me he subido a la deuda. Y así, yo me he perdido el dinero. Me he perdido el dinero. Mi madre me ha cambiado. Pero mi madre también ha sido malo. Me he perdido el dinero. Que es cierto. Ya veo. Así que cuidas de tu hermano y encima te has hecho cargo de la deuda. Sí. Es demasiado ¿Puedo ayudarle? Podría decir que puedo ayudar Eres increíble No, no me parece que sea para esta situación Es demasiado ¿No crees que estás apretando más de lo que puedes abarcar? No eres exactamente el Adalid de la salud Me tienes preocupado Gracias Pero Es un problema de mi familia 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 Puede ser, pero en cierto modo Tú también eres parte importante de la mía Así que quiero que me avises de inmediato En el momento en que la faena te sobrepase Si hay algo que pueda hacer por ti Lo haré No puedes cargar con todo tú sola Oh Que tierna ¿Cómo le va a tu madre? Tu hermano está orgulloso Eres afortunado Eres afortunada Tienes una gran madre Me alegra Me alegra que oír Que oír eso Bueno, me alegra de oír Estoy seguro de que tu hermano y tú Conseguiréis salir adelante Adelante Puta madre No sé qué es peor La traducción Con lo fallo O yo con la dislexia Hermano Puta madre Dime Sueños o metas Para el futuro Si Por ejemplo ¿Quieres casarte? No 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 Conmigo no Si Me parece que Bueno Como que se delato solita Lo que le gustaría Creo que un hombre que tenga un gran corazón Teniendo en cuenta que está tu hermano A decir a alguien que pueda aceptar todo de ti Bueno, gracias Hibiki, gracias Puede que sí ¿Quieres que nos casemos? Bueno Cuidado con ese coqueteo chistoso Que entre broma y broma la verdad se asoma Muy bien, creo que con esto es suficiente Gracias por dedicarme tanto tiempo Hibiki-chan ¿Orgullosa? Creo que se le coló una Z ahí Bueno Fue dolo Hibiki-chan Me hago agradecer Nada, nada No sé, joder, puta, Mari Manu Gracias Gracias Soy muy afortunado por tener a una chica como tú diciendo esas cosas Muy bien, pues, hemos terminado Vale, gracias por la lección, Majimaku Así que veamos Perfecto Bueno, de nuevo Yo también A C N Me lo he pasado genial Y he aprendido algunas cosillas Gracias, Majimaku A A R ¿Dai de qué? Tú sigue así Sí, puedes confiar en mí Gracias por todo Por cierto, Hibiki-chan ¿Alguna vez le has dicho a Yutakun que trabajas aquí? Oh, sí, sabes dónde está el club Así puede venir a buscarme si hay alguna emergencia Chica lista Siempre anticipándose a los problemas que puedan surgir No debe ser fácil criar a un niño pequeño Bueno, para él tampoco debe ser fácil Seguro que se siente muy solo Antes de quedarse dormido cada noche Sí, pude imaginarme lo solo Coño, incluso aterrado que debe sentirse cada noche Estando solo en casa con siete años Debo irme ya Ha sido un placer como siempre, Majimaku Claro Que vaya bien, Hibiki-chan Bueno, pues yo también necesito un poco de aire fresco y un cigarrillo El hermano, puta madre ¿Eh? Un poco de amor fraternal que pasa con el mocoso ese Oye, colega, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Necesitas algo? ¿Qué? 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 El gerente Ese es mi nombre, chico No me lo gastes Tiene que dejarme trabajar aquí ¿Cómo? Claro, si pasas por aquí rellena la solicitud Espera, ¿qué? ¿Qué ocurre, Majima-san? ¿Qué vienen esos gritos? Oh, hola, guapetón Ay, Dios No me digas que ha secuestrado al niño ¿Cómo? No ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero cómo iba yo? Escucha, mocoso Acabemos con esta charla en otro sitio Claro Te quedas al mando, Yuki-chan ¿Qué? Conversación más rara, por Dios Y poco legal, por cierto Venga, cuéntame ¿Por qué quieres trabajar en mi club? Porque quiero ayudar ¿Ayudar a quién? A mi hermana mayor Tu hermana mayor, ¿eh? ¿Por casualidad eres? ¿Yotaku? ¿Eh? Pues sí ¿Cómo lo has sabido? Jibiki-chan me ha hablado mucho de ti ¿En serio? Mi hermanita habla de mí ¿Cómo mola? Pues puedes estar encantado Porque no hace otra cosa Pero dime ¿A qué viene eso de trabajar en el club? El tipo El petejito no sabe Qué es lo que tiene que hacer en el club Déjame adivinar ¿Te sientes solo en casa por las noches? ¿Has pensado que si trabajas Que si trabajas en el club Podrías estar con tu hermana, ¿no? Sí que me siento solo Pero no quiero trabajar en el club por eso Lo que quiero es ayudar a mi hermana ¿Quieres ayudarla? Sí, sé que está trabajando mucho últimamente Y creo que lo hace por mí Pero me temo que si sigue este ritmo Va a enfermar igual que mamá Por eso quiero trabajar Si le ayudo, aunque sea un poco Aunque sea Aún Poco No tendrá que esforzarse tanto Y no enfermará Así que Majima-san Por favor Déjeme trabajar en su club Estoy bastante seguro De que eso iría en contra De unas cuantas leyes Yo cuidaré de tu hermana Por ti Porque no hace falta Que te preocupes Por eso Te prometo que vigilaré A tu hermana Y no dejaré que enferme ¿En serio? ¿Entonces Jibiki no enfermará Igual que mamá? Desde luego que no No dejaré que se ponga malita Por trabajar mucho Tienes mi palabra Yutakun Aún eres un niño Y los niños no tienen que Preocuparse por los padres Son los padres Los que tienen que Preocuparse por los niños O en este caso Las hermanas mayores Tú tienes que hacer Lo que se hace a tu edad Estudiar mucho Y hacer muchos amigos Y eso es lo que quiere Jibiki-chan para ti también ¿Usted cree? Estoy seguro Mira Llegará un día En que te convertirás En un hombre Y entonces sabrás Cuando debes intervenir Cuando eso pase Asegúrate de ayudar A tu hermana Vale Eso haré Voy a convertirme En un hombre Muy rápido Ya verás Y así podré ayudar Mucho a mi mamá Y a Jibiki Ese es el espíritu Ya verás Como así las haces A las dos Muy felices Te quieren mucho Yutakun Por eso trabajan Tanto día y noche Quieres Quieren asegurarse De que tienes Las oportunidades Que ellas no tuvieron ¿De verdad lo crees? Sip Así es como están las cosas Confía en mí No dejaré que le pase nada A Jibiki Y siempre cumplo Mis promesas Vale De hombre a hombre ¿De hombre a hombre? ¿Cómo volas Majima-san? No sé yo Pero en fin Tengo que volver al club Antes de que Jukichan Le prenda fuego Por accidente Cuídate Yutakun Vale Gracias Majima-san Vale Chao Chao Y se va Qué chiquillo Más majo Preocuparse así Por su hermana No es propio De los niños De su edad Nooo Estaba escuchando Todo un pudo ¿Qué pasa? Que lo has oído todo Me has brillado Qué alma más noble Tiene tu hermanito Sí Puede que no escuche Una palabra De lo que le digo Pero se preocupa Por mí A su manera Escucharle me ha hecho Darme cuenta De que está madurando De formas Que ni me había imaginado No he podido Evitar llorar Me hace muy feliz Le quieres como una madre Y se nota Hacéis buena pareja Un hermano y una hermana Que realmente se preocupan Por el otro Gracias Voy a tener que trabajar Mucho Mucho más duro Por su bien Ni se te ocurra Con el ritmo Que llevas ya sobra Además si te pones enferma Estaría rompiendo Mi promesa Sí Lo sé Pero No me pasará nada Porque tú vas a estar Cuidándome desde ahora ¿Verdad? Desde luego Tanto con promesa Como sin ella Pienso velar por ti Jibikichan ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Con a qué me refiero? Soy el gerente Y mi trabajo Es asegurarme De que estáis bien En eso consiste Oh Ojalá me protegieras Aunque no fuera Una chica del club ¿Qué andas murmurando? Nada en absoluto Miau 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 Volvamos al club Mati Mati A veces eres Todo un misterio Jibikichan Por Dios Se puso nervioso Ya dijo Que cuando se pone nerviosa Y en otras situaciones Larga el miau Cuando está Creo que tiernita Y así Así que sí Se le escapó el miau Se puso nervioso Y se le escapó un miau Pero bueno Terminamos el entrenamiento especial De Jibiki Y su misión secundaria Subimos al 39 ¡Sí! 39 Bien A un nivel del máximo Muy bien Bueno Ha llegado el momento De hacer el entrenamiento especial De chica El primero De los cinco Aunque bueno Son más Y contamos los eventos Las citas Pero bueno Y nos falta una más Este Que bueno Que la tendremos Supongo Cuando pensamos Hagamos el desafío Del Del club luna Pero como todavía No la tenemos Este es el último De momento Aunque bueno Este video Como ya saben Es un viaje En el tiempo En sí mismo Así que bueno Muy bien Vamos a ver Que tal te desenvuelves En las conversaciones Tengo muchas ganas De oír tus consejos Majima Sama Sama Me dice Yepa Majima Sama Es demasiado formal No hace falta Que uses el Sama Muy bien Entendido Majima Venga Hombre Pero al menos Usa el San Majima San Estaba baromeando Bueno Vas a tener que tratar Como si fuera Uno de tus clientes ¿Entendido? Sí Entendido Lo haré lo mejor Porque me hizo Como un sonido De berrincha Como de Me llamo Chica Es un placer Conocerte Qué educada Chica Chan Me gusta A ver La primera impresión Es que no me cae muy bien Vamos a ver Si en las charlas La remonta un poco ¿No? ¿Por qué no empezamos Con las cosas que te gustan? ¿A qué le dedicas tu tiempo Hoy en día? Oh Una ratita de biblioteca Sé que tienes ese aire De chica intelectual ¿Qué tipo de libros te gustan? Así que llevas leyendo Desde que eras Una cría Pues es un hobby Muy bueno ¿Qué tipo de novelas lees? Interesante Te pega Incluso novelas Seróticas Marima no te pongas Jero Para hermano Alguna recomendación Te pega Te pega Con la imaginación Seguro que no te Que no te cuesta Que no te cuesta Meterte dentro De esos mundos Así que no Eso es lo que no De eso No sé Hay que ir a la mujer A la mujer Ay por Dios Y yo No tengo un amor De hecho De hecho Así Creo que Hay un poco de novelas Como una mujer Como una mujer Que no te desanimes Tanto Aún eres joven Anda que no te quedan Oportunidades todavía Encima eres guapa Date tiempo Y ya verás Como un día Serás Como una de esas chicas De las portadas De las novelas Si el problema es que Majima le sube La expectativa Hasta las nubes Pero bueno Me pregunto Si aún le pesa Su relación con Kanehara Cierto Chica era la que estaba Que era la novia Del abusador Ese de mierda El Narcisista Ahí La concha de su madre El que me caes Hijo de puta Loco Lástima no Poderle pegar Un escopete No creo que si Le pegamos un escopetazo No me acuerdo Creo que si Creo que si Le pegamos un escopetazo Pero no me acuerdo O si Le pegó un escopetazo O fantasié Con darle un escopetazo Bueno Algo más Algún otro hobby Aparte de la lecruz ¿Sabes que es lo más asombroso Que tú y yo No tenemos Ni un solo atisbo De intereses en común No No La verdad que no La verdad que no O sea Obviamente No me estoy poniendo El papel de Maribel Creo que estoy hablando Yo Creería Que Debe haber al menos Una cosa en común Algo en común Que se comparta ¿No? Alguna Aunque sea una mínima Algo Puntos en común Pero creo que En términos generales Se genera más como riqueza Al vínculo A la pareja Cuando se tienen Distintas No las mismas Hay veces que Si tienen las mismas A veces sí Se complementa Se ayuda Está bien No hablo de eso Hablo de De lo que se puede aportar Uno al otro ¿Viste? En cosas completamente diferentes Creo Me parece que no Que los opuestos se atraen Por decirlo así Yo diría que es mejor Tener unas Pocas diferencias Así es más fácil Aprender cosas nuevas Con tu pareja Y si consigues Que te acaben gustando Las mismas cosas Que a tu pareja Expandes tus horizontes ¿Sí? Bueno Quédate conmigo Y ya verás Como te los expando Los horizontes también Será mejor Que estés preparada Bueno Háblame más de ti Chica-chan ¿Hay algo que se te dé Especialmente bien? Además de buscarte Imbéciles como novio Pederme ¿Qué carajo es pederme? ¿Eh? Perder Ah, perderte Perderte Espera ¿Eso es lo que se te da bien? Sí Yo soy un poco más de la Y ahora ¿Cómo? Menuda estupidez Los desvíos molan Yo te escoltaré Menuda estupidez Qué agresivo Yo te escoltaré No me gusta Menuda estupidez Tampoco Voy a elegir por descarte Porque la verdad Que creo que ninguna Me gusta Pero bueno Voy a elegir por descarte No son problemas Si te gusta hacer turismo A veces la ruta más corta No siempre es la mejor ¿Sabes? Gracias La elegí por descarte La opción Pero gracias chica A veces uno se pierde Pero si se para Y se mira a sus pies Puede que vea algo Que nunca antes haya visto Desde algo bonito Como una flor A un montón de basura Es como si la madre naturaleza Te dijera Ey, no te preocupes Desvíate Así que chica-chan Tú sigue perdiéndote Sí, me encantó Majima ahí romantizando El serio problema De desorientación Que le podría traer Muchos problemas A la porra de chica-chan A pesar de las apariencias Ya veo ¿Qué tal si ahora Me hablas de cosas Que no te gustan? Sí No me gusta Entendible Sí No te imagino Riendote con una broma De mal gusto Bueno Trabajas en la noche Todos tus clientes Son hombres Y hay alcohol De por medio Creo que es inevitable Que acabes Tratando con unas cuantas Mentes sucias Y si un cliente Te dice alguna obscenidad ¿Tú qué haces? Chica-chan Chica-san A veces le dice San y a veces Chan, ¿viste? Muchísimas ¿Eh? ¿Lo ignoras? Espera Eso no está bien ¿Temas clase? No me gusta Intenta sonreír Creo que ninguna De las dos me gusta Pero le voy a decir Intenta sonreír Le veo la cara De culo que tiene Hablando del tema No Creo que eres Una profesional consumada Y como tal Deberías sonreír Aunque te molestes No me gusta Que le diga esto Pero bueno Pero No se puede No se puede No se puede No se puede Acabas de decirme Que te enorgullecías De tu trabajo ¿Era mentira? ¿Eh? Si un cliente Es un guarro Incluso si huele A gato muerto Una auténtica profesional Seguiría intentando Sacarle el máximo provecho Y a ti Te tengo por la mejor De las mejores O me estoy equivocando Contigo No me gustó No me gustó mucho El final de esta conversación Pero bueno Si querés Más que capaz Chica-chan Muy bien Pues creo que es el momento De dejarlo Gracias Majima-san Un gran trabajo Le enseñamos Perfecto Es tan encantadora Que me he olvidado Que es el turno de entrenamiento Yo también me lo he pasado muy bien Creo que la experiencia Me ha servido Para mejorar mucho Genial Siga así Muchas gracias Bueno Un poquitito de experiencia Para Chica-chan Que ya casi está al máximo Por cierto Segundo entrenamiento especial Con Chica Bien Lo retomamos Donde lo dejamos Claro Tengo ganas de más Majima-san Perfecto Recuerda que Tienes que tratarme Como un cliente Lista y preparada Me llamo Chica Espero poder servirte hoy Fría como el hielo Muy bien Salido Hoy vamos a ponernos románticos ¿Qué piensas De las relaciones Con muchos romanos? Mierda Joder Había olvidado Que Chica-chan Acaba de romper Con carejar El gerente del Venus Vaya desastre Se la he puesto Se la Se la Se la Puta Les digo Dislexia Traducción con errores No es una buena combinación Se le ha puesto La cara más triste Que a Bambi En el día de la madre No ¿Qué es ese chiste Barra spoiler? Yo Si prefieres Podemos cambiar de tema Por mi encantado Vale Pues entonces La B es muy directa La B es muy directa La I es cagarme En lo que Acaba de decir ella La I La X Se me hace muy Condescendiente Vamos directo A un tema Espero que no le caiga mal Lo diré sin rodeo Ser ese tipo de chica A la que siempre Engañan los malotes Así En lo. Debería tomarme Eso Como Un complejo Sí. Muy bien. Ah. Así es. Ah. 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 Ya veo. Cualquier imbécil que sea capaz de engañar a una chica como tú pasa directamente a mi lista de malparidos. Si te vuelve a pasar algo así tendrá que responder ante mí. Ah. Buena. Ay, corazóncito. Muy bien. Pasemos a algo más alegre. ¿Cómo ha de ser tu chico ideal? No me digas. No me digas. ¿Eh? Menuda cualidad por la que sentirse atraído, ¿no? Sí. Esa es amor verdadero la pija. No. ¿Cómo que amor verdadero? Ah, no. Perdón. 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 Por gente de mierda. Por tipo así ególatra. No sé qué. Tiene su ciencia. Tiene su explicación. Pero es muy complejo el tema. Pero bueno. Subo. Ya veo. Bueno. El amor no tiene nada de lógico. Tal vez debería comportarme más egoístamente cuando esté cerca de ti. ¿Qué? Muy bien. Chica-chan. Quiero que empieces a trabajar gratis. ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué era broma? ¿Una broma? Hija de puta. Te puso cara de culo y todo, ¿eh? ¿Qué? Estos sustos no son buenos para mi corazón. Vale. Pues ahora que ya he escuchado un poco más acerca de la idea que tiene sobre el romance, debo admitir que estoy preocupado. Así que ahí va otra pregunta. ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien? ¿Cómo te afecta? Yo, por ejemplo. No lo sé. No lo sé. No hay ningún problema. Pero... ¿Eh? Ah, no. Entonces supongo que me estaba preocupando por nada. Pero... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eh... Entonces sí cambia bastante, chica. ¿Está bien? ¿Está bien? No. 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 No, no, no. Esta vez No. Esto es de lo más insano, poco sano, que se les podía llegar a ocurrir, lo que acaba de decir. Eso. De eso es lo que estaba hablando. Son de ese tipo de cosas las que te condenan a relaciones infelices. No La pegas demasiado Puede ser, pero no cambies por él Que no cambie ella Que no es ella Un reflejo del tipo No tiene por qué copiarlo ¿De verdad crees que tienes que cambiar tanto Por un chico? O sea, si tiene cosas malas Tóxicas, las decide cambiar Por el bien de las relaciones una cosa Pero acá no está hablando de eso, está hablando de Ella cambiar sus gustos por los gustos del novio Cambiarse el peinado, cambiarse el otro No, no es bueno eso Bueno, sí Si cambia un par de detallitos aquí y allá Pero cambiar por completo es bastante siniestro Un chico tiene que estar contigo Porque le guste como eres, no tiene nada de malo Ser tú misma O sea, si hay algo Que tenga que cambiar Que sean cosas malas Que hagan mal O sea, mejorar en ese aspecto Evolucionar No, no, no es esto que está diciendo Ah, sí, pero ¿Cómo que de vez en cuando? ¿En serio? ¿Me das un poco de miedo soltándome eso así De repente? Muy bien Ya vale de romance Voy a hacerte preguntas directas Incluso aunque no sea el momento adecuado ¿Lista? Claro, sí Sin problema Ha pasado por mucho Eso es tu talento Ella misma lo dijo Su talento es perderse con... No sé si se va a enojar o no Pero olvide tu pasado Me parece que es algo muy Poco empático e irresponsable Decírselo, ¿no? Creo que el pasado se procesa Se digiere Se aprende Se toma las cosas No se le dice Olvídalo, ¿viste? Olvida el pasado Lo peor que puede llegar a decirle a alguien Más si tiene dolor sobre eso, ¿no? Pero... Es tu talento Sentirte perdida Oye, juraría que dijiste Que eras buena perdiéndote A veces la vida nos hace dar un rodeo, ¿sabes? Tú tómatelo con calma Y yo caminaré contigo Le gustó, ¿eh? Vale, pues... Creo que por hoy ya te he torturado bastante Oh, ¿qué va? Para nada Muchas gracias, Majima-san Has hecho un buen trabajo Así que veamos ¡Lección perfecta! Verdad, encantadora A ver, lo he pasado muy bien Creo que la experiencia me ha servido para mejorar mucho Genial, sigue así Ay, muchas gracias Bien, a ver Llegará a 38 No Pero bien, bien, bien Entrenamiento número 3 De chica Bien Chica-chan ¿Lista para otra terapia? Terapia Por supuesto, Majima-san Perfecto Recuerda tratarme como un cliente mal Mi objetivo es complacerte Hola de nuevo, Majima-san Qué ganas de servirte Así se habla Venga, que empiece el espectáculo ¿De qué deberíamos hablar hoy? ¿De qué deberíamos hablar hoy? A ver Por supuesto, podemos hablar de lo que te apetezca Suena inquietante Uy, ya vamos a empezar con esta pregunta ¿Qué tipo de chica? Sin tiempo para mujeres Una mujer alegre Una mujer elegante Y miren Si tengo que hacer esto Como Ya saben cómo funciona esto Con todos los entrenamientos que he hecho Ya sé que Ellas reaccionan bien Si es y Básicamente Depende del contexto Pero en su gran mayoría Lo que Las haga ellas sentir Que se identifican Con el tipo de mujeres De la que estoy hablando Por ejemplo Chica es muy elegante No es muy alegre Es elegante Entonces creo que Si le digo elegante Ella va a sentirse como Tocada como Ay, yo encajo en ese perfil Y se va a sentir feliz Como en otro No me acuerdo en cuál fue El entrenamiento que hicimos Que dije lo contrario Y la chica no le digo Ah, lo de la edad Que dije que No jóvenes Pero dije que como que la edad no importaba Y Majima terminó diciendo Como chicas jóvenes Y Y ella como es más mayor Como que Como que no le gustó Bueno Con Con chica creo que sería algo parecido Como es muy elegante Debe decir elegante Las chicas elegantes Sí, ahora que lo pienso Las chicas como tú Son mi tipo ¿Eh? ¿Eh? Esto se iluminaron los ojitos ¿Qué? ¿Qué? Se supone ¿Qué significa eso? ¿Alguna otra pregunta candente? ¿Eh? 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 Majim-san Majim-bu Loco La traducción No puedes No puedes Comértela Decirle Majim-san Puta madre A veces tanta libertad abrumadora, ¿no, chica? Sí, odio cuando pasa eso A mí me sucede todo el tiempo Ya te digo, los nombres de las chicas Sobre todo de compras No, los nombres de las chicas No creo que le caiga bien Le voy a decir la B Salgo por la puerta para ir a comprar Y en cuanto llego a la tienda Ya no recuerdo a por qué había ido Vaya dos despistados Pero bueno, por fin tenemos algo en común ¿La pareja? Perdón ¿Perdón, chica? ¿Cómo que la pareja? La pareja olvidada ¿Perdón, chica? ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad llevas tiempo dándole vueltas a eso? Bueno, dar el sí quiero. Me cuesta imaginarlo, no me veo, por supuesto. A ver, por supuesto creo que Marima no diría y yo tampoco, así tan así. No me veo, podría ser, me cuesta imaginarlo. A ver, la B es un sí absoluto, la Y es un no absoluto o casi absoluto. La X es un punto neutral. Tirarle la X. Me cuesta horrores imaginarme casándome. Bueno, yo, un buen marido. Me halagas, chica-chan. Desde luego eres buena en tu trabajo. Bueno, si eso no es una fichita, una indirecta, muy directa, no sé qué es, gente. Esto. Pues muchas gracias, chica-chan. Pues llevamos ya un rato dándole a la sin hueso. La sin hueso es la lengua, obviamente, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una última pregunta? ¿Algo que quieres saber? ¿O te has quedado sin interrogantes? ¿Qué pasó? ¿Por qué pone cara triste? ¿A qué viene eso así de sopetón? Trabajas duro, eres importante. Trabajas duro es más profesional, lógico, técnico, ¿no? Eres importante más hacia su corazón, hacia el kokoro, por decirlo así. Además, no me... Por la carita triste y demás, yo no creo que esté hablando de trabajo. Ella sabe, es buena lo que hace. Así que es importante. Puede ser, es una parte importante de mi vida, chica-chan. Eres la número uno del Club Venus y se nota, tu trabajo aquí está siendo espectacular. Y gracias a eso, las ventas se han disparado. Pero eso no es todo. Cuando el club está hasta arriba de clientes y todo el mundo entra en estado de pánico, tú te mantienes calmada y serena. Es que mirenle los ojitos, como los abrió. Todas correteando por ahí como pollo sin cabeza. Y tú, en cambio, pareces el gallo que las controla. Es muy tranquilizador. Lo que intento decir es que eres importante para mí y para el club. Alguien muy especial en mi vida. Oh, entonces, he respondido bien. Sí, ¿no? Sí, pero... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hasta le cambió el tono de voz. Oye, que solo era una metáfora. Sí, bromea muy bien, ¿eh? Bromea muy bien porque hasta el tono de voz lo pone de enojada. Sigo sin saber cuándo estás de coña, chica-chan. Sí, ¿no? Vale, basta por hoy. Gracias, Matipassan. Has hecho un buen trabajo. ¡Lección perfecta de nuevo! ¡Nice! Bueno, ha pasado bien. Genial, sigue así. ¡Hi! ¡38! ¡38! ¡Bien! ¡Nice! Y se viene cita en el billar. Una partidita de pool con chica. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Vamos a salir a practicar las citas. ¿Practicar una cita? Sí. A veces tendré que... Esto ya lo leí como... Varias veces. Vamos a jugar al Bola 9. Así que vamos a darle una cita para practicar. Ya entiendo. Muchas gracias por tu ayuda, Matipassan. A ver cómo no va. Espero que me vaya bien. La anterior la gané. Creo que un poco de suerte. O sea, de pura suerte creo que la gané. O sea, si meto la 9, gano creo, ¿no? ¿Por qué se llama Bola 9? Cuando se llama Bola 8, el que mete a la Bola 8, gana, creo, instantáneamente. O no me acuerdo. No me acuerdo cómo son las reglas de esto, pero bueno. Creo que tiré con mucha fuerza. Sí, me pasé. Ella empieza primero la rep... ¿What? Ella empieza, ¿no? Sí, ella va primero. A ver... Ah, bueno... Bien, 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 bien. ¿Ara? A ver... Empezamos con ventaja. Igual como que ella puede poner la bola donde quiera y yo no. Yo no elijo dónde ponerla, ¿viste? La pongo donde el juego me deja. A ver cómo va. A ver cómo va. Oh, bien, 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 bien. Empezamos bien. Vamos a ver si seguimos así de bien. Ya está. ¿Qué? 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 Y... Acá está un poco más jodido el asunto, la verdad. Esa es la dos, ¿no? Sí, esa es la dos. Acá ya estamos un poquitito más jodidos, gente. No sé, a ver si hago así. Tal vez la logro meter abajo, pero... Es una jugada muy arriesgada. Hay que darle un poquitito de riesgo a la vida de vez en cuando, ¿no? Ahora vamos a ver. Ah, casi, casi loco. Se intentó, se intentó, se intentó, pero... No. No era un buen ángulo. ¿Qué? Está peor que yo, loco. Hija de puta. Es peor que yo, ¿eh? ¿Qué? 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 Uh, elijo dónde poner la bola, pero qué rico. Pero qué delicioso, papu. Dale. Dale, loco. ¿Por qué no lo hace? Lo estoy soltando. Ahí está. Bien, bien, bien. A ver, la 3. ¿Dónde está la 3? Esta es la 3, ¿no? La roja, esta que está acá. Y me la estás complicando también, amigo, ¿eh? Me la estás complicando un poquito. Me la estás complicando un poquito, papu. Ah, no, mirá. Es tan complicada, no está. A ver. Si lo van a hacer esto bien. Ahí, más o menos. Directamente así. Creo que entra. A ver. No, no me jodas, hermano. Era la mía. Esa era la mía. Acá va. Me udeo. Nah, ya me ganó. Le estoy dando mucha ventaja. Decí que somos los dos igual de manco, ¿eh? Por suerte, estamos los dos igual de mancos. Lamentablemente, acá no me dio a elegir dónde colocar mi bola. No, la verdad que mucho... Que mucho no tengo... No, se va a chocar con la otra. Es que no, no sé. Si hago así, ¿será que...? Es que las calculo para el culo, hermano. Ese es el problema. No, es que va a chocar con la parte de arriba. No va a llegar hasta allá. Pero lo vamos a intentar, pero no creo. ¡Sí! Creo que mi bola también se cayó debajo. Acá va. Falta la puta madre. Sí, tiré la... Tiré mi bola blanca. Hija de puta. Hija de puta. Hija de puta. No, la manqué mucho. La manqué mucho. Esta me ganó ella. Tuve mucho... Tuve muchos errores. Me estás perdonando la vida, la inteligencia artificial de esto, ¿no? Manco y re manco somos. Y hasta me deja elegir dónde poner la bola. Lo que esté demasiado... Bien, la siete viene ahora. Uf. A ver, si lo hago bien... Esto debería de entrar, ¿eh? Debería de entrar. No debería ser jodido. Si lo hago bien. Voy a ponerlo un poquitito más por ahí. Ahí. Creo que ahí entra, ¿verdad? Es que lo intento hacer, pero como que no me cuenta como que lo suelto a veces. Ahí. ¡No! ¡No! Makoto, qué tramposo de mí. Activo el virus. Lo que ese golpe le tendría que haber dado. Qué puto asco. Acá va. Qué puto asco. No, 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 no. Uf. Uf. Taná, 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 taná. Está linda la musiquita del villano, ¿eh? Yo le digo pool de toda la vida. Pero el juego le dice villano. Uy, acá. A ver si hago algún tirito. A ver, a ver, a ver, a ver. Hace bien el tirito. Solo te pido que lo hagas bien. No es muy difícil. Hacelo bien. Por favor. Sí. ¡Naisu! ¡Naisu! Está grabando bien esto, ¿no? Sí. Bien. Irá ya. La 8. A ver. Ojito con la 8, ¿eh? Ojito con la 8 que la cagás acá. Y se va todo al carajete. A ver, ahí. Yo no te la puedo creer. Yo no te la puedo creer, hermano. No me podés hacer eso. Acá va. No me podés hacer. Me va a ganar. Me va a ganar. Va a meter la 8 y la 9. Listo. Ah, no. Bueno. Perdón, me olvidé que chica está manca igual que yo. No metió nada. No metió nada. No metió nada. ¿Y qué me sucede? Oh, man. ¿Qué se supone que hago acá? ¿Qué carajo va acá, hermano? A ver. Que puedo intentar empujarla para allá. Y que entre ahí en línea recta. Pero de ahí a que yo tenga esa suerte. Esa precisión. No. Ni en pedo. Pero lo vamos a probar. ¿Quién sabe? Tal vez funciona. Tal vez funciona y no choca con la pared ahí de abajo y rebota. Sino que de verdad entra. Vamos a probarlo. No perdemos nada. Total, seguramente la tenga que rehacer igualmente la partida. Así que... ¿Ves la concha de tu mamá? Hijo de puta. Ay, me cago en la puta. Y ya la tiene servidita. Se la dejé servidísima para que la meta ahí en la esquina. ¿Qué hijo de puta que sos? Acá va. Qué chica de mía. Ya está, la metió. ¿Cómo la puta madre? Se la serví. No, Kimochi no. Kimochi no. No, no, no. Uf. A ver, a ver. A ver, analicemos, analicemos. Es la última tirada. Es la última tirada. A ver. A ver, si logro hacer esto ahí. 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 Creo que entra, eh. Creo que entra. Ahí. Madre, tengo un cagazo. A ver. ¡Sí! Uf. Replay. ¡Sí! Ganamos, ganamos. Pero... Estuvo peleada. Estuvo peleada. Muchas manqueadas. Muchas manqueadas. Pero se pudo, se pudo. Por Dios. La lección de hoy ha sido perfecta. Sí, gracias a ti. Ya sé cómo jugar bien al billar. Es increíble, Majima-san. Unos puntitos. Bien ricos. Miam, miam, miam. Entrenamiento especial número cuatro con chica. Muy bien. ¿Lista para otra lección, chica-chan? Naturalmente. Lo esperaba con impaciencia. Vale. Pues fijamos un poco. Ella sabe. Trátame con el cliente. Claro, sin problema. Hola, me llamo chica. ¿Puedo servirte hoy? Con esa sonrisa, por supuesto. Vamos allá. Dime, ¿de dónde eres? Yo soy de la creación de Osaka. ¿En serio? Pues no tienes ni rastro de acento de Kansai. Sí. Antes de trabajar en la empresa. Yo trabajaba en un club de una de las grandes clubes, pero... En ese momento, me pidió que hablar en el idioma. Y me pidió que hablar en el idioma. Vaya. Personalmente, creo que una chica que habla con acento de Kansai es muy mona. Pero, en fin, supongo que son políticas del club. Sí. No habría problema. ¡Wow! Chica-chan, hablando con acento de Kansai, ¿eh? Así suena bien. Quiero oír ese acento. Así suena bien. La verdad es que me gusta como habla. Ya me he acostumbrado. Ya, como ella quiera, ¿no? Pero... Suena bien. Suena bien, literalmente. Así que trabajas en un club de alto standing. Trabajabas. En un club de alto standing antes de Venus, ¿eh? ¿Y cómo acabaste allí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que sorpresa, ¿no? Aquí lo diría. Oh, tía. Qué pena. Y ahora estás conmigo en el Sunshine, ¿eh? Sí. Yo, ahora es lo más divertido. ¿En serio? Me alegro. Ah, sí. Y ahora dime, tú que ya tienes experiencia de sobra en este negocio, ¿qué planes de futuro tienes? ¿Algo que te gustaría hacer? ¿Te importaría decírmelo? Yo, yo, yo quiero ser tu嫁. Uuuh, ya veo por dónde van los tiempos. Ah, vale. Prometerse es algo que... Espera, ¿qué? Prometerte. ¿Yo quiero ser tu嫁? ¿Qué es lo que es? ¿Tienes un sueño? Uh, cara de enojada. ¿Qué es? No, no tiene nada de raro. Eso es lo que me has pillado por sorpresa. Me alegro de un marido de una vida feliz. Yo siempre me alegro de un marido 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 de un marido. Hmm. Mmm. Un romance, un gran... Una familia, creo que... Lo que sería más profundo acá, romántico. Profundizar no es un romance o el hombre, sino una familia. Creo que es como más. Puedo irle más a los feelings, ¿no? A un sueño o un deseo que tenga más que un hombre o un romance y ya está. A ver, vamos a tirarle a una familia. A ver si la atinamos. ¿Qué tipo de familia quieres? Uy, sí, la atinó bastante, ¿eh? Ya hasta sabe qué perro quiere. El color del techo de la casa, wow. Wow. Wow, chica-chan, no quiero arruinarte el momento, pero ya me hago una idea. Sí, se nota, ¿eh? Le gusta mucho el tema. La verdad es que se te veía muy feliz. Espero que algún día consigas la familia que quieres. Eres un gran partido. Solo tienes que esperar a que aparezca el chico adecuado. Y ya verás como ese sueño tuyo se hace realidad. Olía el trabajo. Eso es malo, me suena como a una indirecta. Pero no sé, porque... No sé, o sea, si es malo en el sentido de no te vas a meter con un cliente, ¿viste? Aunque no... Son prejuicios míos. Tal vez un cliente termine haciendo el amor de su vida, ¿viste? El tipo con el que hace todo eso. Pero tengo un prejuicio, no les miempe. Tengo un prejuicio con los clientes de estos lugares. Pero bueno, sos malo. No le puedo decir olvida el trabajo, porque si no me estoy perjudicando a mí mismo, ¿viste? En mi negocio. Eso es malo. La gente se enamora en el curro constantemente. No hay ninguno de nuestros clientes que te parezca atractivo. Sí, decíselo a ella, a Majima, que se mete con hombres guapos y todo. Le terminan siendo infiel y la abandonan, puta madre. No solo hay clientes en un cabaret, ¿quién sabe? Igual te enamoras de uno de los camareros. Por hay quien. ¿Cómo? ¿Cómo que tal vez al gerente? Sí, eso es. Podría salir con el gerente. Espera. Oye, ese soy yo. Es otra de tus bromitas, chica-chan, porque no me gusta que jueguen conmigo. No te sabría responder a eso, ¿eh? Vale, creo que con eso basta por hoy. ¿Te parece? Sí, gracias, Majima. Se ha hecho un gran trabajo. ¡Lección perfecta, nueva batalla! También cantadora que se me olvidó. ¡Qué trono de entrenamiento! Yo también me lo he pasado muy bien. Creo que la experiencia me va a servir. Genial, sigue así. Muchas gracias. Sí, lo paso así rápido porque es diálogo repetido. Un boquitito de experiencia. Muy bien. Bueno, vamos a la cita en el karaoke. Con nuestra elegante azafata chica-chan. Muy bien, vamos a salir a practicar las citas. Vale, ¿y a dónde vamos? Pues vamos con un clásico. Una cita en el karaoke. Muy bien. Bueno. Muy bien. Pues vamos allá, Majima-san. Estoy encantada de estar aquí contigo, Majima-san. Creo que voy a cantar... ...Headwreck Mermaid. Me gusta mucho la letra. Vamos, vámonos. Se viene. ¿Está grabando todo bien? Sí, perfecto. Ahora concentrarme con no reírme con los grititos agudos de Majima. Bueno, me encanta porque a la vez que te pega unos agudos tremendos, de repente te canta grave y todo serio. Me encanta. Tranquilo, tranquilo Focus, focus, focus ¿Ven? Ahí la cantó grave Ahí la cantó perfecto ¿Ven? Mira, el hecho de que le pongan videos a las citas en karaoke de las chicas, me parece tremendo, me encanta 88 hijos de puta hijos de puta hijos de puta le tengo que sacar captura a esto yo no lo puedo creer, hijos de puta gran actuación, chica-chan lo has clavado podría haberlo hecho mejor, pero gracias por animarme ¿qué tal si cantas tú ahora Majima-san? obviamente, fantástico será un placer oírte cantar ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Suscríbete! 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 Es que esta parte del oído siempre me distrae, puta madre. Es que es buenísimo, es imposible no mirarlo. Ay, qué tremendo juego, por Dios. Noventa y siete. Bien, me suelo sacar noventa y seis. Qué curioso, me dio un punto más. Karaoke King. ¿Cómo lo has visto? Bastante bien, ¿no? Lo has hecho perfecto, igual que las superestrellas. ¿Lo haces todo bien, Majima-san? La acción de hoy ha ido bastante bien. ¿Cómo que buena lección, hijo de puta? Si lo hice perfecto, casi, prácticamente. Supongo que será porque saqué menos de noventa en la primera, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí, gracias a ti me he hecho una idea sobre cómo hacer el karaoke más divertido. Te estoy muy agradecida. Nos puntito a llegar a treinta y nueve. Sí, treinta y nueve. Nice. Bueno, sesión de entrenamiento especial final de chica y de todas las que tenemos hasta ahora, básicamente. Nos falta una que la sacaremos después y seguramente estará incluida en este video como viaje en el tiempo, en el futuro. Pero bueno, vamos a terminar ya con la última que tenemos disponible. Terminamos con la subtrama de paso también de chica. Vemos qué tal será su misión. Venga, ¿lista para otro entrenamiento, chica-chan? Por supuesto, ya hay ganas. Muy bien, pues tú eres la safata. Yo soy el cliente y todo va a ir como la seda. Ahí está. ¿Siempre estoy preparada? Ah, bueno. Hola de nuevo, Majima-san. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Me encanta esa calma con la que lo dices. Empecemos. Ahora que ya llevas un tiempo en el club, ¿qué tal? ¿Ya te has habituado? Me alegra oír eso. ¿Puedo hacer más? ¿Tengo que hacerlo? Yo también me divierto. Para mí es divertido. Y además a ti te sirve de práctica. Matamos dos pájaros de un tiro. De veras, pues no te pongas celosa. Ahora eres parte del equipo. Hay que disfrutar de la vida siempre que se pueda. ¿Cómo? ¿Esa carita triste y esos celos, chica-chan? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es ese toxiqueo? Dices, sería genial si no tuvieras que hablar tanto con las otras chicas. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿No? No, no es nada. No caza una al pobre Mario, ¿eh? Pues eso es genial, ¿no? No, ¿por qué se disculpa? No, divierte. O sea, mejor todavía si te divertís en el trabajo, ¿viste? Hay trabajos donde depende de la manera de divertirte y te puede perjudicar. Pero acá creo que es al revés. O sea, es mejor divertirte en este trabajo. Y que esa diversión encima haga que salga mejor. A que te lo tomes más en serio y que termine repercutiendo negativamente. Y te divertís. Pero si lo más importante es que te diviertas. Si tú te lo pasas bien, los clientes también se lo van a pasar genial. Tienes que... Sí, ¿verdad? La gente seria no prospera en este negocio. Si vas a hacer el trabajo, diviértete. Bueno, bueno, me alegra que pienses eso. Bueno, si honesta, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo está eso? Tengo mis motivos, te van egoísta. Lo soy por ti, chica-chan. Soy muy bueno, pero contigo en concreto, chica-chan. Mentira, eso sí con todo. Con todas. Pues a que por naturaleza soy un hombre bueno con las chicas guapas. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. ¿El qué? Oh, espera, no me digas. No te suicid... ¡No! 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 Yakuza no es por ahí. Yakuza cero no es por ahí. No nos dejes. ¿Cómo no te suicid... No, loco, no nos dejes. ¿Te vas a otro club? Por favor. Cualquier cosa menos eso. No, pero está bastante seria es que he pensado que... Genial. Menudo alivio. Por supuesto, me arrastraría por el suelo suplicándote que te quedara bueno. Tampoco tanto. Pero entonces, ¿qué es lo que te inquieta? ¿En serio? Vale, pues vamos a dejarlo por hoy, ¿te parece? Gracias, Majima. A ver, has hecho un buen trabajo. Lección perfecta. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Creo que ya no tiene sentido seguir con estos entrenamientos, chica-chan. Eres toda un hacha. Oh, ya veo, pues. Que sepas que me lo he pasado muy bien con nuestras charlas. Así que me da un poco de pena que ya se terminen. Pero me alegra de que... Me alegra que pienses eso de mí. ¿Qué me dices entonces? ¿Quieres que hagamos horas extras? ¿Horas extras? Podemos practicar a tener una cita afuera del horario laboral. Eso aún no lo hemos hecho. ¿Sería divertido? En realidad sí hemos tenido citas, pero no sé qué tipo de cita habla. Pero sí, hemos ido al karaoke, hemos jugado al pool. Pero bueno. Esperen que compruebo que esté todo perfecto. Mira. Esta es la primera vez que nos vamos de paseo tú y yo solos, ¿no? Supongo. Uy, un momento compartido. Casi parece que estemos teniendo una cita. Uy, el viejo de atrás. El novio se volvió para atrás. Majima-san. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue tu motivación para invitarme a trabajar en el Club Sunshine? ¿A qué vienes ahora? Llevo tiempo queriendo preguntártelo. ¿Por qué lo hiciste? Me dabas pena. ¡No! 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 ¿Cómo que me dabas pena? ¡No! ¡Loco! ¡No! El club te necesitaba. Bueno, porque me imaginé que el club te necesitaba. ¿Y eso por qué? Porque para ser el mejor club de Sotenbori necesito a las mejores chicas de la ciudad. Me necesitabas para el club. Tiene sentido. Gracias por considerarme alguien necesario. No, chica-chan. También eres alguien a quien necesitaba. ¿Eh? Era sal. ¿Disculpe? No sé cómo decirlo, pero... Cuando vi cómo eran las cosas en el Club Venus... Me hizo tener ganas de trabajar contigo. Pensé que si traía con nosotros... Bueno, que si te traía con nosotros... Podríamos dejarte trabajar más libremente y hacer que te divirtieras. Como un pájaro fuera de su jaula. Y... Con una chica con tus habilidades... Sabía que nuestro club ganaría mucho más prestigio. Tal vez... Me enamoré de ti. ¿Cómo azafata? Chica-chan. ¿Majima-san? Supongo que en el fondo mi motivación fue bastante egoísta. ¿Egoísta? ¡Uy! Este le gustaba a los egoístas. No. Realmente lo eres, ¿no? ¡Majima-san! ¡El egoísta! Lo siento. Sé que ahora ya es tarde y que debería haberme asegurado... De que era lo que querías. Podía haberte complicado mucho la vida. Sí. Has sido egoísta, Majima-san. Pero no tienes que disculparte. ¿Eh? Me gustan los egoístas. ¿Recuerdas? Pero... Chica-chan. Bueno, jefe. Es hora de volver. ¿No te parece? Sí, claro. Tú marcas el camino. Como buen egoísta. ¿Eh? ¿No te acuerdas? Me pierdo con facilidad. Sin ti para guiarme. ¿Quién sabe? Podría perder el rumbo de a dónde debería ir. Así que aún necesito... ¿Aún necesitas? Bueno, necesito. Así que aún necesito que me escoltes durante un rato, ¿vale? Sí. Desde luego. Vamos, Majima-san. Bueno. Curiosa misión. Curiosa. Tuvo divertida. Tuvo divertida. Bueno. Y con esto completamos todos los entrenamientos especiales. Sube ahí un poquitito la barrita de experiencia. Está prácticamente ya al máximo. Le queda nada. Una partidita más y ya llega al 40. Ya llega al máximo. Ignoren a estas pores, señoritas explotadas. Pero bueno. Completamos absolutamente todos los entrenamientos que tenemos disponibles por ahora. Porque nos falta una chica más. Así que bueno. Cuando en Directete progresemos y tengamos a esa chica. Fuera de stream. Volveré a grabar. Y nos volveremos a encontrar en este mismo video. Para ustedes serán unos segundos. Para mí van a ser días probablemente. Pero bueno. Bueno. Acá estamos después del Directete. A ver. Para que se ubiquen en el tiempo, ¿no? En el espacio-tiempo. Que hasta ahora no he dicho fechas ni nada en todo el resto del video. Que han habido Ramiro de varias líneas temporales. Esto lo estoy grabando 21. Día 21 de agosto. Obviamente, ¿no? Son las 19 y 47. Acabo de terminar hace un ratito el Directete. De este día, ¿no? Y ya tenemos a Mana. Así que vamos a hacer su entrenamiento especial. Que es el último que nos queda. Para este video. Así que vamos a ver cómo nos va. Muy bien, Mana. Vamos a ver lo buena que eres. A ver qué tan buena eres, Mana. No, me tira, me tira, me tira, me tira. ¿Me vas a dar el famoso entrenamiento Sunshine? Sunshine. Qué emocionante. Teniendo en cuenta que ya eres la número uno de Sostenborn. Y me parece que poco puedo enseñarte. No te creas. Siempre es útil tener la opinión de otro hombre sobre mi trabajo. ¿Me muero de ganas por empezar? Muy bien, pues empecemos. Bueno, empecemos, no. Pues entonces ya sabes, trátame como un cliente. Sí. Oh. Hola, Gorokun. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Hola. Muy bien, gracias. Genial. No has venido a verme mucho últimamente. Te echaba de menos. Wow, qué carácter. Se nota que vale para esto. La primera que me hice el coro en lugar de Majima. Como no te conozco muy bien, Mana-chan. Cuéntame un poco. ¿Qué haces cuando no estás trabajando? No. Espera que veo. ¿Está todo bien eso? Sí, está todo perfecto. Bien. Sí. En Capersini durmiendo ahí. Mmm, déjame... Ah, qué burro. Cierto, acá no tengo que leer. Perdón, perdón. La costumbre. Sí, por lo visto se han puesto muy de moda. Y dices que tienes un video. Pero no son muy caros. Los vemos en tu ca... ¡No! ¡No! Ayúdame a comprar uno. Es un buen capricho. Parece un capricho muy caro. Pero con lo que trabajas tendrás que recompensarte de algún modo, ¿no? Sí, sí. Es importante. Pero a veces no usas nada. Exactamente. Ahorrar es importante. Creo que invertir es más importante incluso. Porque el ahorro tiene que ser para algo, ¿no? Eh... Pero es verdad. También hay que gastarlo. Si no, ¿para qué lo juntás, viste? Ese es el espíritu. Tal vez debería seguir tu ejemplo y darme yo también algún capricho, ¿no crees? Bueno, tampoco así, Mana. ¡Yeah! ¿Un apartamento? Eso es muy caro. ¿No? ¿Pero qué? ¿Cuándo te he prometido yo algo así? Hablábamos de darme yo un capricho. Claro, era broma. Pero si calaba, calaba, ¿no? Si colaba, colaba. Esto se te da muy bien, Mana-chan. Demasiado bien. Y bueno, ¿esa serie qué decía? ¿De qué va? No soy un experto en la materia, pero suena algo muy típico, ¿no? Ah, bueno. ¿Se parece a ti? Anda, pues la chica esa se parece a ti. Es buena en su trabajo, es indiañera, tiene un jefe nuevo, igualito que tú. Bueno, te proyectas en la protagonista. Podría ser Narugotona. ¿Qué? Bueno. Ajá, sí, como a las otras cinco chicas que les pasó lo mismo, ¿no? ¿Eh? No te entiendo. ¿Eh? ¿Bueno? Háblame un poco más de ti, Mana-chan. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué te enseñas a ti? ¿Qué quieres saber? Bueno, está en inglés, pero dice sí. Creo que dice como que va a compartirme... No sé. ¿I shall grace? Sí. Es que ti, no sé qué significa. Sé que es una abreviación de una palabra en inglés, pero no sé qué significa. No sé, que me va a... Que me va a iluminar con sabiduría o algo así. No sé, no entiendo. La traducción, bien hecha, no sé cómo es. Pero bueno, básicamente me dice... ¿Qué conocimiento quieres? O sea, ¿qué conocimiento buscas? No sé, sí. Si lo traduzco... A mi manera sería... ¿Qué querés saber? ¿Viste? Pero creo que lo está diciendo como una especie de forma filosófica. ¿Viste? Como... Te voy a dar la gracia con sabiduría o no sé qué, algo así. Te voy a bendecir con sabiduría. ¿Qué conocimiento buscas? Creo que sería algo así. Eh... Ah, bueno. Dice... Oh, no sabía que estaba en la presencia de la realeza. ¿Tenés algún talento en especial, princesa? ¿O algún talento especial? No tradujeron esto. Bien, el último entrenamiento no lo tradujeron. Pero bueno, dice... Oh, puedo saber cuando alguien me está mintiendo. Bueno, más o menos. Eso es un talento especial, ¿cierto? ¿Eh? Eh... Bueno, ese es como... Ese es un talento... Shiver... No sé qué significa Shiver. Shiver. Shiver es como... Creo que es como afeitadoras, ¿no? O cuchillas, creo. No sé. Pero bueno, dice que ese es un talento que... Eh... Como que... Creo que... No sé si está dando a entender que intimidaría a los hombres o algo así. No sé si quiere decir eso, pero bueno. Pregunta... ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo podés decir cuando mienten? Cuando alguien está mintiendo, su contacto... Su contacto visual, sus expresiones faciales, pequeños gestos... Ah, y el tono de su voz. Es totalmente diferente de lo normal. Así que lo puedo decir fácilmente. O sea, se da fácilmente cuenta por eso. Ya veo, dice. Ay, my woman. ¿Cómo? ¿Cómo que hay my woman? ¿Qué carajo? Eh... Take one to know one. A ver. Mmm... Take one... Ah... La frase esa de take one to know one significa como... Para entender a los mentirosos, tenés que ser mentiroso. Dice, tal vez lo sepas porque vos también sos una mentirosa. Yo sé que soy como... Min sería como grosero, ¿no? Dice que no es una mentirosa. No soy una mentirosa. ¿En serio? No puedo ayudar. No puedo ayudar. No puedo ayudar. Me siento como... Como que... Como que siente que... Que ella está escondiendo otra personalidad ahí. ¿Qué? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, no lo dice pensar, pero... ¿Qué hace que diga eso? Nada en específico. Solamente el sentimiento que me da. El sentimiento que me llega. El sentimiento que tengo. Ya veo. Sos increíble. Mr. Manager dice... Ah, bueno. Realmente mirás a las chicas cuidadosamente. O vigilás, no sé. Así que tengo razón. ¿Mantenés tu verdadera personalidad enterrada? Es un secreto. Dice como que ahora me dejó pensando, ¿no? Me dejó cuestionándomelo. Si será o no será. ¿Loco? ¿Van a estar todos? ¿Todo el entrenamiento final de Mana va a estar en inglés? La puta madre. O sea, es tanto contenido que no lo trajeron todo. Bueno, dice, bueno. Ya que eres un detector de mentiras humano. Bueno, ¿qué tenés que cuente como una debilidad? Una debilidad de ello. Una debilidad, ¿eh? ¿El polen? ¿El polen? ¿Polen? ¿Tenés alergias? Sí, estoy bien ahora mismo. Pero bueno, dice, en cuanto llegamos a primavera, mis ojos... Ichi, ichi. No sé qué sería, hinchados o algo así. Bueno, que se le hinchan los ojos y... Get's runny. Runny no sé qué significa, pero... Su ojo y su nariz se joden, ¿no? Por la alergia en la primavera. Es lo peor de eso. Bueno, dice que más y más gente... Tiene alergias en estos días. I wanna see. ¿Cómo que I wanna see? We will buy tissues. Eso voy a ganar. Bueno, no te preocupes. Vamos a comprar... No me acuerdo qué eran los tissues. Ay, no me acuerdo. Pañuelos creo que eran, ¿no? Lo que me... Lo que le busco... Le encuentro sentido viendo el contexto, ¿no? Pero bueno, dice que le vamos... Que vamos a comprar muchos pañuelos para que no se tenga que preocupar de eso en el trabajo. ¿Wow, ¿en serio? Ahí dice que no puede llevar una caja de pañuelos. Así que como que le salvamos la vida con eso, ¿no? Y dice gracias... Ah, y dice que sería muy feliz si los pañuelos son de ese tipo que no son agresivos con la nariz. ¿Vieron esos pañuelos, esas servilletas que te las pasas por la nariz y como que te irritan abajo? Bueno, que no sean de esos. ¿Y qué clase son esos? Sí, la clase como más suave de pañuelos son más caros, esas. Y dice que puede... Puede sonársela en la nariz a veces que quiera sin Zorn, no me acuerdo qué es, pero... Pero bueno, sin que se irrite, básicamente, ¿no? No sabía que siquiera existía eso. Voy a buscarlos. O miraré, miraré por ellos. Me encanta mi traducción, miraré por ellos, no tiene sentido. Y bueno, dice que se lo prometí. Bueno, eh... No entiendo, no sé traducir esto. Claro, gracias, Goroku. No, no lo puedo traducir. Usa abreviación y juego para ellos, no me da la cabeza. Sí, buen trabajo, así que veamos. ¡Lección perfecta! Eh, justo como esperaba, fue perfecto. Me hiciste olvidar que sí, que estábamos haciendo el entrenamiento. Lo mismo que hice siempre, ¿en serio? Es increíble, yo también me divertí mucho. Eh, me alegro de oírlo. Bueno, que siga haciendo exactamente lo que está haciendo. ¡Ay! Bueno, gracias. Y listo. Tres nivelitos. Luego, van a estar todas en inglés, ¿no? La reputa madre. Voy a tener que ponerme a traducir estas cosas, que si me usan ese lenguaje ahí en inglés con abreviación y cambio las palabras que no entiendo un choto. Espérate, entiendo en inglés bien escrito, imagínate así. Pero bueno. Bueno, segundo entrenamiento especial con la señorita enmana. A ver, ¿estará en español? ¿Azul yo? Claro que no. Bueno, dice... Bueno, retomémoslo donde lo dejamos. Bueno. I'm looking forward to it. ¿Qué significa looking forward? Como que lo estaba deseando, que lo estaba esperando, creo que sería. Bueno, dice, tratame como un cliente regular, como un cliente normal, como la última vez. ¿Estás lista? Sí, ok. Oh, Goro-kun, ¿viniste a verme de nuevo? Estoy tan feliz. Sí, quería verte de nuevo, Manachan. O sea, quería verte. Gracias. Vamos a divertirnos de nuevo hoy. Sí, let's roll. Vamos allá, sería. En español. Así que, Manachan... Bueno, dice, chicas tiernas, ¿no? Cute, chicas bonitas como tú. Probablemente tengan, bueno, chicos haciendo fila alrededor de la manzana por una chance para tener una cita contigo. Debe ser una profesional en el juego del romance ahora, ¿eh? O del amor. No realmente, no tengo mucha experiencia. No tengo ninguna experiencia con el romance, en realidad, dice. Para nada. ¿Qué? ¿Qué dice? Ahora realmente estoy viendo por qué eras la número uno en el Club Luna. No puedo ver a través de eso, creo. O sea, no puedo ver a través de eso, creo que dice, ¿no? Pero para un cliente, para un cliente normal, esta es la clase de conversaciones. Heartstring, ¿qué significa Heartstring? O sea, que es el tipo de conversaciones que... Que pulsa, que trae los... Heartstrings, no sé qué significa eso. Heartstring, a ver, espera, no quiero que quede media rara la conversación. Si yo tengo que buscarlo, busco, no tengo ningún problema. Se me caen los anillos por si quiero ver qué significa esto, no sé qué significa. Heartstrings, entre T... Oh, puta, me cago en la... Traducción de... ¡Puta madre, loco! Parece Google Traductor esto y no es Google Traductor. Bueno, en fin, no lo entiendo. Si alguien acá, el que ve esto, le sabe y quiere aportar un poco para que se entienda más la conversación, sería bonito. Uy, dice que la mente como... Lamenta como romperlo, como romper la ilusión o algo así, ¿no? Pero dice, esto no es algún tipo de discurso guionado para el trabajo, Gorokun. Realmente nunca estuve enamorada. Y tiene cara de enojada, además. O sea, como que Majima entendió que esa conversación, eso que ella dijo era mentira, era como un guión, un papel. Y por eso dijo, ahora ya veo por qué eras la mejor en el Club Luna. O sea, como que él creía que era mentira, pero es de verdad. Pero bueno, dice que me agarró ahí y que... Si no tenés ningún pasado con relaciones, ¿por qué no me decís cuál es tu hombre ideal? ¿Cómo es tu chico ideal? Caray, pero estoy torciendo para el Club Luna. Mi tipo de chico... No sé qué tipo de chico me gusta. Bueno. No estabas mintiendo. Así que realmente nunca estuviste enamorada, ¿eh? Pero dice, finalmente me crees ahora. Los chicos nunca me creen, no importa cuántas veces se lo digan. Bueno, es de esperar, ¿no? Es difícil de creer que una chica como vos no tenga relaciones. O sea, no tenga experiencias en relaciones. Dice, pero tú realmente me creíste, Goro-kun. Gracias, eso me hace feliz. Ah, Mana-chan. Así que el número de chicos con los que saliste es un grande y gordo cero. Bueno, dice que no, que eso no es verdad. Estuve o salí con un número razonable de personas. ¿No acabas de decir que nunca estuviste enamorada? ¿Cuál de las dos es? Interesante lo que dice acá. Dice, salir con alguien no es lo mismo que estar enamorada de ellos. He salido con chicos que me han pedido salir solo porque no encontré ninguna... O sea, no tenía ninguna razón en particular para decirles que no. Pero de ahí estar enamorada es otra cosa muy distinta. Y tienes razón, ¿eh? Dice, entre tú y yo, nunca me enamoré, nunca estuve enamorada de alguien antes. Tal vez haya algo malo conmigo. Algo malo, nada malo. Y la verdad que yo diría que nada malo. O sea, no tiene por qué ser malo. Sé que la sociedad de hoy y todas las cosas, ¿no? Normalmente si no estás casado o no tenés hijos después de terminar de edad, por ejemplo, te ven como un bicho raro. La verdad que no, ¿viste? Cada uno tiene su vida, uno elige cómo vivirlo. Lo único que falta que la sociedad tenga que decirte si tenés que tener hijos o no antes de... O si tenés que tenerlos en absoluto. ¿Quiénes son, viste? Para mí no tiene nada de malo. No hay nada de malo contigo, Mina-chan. Eh, Mina-chan. Mana-chan. Todos... Todos... Ah, queda medio rara la traducción que quiero hacer, ¿no? Pero todos hacen el amor diferente. No, como que todos aman de manera diferente. Todos. El tema del amor, todos se relacionan diferente a unos. La razón por la que todavía no te enamoraste probablemente sea porque ninguno de esos chicos valían la pena o eran merecedores de ese honor. Bueno, dice, gracias, me siento mucho mejor ahora. Sos tan bonito, sos tan lindo. Lindo, ¿eh? Bueno. Ahí está diciendo que le gustaría enamorarse de un chico como yo. ¡Ey, ey! ¿Por qué? Ah, porque dice, me hubiera gustado enamorarme. Y ahí él dice como... ¿Por qué debería ser? ¿Por qué es tarde ahora? ¿Por qué debería ser demasiado tarde ahora, viste? ¿Como que me descartó? No, no entendí muy bien, pero creo que fue algo así. Ok, no lo dijo en presente, lo dijo en pasado. Yo lo leí mal. Así que bueno, dice... Y si te enamoraras de alguien... ¿Cómo crees que serías? Perdón, sí, ¿cómo crees que sería? Manachana. Me pregunto cómo sería yo también. No tiene ni la mínima idea. Tal vez serías algo así como... Oh, Goro-kun. Renuncio. Estoy enamorada y... Y... Y me voy. Y me escapo. Me voy a la mierda para convertirme en esposa. No, no creo que sea nada. Yo me gusta este trabajo. Pero... Y me voy a la mierda para convertirme en esposa. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice... Dice que no cree que ya iría a un extremo así. No, que no sería tan extremo. Y dice... Realmente me gusta este trabajo. Quiero seguir haciendo este trabajo cuando sea una abuela. ¿Cómo de cómo? Incluso casada. La gente pide igual. Te sorprendería. Marima, tenés a la gran Echuko. Echuko era, ¿no? No necesitas preguntar eso. Get them, Grand Pest. Bien. Los abuelos pueden ser tu... Tu objetivo de mercado, ¿no? Como el... Su objetivo. Su target. No. Sería una aventura de negocios. Ahí un... Un club de cabaret para abuelos. Dice que soy un genio. Tengo que preguntarme... ¿Qué? Se pregunta qué clase de cabaret, ¿no? Para... Para viejos. ¿Cómo sería ese cabaret? Bueno, sí, se le ocurrió un montón de ideas, ¿eh? Dice, sería... Sería bueno tener una larga selección de sake japonés, ¿no? Y poder beberlos mucho. La comida debería ser como suave. Las chicas tendrían que llevar kimonos. Se le ocurrió un montón de ideas. Eh, bueno, supongo que... Los viejos tienen más dinero, así que... Tal vez, como que sí es buena idea, ¿no? Pero las azafatas serían todas viejas. Por Dios. Dice, cuando... Cuando sea una... Una abuela, voy a trabajar ahí. Goro-kun. Voy a necesitar tu ayuda. Déjame pensar sobre eso. Sí. Déjame pensar. Realmente... Amas este trabajo, ¿no? Manachan. Sí, lo amo Dice que es de la manera que es gracias a este trabajo La manera en la que sos Ahora Me está pidiendo que haga Como de que no escuche nada Bueno, lo voy a respetar Quiero saber el chisme Pero lo voy a respetar ¿Que no escuche qué? Eres el mejor Gorokun Te amo mucho Ahí vas de nuevo No podés Sería como Picar, como tirar fichita Seducir, no me sale, no me coquetear A un hombre así Bueno, terminamos el segundo Entrenamiento Dice, parece un buen lugar para dejar las cosas Por hoy, gracias Gorokun Lección perfecta Tal como esperaba fue perfecto Bueno, ahí dice que se olvidó que estaba entrenando Gracias Ok, gracias Lo mismo que ya hemos visto en muchas otras chicas Esos niveles, papá Bueno Entrenamiento especial número 3 con Mana Que se me está alargando más Porque encima tengo que traducirlo en tiempo real Pero bueno Bueno, dice ¿Estás lista para otra sesión, Mana-chan? Claro ¡Ay! Una última vez Un cliente normal Sí, lo de siempre Sí, no podía Ah, decía algo de que estaba feliz, creo No, me la salté Creo que eso sí fue distinto Pero bueno Ah, no Creo que es la misma de antes Porque le dijo lo mismo Bueno, no sé Hay pequeñas variaciones Pero básicamente dice lo mismo No hay nada importante Nos estamos viendo mucho Mutuamente O sea, nos estamos viendo mucho ¿Eh, Hana? Hana Mana-chan Siento como que Nos estamos Volviendo más cercanos O que nos hemos vuelto mucho más cercanos Uy, dice Es verdad Pero si ordenaras una botella de champagne Caro Champagne Podríamos Bueno, Grow dice Pero Podríamos 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 Hacernos más cercanos Todavía Tú sabes Ey, buena idea Vamos a Ahí vas de nuevo Mana-chan Casi ordeno O sea, casi hace Casi hace la orden del champagne Pero hoy quiero Quiero centrarme En Quiero centrarme En vos Generando los temas De conversación Con el cliente Así que básicamente Vos vas a preguntarme A mí las preguntas ¿Cómo? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo suena eso? Eso suena divertido Bueno, dice como una chance De desmantelar O de Desentrañar un poco Lo misterioso que somos Dice que va a tomar esta oportunidad Para tirarnos algunas preguntas Hard-hitting Como Más Difícil ¿No? Más No sé cómo decirlo Certera, personal No sé Cómo decirlo Lo que quieras Aunque Repentinamente Estoy arrepintiéndome Dice ¿Alguien que te gusta Ahora mismo? ¿Ah? ¿Alguien que me gusta? Es un secreto No tengo a ninguna Tengo a alguien Podría hacerme el coquete Si le tengo a alguien A ver Tengo a alguien ¿Hay alguien en quien estoy interesado? Bueno, dijo Ah, hay alguien Porque tarde Muy bien poco Bueno Dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Podrá ser una de las chicas del club? Eh Tengo curiosidad ahora Decímelo No, no, no Acordate que soy un cliente Normal Y eso es algo Que él puede decir Yo no voy a hablar sobre mí Es una práctica Flustrated No sé qué significa Pero bueno Eso es porque Estabas Swinging Swinging es como Como bateando Hacia las Hacia las Vallas O sea Acercas en tu primera pregunta Supongo que es una 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 expresión en inglés Que no entiendo Seguramente Sea eso Oh bueno Supongo que lo voy a tener que dejar ahí Viste Va a tener que dejar la pregunta Ahí no va a poder saber más También debe ser una expresión Eso For crying out loud Pero bueno Debe ser Por Dios No hay No No tenés alguna pregunta normal Mal para mí Uy se enojó Como que pidió Dijo objeción Y yo le dije como Objeción anulada Sería Toma eso ¿Cómo? ¿S o la M? ¿Cuál de las dos? Ya estamos Ahora está en español ¿Cómo? ¿Por qué de repente Parece un texto en español? ¿Viste? ¿Vos fuiste el que dijo Que te podía preguntar cualquier cosa? O que debería preguntar cualquier cosa Por cierto Creo que soy más de Creo que yo soy más de una S S for sadist M for masochist Uhhh Básicamente me preguntan Esto necesita traducción ¿No? Preguntan si soy masoquista o sadista Y mira mana La verdad Creo que soy un poco de las dos Diría más sadista Pero tengo el lado masoquista También Más que nada Haciendo let's plays Ustedes lo han visto Yo soy bastante masoquista Con algunas cosas Con otras no No soy boludo Cuando se excede no Pero yo diría En lo personal Yo diría una mezcla De ambas Más sadista Que masoquista Pero Una mezcla Y una mezclita Pero Ella dijo S Así que yo revésiré Pues soy Masoquista Un masoquista ¿Eh? ¿Es así? Es algo que me gusta Es algo que me gusta Es algo que me gusta Entonces Nosotros 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 En serio Estoy sorprendida Así que Disfrutás ser Como maltratado Un poquito ¿Eh? Así que Somos super compatibles Entonces Y lo festeja Y dice Yay Hay muchas cosas Que nos hacen compatibles Pregunta ¿No? Perdón No Dice Esa de todas las cosas Es lo que nos hace compatibles Pregunta Perdón Leí mal ¿Yay? Dice Eso es porque Es super raro Poder preguntar Cualquier O sea Poderme preguntar Cualquier cosa Que quiera Si ya veo ¿Qué voy a preguntarte Ahora? Por favor Que sea una pregunta Más normal Ajá Dice como que Que eso es horrible Gorokun Por lo que le dije O algo así Supongo Te estoy preguntando Preguntas Te estoy haciendo Preguntas normales Creo que te estás Burlando de todo esto Que se está divertiendo Con todo esto ¿Por qué no puedes entender Lo seria que estoy siendo Acerca de esto? Bueno Chan Bueno Lo entiendo Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo creo que va a ser El futuro de Japón? ¿Cómo? ¿El futuro de Japón? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué tal eso? Es mi mejor esfuerzo Para hacerte Preguntas serias La economía Como va súper bien Ahora mismo ¿Pero qué crees? ¿Cómo crees? O sea ¿Crees que va a seguir Yendo bien? El futuro de nuestro país We will crash No vamos a estrecharle Salga bien o mal Le voy a decir No vamos a estrecharle Cuando las cosas O sea Dice Siempre que las cosas Van bien La estrellada O sea El estrellarnos Siempre Siempre es lo que viene después O sea Cuando algo va muy bien Después viene la estrellada ¿Viste? Ya veo Ya veo ¿Y por qué sería eso? ¿O por qué pasaría eso? Claro La economía La economía va muy bien Ahora mismo Todos tienen dinero Y pueden comprar Lo que Lo que sus corazones deseen Pero la gente No tiene ni la más mínima idea De por qué Están así de bien Todo ese dinero Gratis Se está yendo Tan rápido Como viene O sea Se está yendo Tan rápido Como entra El dinero Se va Tan rápido Como entra Y eso Y eso a ellos No les importa Tanto como siga Fluyendo el dinero Así que cuando pare Y va a parar Todo el que no Todo el que no Guardara algo Todo el que no Ahorrara Básicamente Se va a morir De hambre Se va a morir Mirá Maribas hizo un análisis Socioeconómico De Japón De repente Ahí Ah bueno Dice que Miro al mundo De una manera Realmente objetiva ¿Cómo es eso? ¿Tenés una opinión Que quieras compartir Sobre este tema? Dice Que ella está de acuerdo Que cree que Bueno Que todos como que Siguen adelante O todos van Sin pensar En lo que puede pasar Después Dice que está sorprendida De que tengamos Bueno Que pensemos lo mismo Eres Como que Es una pensadora Le dice Mano Chen Ah bueno Dice como Se pregunta ¿Ya es tan tarde? El tiempo El tiempo vuela Cuando hablo con vos Mano Chen Vamos a hacer La última pregunta Que sea la siguiente La última pregunta Es la última Así que No la sobrepienses Ni siquiera Tiene que ser una serie ¿Y su pecho? Recientemente ¿Qué son? Punks ¿Qué es Punks? Habana Punks Dolores No No es normal Amiga ¿En serio? En tu pecho ¿Cómo se siente? No sé por qué Pero cuando me preparo Cuando me preparo Para venir al Club Sunshine Para trabajar Obviamente Siento Me dan esos dolores En el pecho Se van cuando Cuando llego a casa ¿Crees que estoy enferma? Debería si haber un doctor La verdad Eso no suena bien Si el trabajo Te está dando Esos dolores En el pecho Probablemente Lo mejor Sé que vayas a ver Un doctor Mano Chen ¿Y cómo lo sabe? ¿Pero cómo lo sabe? Dice Gracias Gorokun Dice No es como Pero no es como Que me estoy enfermando Del trabajo Por el trabajo O algo así No es nada No es nada Como eso Pero ¿Cómo lo sabe? Nada Puedo decir que Realmente amas tu trabajo Mano Chen No juegas que se está enamorando de mí No tiene que ser otra cosa ¿Estás bien? Tal vez deberías Tomarte el día libre Esta noche Tomarte la noche libre No tomarte el día libre Esta noche Mi traducción en vivo Pesta Bueno No más práctica por hoy ¿Cómo está tu pecho? No Creo que se fue Perdón por preocuparte Bueno Eso es un Me alivia Dice Bueno Entonces veamos Lección perfecta Sí Lo mismo de siempre Sí, sí, sí Lo mismo de siempre Me preocupa un poco El dolor en el pecho Que tiene Pero bueno Y listo Bueno Cita con mana En los darditos Muy bien Otras que no entiendo Además que las busco Y algunas las aprendo Otras las busco después Porque la verdad Que no entiendo La traducción literal Hay que hacerla en contexto Algunas palabras No tienen sentido Si las acarrás aisladas En fin Que es todo un labor El tema de la traducción Y más en tiempo real Es más jodido De lo que parece Pero bueno A ver Ya Bien Ya Bien, bien Casi, casi En el negro Las tres Pero bueno No se puede Todo en esta Vida Bien, bien, bien Mira a la mana Con su vestidito Plateado Bueno No estuvo mal La subestimé un poco No le voy a mentir No creí que iba Que iba a alcanzar Prácticamente Me alcanzó Quedó 10 puntos Atrás de mí No me tengo que confiar No me tengo que confiar Con mana Uy, metí los tres En el centro Oh Treen the block Ven cuando Makoto No me puede Hackear la PC Cuando no está Activando el virus Así me va Así juego yo realmente Pero bueno Ustedes no me creen Ustedes me difaman Pero acá ven la realidad Acá ven la realidad Papus Y mamos Y Makoto Como lo quiero a Makoto No Bueno Un pequeño Otra vez 420 Un otro juego En otro En otro Entrenamiento Que también Llega a 420 420 Enciéndemelo Y Para casa Mana La acción ha sido Perfecta Sí Gracias a ti Ya sé cómo jugar Mejor a los dardos Es increíble Corocón Listo Nice Entrenamiento Número 4 Con Mana Bueno Vamos de nuevo Mana-chan Sí Como la última vez Sí El cliente No sé qué Bienvenido a ver No sé Ya lo habíamos leído También Básicamente Dice Dice lo mismo Cambia tal vez Alguna La última frase Pero No cambia mucho Dice como que Que hace calor Acá hoy No sería perfecto Un poco de champagne Ahora mismo Ah Vamos No está No hace tanto Calor O sea No Sí como que No está tan caliente No hace tanto calor Podéis guardar El producto O sea Como que puede Que puede guardar Como Esa táctica ¿No? De hacer que Que compremos productos Para los reales clientes Para los clientes reales No hacérmelo para mí ¿Viste? Lo de Product Bash Supongo que será como Hacer que el cliente compre ¿Viste? Sugiriendo Manipulaciones Como la que intenta Hacerme a mí Dice que Sería una mejor Que hubiera sido Que ella creyó Que iba a ser una mejor Práctica para ella Si ella se queda Si ella se queda Atascada Creo Con como normalmente Interactúa con sus Con sus clientes Además tenías Así que Esa era la razón De verdad Sabés que el agua Es gratis Manachan Si no No tiene muchas cosas Para el champán Pero bueno Eso me recuerda ¿Qué te hizo trabajar En el En el cabaret Para comenzar? ¿Qué te hizo Que comenzara a trabajar? Si querés Me pregunta Tengo que decirte Bueno Si prefieres No decirlo No tenés por qué No voy a No voy a meterte presión No voy a presionarte Con eso Dice Tal vez Quiera decirte Lo quiero que conozcas Acerca de la verdadera A mí Como La verdadera Yo Creo Ya veo Que está como Alguna cosa así Tan traducida A las pequeñitas Y otra no Bueno Dice Cuando Cuando era una estudiante Era como El promedio Era como Tu promedio Una chica Sin nada Que destacar Que podía encontrar Algo de cualquier lado Dice que Sus notas Eran malas Que O sea Que sus notas Eran bajas Con La mitad De Pero lo menos Supongo que De la mitad Lo que sería La nota media Era Como Por ahí Como muy por debajo Y que los chicos Ni siquiera le daban Una segunda mirada Como No era atractiva Por decirlo así Era una chica Que no tenía Nada sobresaliente En gota foto Qué hijo de puta Sin presión Está bien Otra vez No hay presión No hay obligación De seguir Con esto Si no Me agradece Pero Pero Me ha encontrado Y me ha encontrado Que Club Moon No Tsukiyama San La descubrió Que ahí fue Cuando La descubrió Y Y él le dijo A ella Que era un diamante En bruto Básicamente Y le pidió Le preguntó Si O sea Le pidió Si Le preguntó Si ella quería Trabajar En un club Sería Sería como Que no tiene Nada Que no tiene Nada Destacable La palabra En español No No me viene La La palabra Como sería En español Desapercibida No Otra palabra Bueno No me sale No No se me viene En la mente Cuál sería La palabra Bueno Así que dice Que Que trabajó En el club Que pasó Cada día Investigando Este Cómo Cómo maquillarse Cómo hablar Qué ropa llevar Cómo sonreír Todas esas cosas Cómo ser una zafata Básicamente Y ahora dice Y un día Me di cuenta De que era La chica Número uno Del club Luna Esa chica Que no tenía Nada Que no Que no Que no era Nada Básicamente Que era Una 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 Chica Cualquiera Que podías Ver por la calle Sin nada Destacable Era la Número uno Del club Luna Y dice El club Luna El cabaret Me cambió Cambió mi vida Por eso es que Trabajo En un club De cabaret Trabajar en un club Es mucho Trabajar en un club Es básicamente Mi vida entera Es toda mi vida Dice Nunca le dije esto A alguien antes Es como medio Avergonzante Se avergüenza un poco Thanks for sharing Eso fue valiente Eso fue Hay que tener valor Para decir lo que acaba De compartir Bastante Bastante íntimo Se vulneró bastante Al decirme eso Pero bueno Dice que es muy valiente De su parte Decírselo Haberlo contado Bueno Dice que Somos Somos Un hombre extraño Un hombre raro Y que no cree Que nunca antes Haya conocido Alguien como nosotros Antes La redundancia Con el antes Que se supone Que significa eso Bueno Dice como que Ella también Tiene cositas raras Sos una en tu clase O sos una Algo así Que es distinta Que es rara También Ah bueno Dice Somos Somos ambos raros Somos compatibles No Una pareja No sé Somos Compatibles Hechos Bueno Una ciudad loca Sería No sé que sea Una referencia Algo que no entiendo Que puede ser Ahora que sé Que tan importante Es el trabajo Para ti Pero hay algo Que quieras Ser en el futuro Tenés Sueños Ah bueno Dice No es un sueño Para mí Personalmente Pero me gustaría Que trabajar En un club De cabaret Que en un cabaret Fuera aceptado Como una profesión Válida Por la sociedad ¿Aceptado? ¿Qué querés decir? Dice Bueno La mayoría de la gente La mayoría de la gente Ahí fuera Ven este trabajo Como solo jugar Ahí Hacer dinero Bebiendo Y entreteniendo A los hombres Pero eso No es lo que hacemos Las chicas Que trabajan En el cabaret En un club De cabaret Todas trabajan Muy Muy duro ¿No? Selling your body Yo entiendo Las opciones Que me da este juego Beber no es fácil Pero hermano Mejorándose a sí mismo Sí O sí mismo Sí Ustedes trabajan Realmente duro Para mejorarse a sí mismas Para mejorar Bueno Y dice Que tenemos razón Dice Cierto Para proveer Para darle A nuestros clientes Una experiencia divertida Tenemos que trabajar En nuestra experiencia En cómo nos vemos Como también En nuestras En nuestras habilidades De atención Dice Para tener Conversaciones Divertidas Como que Tienen que estar Al tanto De los eventos ¿No? De la actualidad Para poder sacar tema Y de todo tipo De temas ¿No? También No es fácil Claro Yo he visto Como todas Ustedes Chicas Como todas Las chicas Trabajan duro Bueno Dice Me gustaría Pensar Que tenga Un entendimiento O sea Que entiende Él Eso Mejor que la mayoría No sé Si dijo Que le gustaría Entenderlo O que Le gustaría Pensar Que él Lo entiende O que Le gustaría Entenderlo No sé Porque puedo Traducirlo mal Eso Dice Me hace feliz Escucharte Decir eso Dice Hoy tuvimos Una charla Seria Se siente Un poco Abatida Como que Está cansada No te culpo No sé Qué significa It goes without saying No sé Qué significaría La expresión Pero bueno Dice Que Que puso Que Como que Pone un montón De pensamientos En su vida Si estoy entendiendo bien Pensamientos O reflexiones En su vida Creo Tranquilo Bien Bueno Supongo Pero esto ¿Qué significa Un like me? Como que No es ella Como que Que esto es totalmente Fuera de ella Como que no es Lo que ella suele ser O como ella es Pero no entiendo ¿Por qué Reaccionó así? Te pusiste seria O lo entendí mal O sea Como Como que ella no suele ser así Y me pide perdón Lo que no me gusta Es que me haya pedido perdón Por ser así Pero bueno A mí me gustó Que se pusiera seria Viste Me alegro De que De que De que Pudiera conocer Tu lado serio Hoy Si No tiene que disculparse Me gustó la conversación Incluso Me gustó la conversación ¿Es un poco eso bueno? 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 Bueno Terminamos la práctica De inglés Del día de hoy Bueno Ya lo paremos ahí Gracias Gracias Sí Buen trabajo Dejame ver Leclober 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 Me olvidé Todo el efecto Que estaba Checking On Your Scale So You Run With It Si Lo mismo Bien 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 Vamos Que falta Poquito Bien Cita con Mana En la Disco En el Mejorre Muy bien Vamos a ir a Salir a practicar Las citas A ver Creo que lo suyo Será que vayamos a una de esas discotecas Que se han puesto de moda A la disco Suena divertido Vamos a bailar Vamos a bailar I'm gonna make her mine Quiero hacerla mía Vamos Vamos A mover ese esqueleto ¿Está bien esto o si? Está bien Perfecto Ay mani Me puse muy greedy con los puntitos Vamos a ir want to Me distrajo Que uso la habilidad Y me distraje, puta madre Uy, puta madre No Hermano, es que me mareó ¿Dónde empieza, boludo? Bueno, igual le gané Le sirvió por el culo Pero le gané Es lo que importa, ¿no? Ay, tres estrellas Pa' tu casa, mana La manqué al final, pero te gané igual Porque jugaste peor La práctica de hoy ha sido perfecta ¿Has pillado ya el meollo de la cuestión? Sí, bailar es muy divertido Y he aprendido un montón Bien, bien, bien Ah, quedó uno más Perdón, me dio el patatus No, miren los fans que tenemos Es que yo en serio no puedo Bueno, último entrenamiento especial con mana A ver cómo termina esto Bueno, mana-chan ¿Estás lista para, bueno, otro más? Otro entrenamiento de esto Sí Lo mismo a lo que veo Sí, lo mismo Ya ha pasado O sea, ya hace un tiempo Supongo, ¿no? Ya hace un tiempo que Que viniste a trabajar a este club ¿No es cierto? El tiempo vuela Dice, sí Vine aquí después de que las cinco estrellas Se fueran a la mierda, ¿no? Pero ya se siente como Se siente como si fuera ayer En realidad fue hoy Porque hoy mismo pasó Pero bueno Claro, Sotenbori Se siente como un lugar más pacífico Más tranquilo Sin esos tipos Eso, eso, eso seguro Bueno Bueno, dice que Que estos días, ¿no? Esos días Estos días los Los clubs están compitiendo Con sus propios Con sus propios talentos, ¿no? Con sus propios méritos Y eso es bueno para toda la ciudad Compete Y bueno Dice Estoy de acuerdo Así que dime Competidor Majima ¿Cómo te sentís Ahora que todo eso ha terminado? I'm bored, ¿no? You elevate us Sí, como no Y nos hizo mejorar, ¿no? Con vos de mi lado Tengo la confianza De vencer O de tomar O de conseguir cualquier club De darle De perrito A cualquier club Somos prácticamente Invencibles ¿Qué pasa? No digas eso Es embarrassing Como que la vergüenza O que la vergüenza ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué eso te hizo enojar? ¿Por qué te puso de malas? No, no No me jodas No me jodas No me jodas Dice No, no estoy enojada Solo me siento Como que Divertida No pasa nada Olvídalo No me jodas No me jodas Que como Yo le había dicho Lo de masoquista Y ella sadista Cuando Cuando algo Le digo que le gusta Le sale como La sadista De adentro Se enoja Como que me quiere No, no No quiero creer Que va por ese lado Quiero creer que no ¿Comiste algo Que no te gustó? No 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 lo hice Bueno Creo que tiene que ver Por el lado Masoquista Pero bueno Eso me recuerda Dijiste antes Que Que te empezabas A sentir como Enferma Bueno Que le daban Esos dolores En el pecho Cuando Estabas viniendo Al trabajo ¿Están las cosas Mejor ahora? No El dolor En mi pecho Se pone peor Día tras día Ahora tengo Esos dolores En el pecho Incluso cuando Estoy en casa Solo pensando En el club Eh Si Esto está empezando A sonar realmente Serio Mana-chan Me pregunto ¿Qué lo estará causando? ¿Has visto un doctor ya? Uy Dice que fue el doctor El doctor en el hospital Le dijo Que no podía averiguar El motivo La causa De ese dolor Y le dijo Que su cuerpo Estaba en perfecto Estado de salud ¿Es psicológico? Tal vez es psicológico Solo Solo como Que intenta adivinar ¿No? Pero debe haber algo Relacionado al club Que te está causando Ese dolor En el pecho Dice Yo también Yo también lo creo Pero de nuevo Amo mi trabajo Parece que Que ama todo En el trabajo Que hay cosas Que ella ama Que le encantan No cosas malas Bueno Dice Que si siente dolor Que le avise Que le haga saber Eh Ay mi La va a sacar ¿No? Supongo que quiere decir No entendí muy bien A qué se refiere Uy Dice Bueno Acá está tu oportunidad Para darme una crítica Mana-chan ¿Lo estoy haciendo bien Como Como dueño? Tengo mi leve sospecha De que es el dolor En el pecho Tengo la leve sospecha Tengo la muy leve sospecha Pero bueno Ya dijo Que nunca había estado Enamorada Tal vez Bueno Me la vuelo Me la veo venir Pero bueno Dice Claro Hacés tu trabajo bien Gorokun Uy Dice que podría ir Como Toe to toe Se refiere como Mano a mano ¿No? En realidad La traducción es pie a pie Pero vamos a decir En términos Que entendamos nosotros Como que podríamos ir Mano a mano Cabeza a cabeza Con el club de luna De Tsukiyama O sea En realidad Lo destrozamos Cabeza a cabeza No Ellos me comieron a mi La cabeza No estoy seguro Si eso sería bueno o malo Si eso sería bueno o malo Bueno dice que Tsukiyama Era una persona Muy competitiva Y que hizo Cosas malas Pero que era Realmente bueno En su trabajo Si supongo que Tenés razón Si no El manejo El cabaret Más top 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 El mejor de todos En su tiempo Y después de todo Bueno Bueno ahí Se disculpa Y dice Perdón Trabajo para vos Ahora Así que debe sentirse Raro Que diga cosas buenas Sobre Tsukiyama San ¿No? ¿No? ¿No me complimentan? No es bien Vamos a juguetear un poco Estoy un poco celoso Oye oye Eh si Se siente como que Estás hablando Eh Sobre un ex Que tal un poco De consideración Por mis sentimientos Acá ¿Por qué te reís Mientras te disculpas? Y lo seguís Haciendo No me podés decir Que no te estás Riendo Está como De un humor Particular hoy La señorita Mana-chan Dice Hablando en serio ¿No? Ahora sí Hablando en serio Eh Creo que sos Un chico increíble Un chico Un chico hermoso ¿No? Goro-kun Me alegro De que pienses eso Mana-chan Pero ¿Qué es hermoso Sobre mí Especialmente? Específicamente Me gustó Me gustó El corte Dice Eh Como de Mirás Mirás No Mirás Todo lo Como los verdaderos Personales La verdadera personalidad Se diría Como el verdadero Este Las verdaderas personas No 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 el Personaje O la Empresa Sino La La verdadera Esencia Creo Si estoy Entendiendo Bien ¿No? Dice Interactuás Con todas Las chicas Acá Con Amabilidad Y sinceridad Creo que eso es realmente hermoso No creo que eso sea nada especial Ya sabes porque Todos son importantes Todos son importantes para mí Claro Todos estamos acá por el trabajo Pero creo que ¿Cómo? Some kind of Some kind of fate Creo que un tipo De suerte O destino No sé Nos trajo a todos Acá juntos Para mí personalmente Cuando conozco a alguien O yo personalmente Cuando conozco a alguien Creo que Bueno dice Creo que Todo lo que puedo hacer Eh Eh O sea Dice como que Eh Cuando él conoce a alguien Que él cree Que lo Lo que Todo lo que él pueda O lo que él quiere hacer O lo que intenta hacer Es hacer su vida Un poquito mejor Aunque sea Eh Verdad Le dice Aunque sea un poquitito mejor No No lastima O no No pierdo nada Por intentarlo Oh Dice Eh Creo que es por eso Que todos alrededor tuyo Te aman Gorokuni Todos me aman Mmm Uh Dice Yep Yep Mucho Yo también te amo Bueno No me puedo sentir mal Acerca de eso No Terminamos Con lo buena que estaba El loop en English Y las lecciones de inglés Gratuitas Bueno Creo que vamos a parar acá Gracias Gorokun Si Buen trabajo Así que veamos Lección perfecta Bueno 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 Manachan Creo que Podemos Llamar a esto Hoy No Nuestra última Nuestro último Entrenamiento especial Bueno Ahí dice Practice Lesson Lección de práctica Gracias por todo tu trabajo Duro ¿Qué? ¿Ya terminamos? Quería hablar más Quería hablar más Con vos Gorokun Una cara triste Como esa Ah bueno Dice Una cara triste Como esa Cuando el tiempo Se acaba Va a poner a tus clientes Como On cloud nine Supongo que significa Como que lo mandas A los cielos ¿No? Como para que quieran Extender la sesión Por la cara triste Que pone Bien hecho No lo hizo No lo estaba Haciendo de práctica Maggi Man Era cara triste En serio Quería seguirte hablando No casas Un amigo ¿Qué pasa Mano-chan? Dice Como una recompensa Para nosotros ¿No? Por toda esta práctica Vamos a Vamos a una cita Después de esto O sea Salgamos Tengamos una cita Una cita Bueno Supongo que tenemos Un poco de tiempo Claro Yey Tatsatul In Ven O sea Como eso O sea Como que ya está Como que Como que la cita Ya está armada ¿No? Dice que Me voy a preparar Y te veo después Claro A ver A ver La última secundaria De nuestras zapatas Vamos a ver Cómo termina esto Yo tengo la teoría Que el dolor en el pecho Es que se enamoró Oh Está traducida Mirá La misión está traducida Oh Que frío hace No me extraña Que las chicas Lo paséis tan mal Con esas puñeteras faldas Que os ponéis Es lo bueno De ser un chico Ya Gorocun Pero es el precio A pagar por ir a la moda Y ya sabes Lo que dicen Para lucir Hay que sufrir Y yo quiero lucir Como una reina Por supuesto Alteza Pues aquí me tiene Para servirle Espléndido Gorocun De amor y ramen Pues ya que vamos A tener una cita Dime ¿Qué te apetece hacer? ¿Tienes algo en mente? Manachan A ver Esto está Qué bueno que está traducido Porque la verdad que No puedo ponerle la voz No puedo hacer las voces De los personajes Y a la vez traducir No me da el cerebro Por ejemplo Pues No ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al reflejo De la guayeta? No ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al agua Allá atrás? Alto miedo Bueno Pues no Solo con pasear contigo Ya me estoy divirtiendo Me está distrayendo Mucho el agua Allá atrás De acuerdo Pues entonces Paseemos un poco más Y después vayamos A comer algo calentito Buena Buena idea Quiero ramen Ramen Vale ¿Qué pasa? Me vuelve a doler el pecho Joder ¿Estás bien? Me aprieta el pecho Y me cuesta respirar Vale Siéntate aquí Iré a buscarte algo de agua Muy bien Está majo No lo entiendo Cada vez que estoy con él Me pasa lo mismo Me cago en la puta Man Ey nena Estás que rompes Gilipollas Misógino ¿Qué haces ahí solita Pasando frío? ¿Por qué no vienes con nosotros Y entras en calor? Oh no Lo siento Estoy esperando a alguien Seguro que no va a venir Además me he enamorado de ti Nada más verte ¿Qué te parece si te doy algo Gordo Y calentito Para que te entretengas? No Cabaret de Sotenbori Con lo buena que está No me extraña Oh de cielo ¿De verdad es una zafata? Pues qué tal si nos das el servicio VIP Un club de cabaret No es lugar para gamberros Como vosotros ¿Prefieres que hagamos esto Por las malas? Mi amigo Te lo está pidiendo amablemente Con lo que eso le cuesta Qué tal Si le recompensas Por lo que se está esforzando Yo Deja de hacerte la digna No eres más que una puta barata Justamente lo que dice El típico machito pajerín Cuando la tipa le dice que no Que es una puta Que es una gol Curiosamente Lo que le da rabia al tipo No es que Supuestamente En su descripción Sea eso Sino que no lo sea con él Pero bueno Curiosa La ironía De estos pajeros de mierda Pero bueno Lamentablemente el mundo Está lleno de esto Cuidado cielito Estás enfadando en mi colega ¿Qué tiene de malo Que pasemos un buen rato? ¿Eres la chica más guapa Que he visto nunca? Joder que sí Venga nena Hasta te invitaría a cenar Con eso bastará Para que nos invites A tu fiesta de pupitas ¿Verdad? ¿Cómo se atreve esa? Habla más alto Puta barata O es que nos vas a pedir Más dinero Serás Oye ¿Qué pasa aquí? Uy sonrió Sonrió y todo Qué bonito ¿Y tú quién cojones eres? Esta señorita está conmigo Y por lo que he oído Me parece que le debéis Una disculpa ¿Quieres que me disculpe Con una furcia? ¿Tú eres gilipollas O qué te pasa? ¿Qué coño acabas de decir? He dicho que no pienso Disculpal Disculpalmer Con una ramera Estas malditas putas Se abren de piernas Ante el primero Que les enseñe algo de dinero Que le jodan Ahora sí que las cagados Subnormal Ser azafatas Un trabajo más que digno Así que cuando un gilipollas Empiece a echar mierda Sobre algo que no tiene Ni puta idea Se mete en un lío De mierda Un corocón Pero de qué va este puto tuerto Creo que vamos a tener Que partir de la cara Eso Y luego le daremos Lo suyo A esa puta de mierda Voy a barrer el suelo Con vosotros Putos neandertales Matones callejeros Ay Cómo la voy a pasar bien Con estos hijos De recontra mil puta Ala Tenía equipada No Esto no tengo balas Lamentablemente A escopetazo limpio Papá Pajeros de mierda Qué rico Este cabrón es muy duro Cómo ha podido ganarnos A los dos Oye No me dejes tan solas Con este monstruo Espero Goro Kun ¿Estás bien? Sí Yo sí ¿Y tú? Por supuesto Pos supuesto Eran unos mierdas No me han hecho Ni un rascuño Menos mal Pero gracias por preocuparte No debería haberte dejado sola Malachal Lo siento No No te disculpes No ha sido culpa tuya ¿Cómo te va el pecho? ¿Ya te encuentras mejor? Oh Eso Te había traído algo de agua Pero se me ha debido caer Por culpa de los gilipollos Eso Pero no te preocupes Te traeré otra botella enseguida Oh Pero eso significaría Volver a dejarte sola La mala idea Tengo que pensar Cómo lo hago No Goro Kun Muchas gracias Pero No te preocupes No necesito agua ¿Estás segura? Bueno Viendo cómo te ríes Sí que parece que ya te encuentras mejor Es que ya lo he descubierto Ya sé que me causa el dolor en el pecho Ah sí ¿Y es algo serio? Serio es Pero nada es mortal La causa estaba a mi lado todo el tiempo Sí Se enamoró Serio pero no es mortal Y la causa estaba a tu lado todo el tiempo ¿Es algún tipo de acertijo? Eres igual de despistado que yo Muy bien ¿Qué tal si vamos a por ese ramen? ¿Qué me prometiste? Oye un momento Ahora no me dejes con la intriga ¿Qué era lo que te causaba el dolor en el pecho? Bueno Verás No te lo voy a decir Pero qué demonios Yo voy a pedir Tonkotsu y tú Goro Kun Déjame pensar Creo que Shio Buena elección Sí señor Bueno Creo que estamos en posición de decir Que el dolor en el pecho Era que por primera vez Mana se enamoró Y de Majima De su jefe Por Dios Por Dios Bueno Ya con esto Terminamos absolutamente Todo Todo lo que tiene que ver con el cabaret Tenemos absolutamente todo Bueno acá me falta comprar Nomás la ropita de mana Pero prácticamente ya está hecho Y terminamos todos los logritos Además de Del minijuego Así que todos los entrenamientos Todas las tramas secundarias De las chicas Todo Todas las misiones Así que bueno Un bidete Bastante largo Este Pero bueno Es más que nada Adicional Por si querían saber Más de De las chicas Ver los entrenamientos Las misiones secundarias Que tienen Que Se echan un par de risas En las misiones Pero bueno Ya está Con esto terminamos Ha sido un poco Cansado hacerlo Me alegro Haberlo hecho Grabado en un stream Porque si no hubieran Había tenido que comerse Un montón de sesiones De minijuego Que Era básicamente Dejarme ganar Para que pasara Más rápido el tiempo Pero El mínimo tiempo Que hay que esperar Es tres minutos Sí o sí O sea Es un poco cansado Esperar Tres minutos Para una sesión Tres minutos No Es un poco molesto Así que me tuve Que tomar descanso Porque me quemé bastante Pero bueno Gracias a quien Se tomó el tiempo En serio De verse Todo este capítulo Adicional De let's play Con puro Con puro lore De chicas Y misiones Gracias a quien Se haya tomado el tiempo Y si se toman el tiempo De comentar Más gracias todavía Doble de gracias Muchas gracias gente Por haber llegado Hasta acá en el videíto Muchas gracias Y bueno Creo que no dicen Nada más ¿No? Ah Podemos rever Los entrenamientos No me interesa Podemos verlos de nuevo Hacerlos Pero no me interesa Así que bueno Gracias gente Por haberse visto Este capítulo adicional Iba a decir de relleno Pero así no Capítulo de relleno Por decirlo así De De Yakuza 0 Creo que no Es falta de respeto A lo interesante Que ha estado A lo entretenido Así que no Relleno no Capítulo extra Adicional del let's play Así que muchas gracias Y nos estaremos viendo Cuando nos veamos Chau chau Si ya se Chau chau